Un vestido muy viejo, bastante desalineado. La nena tenía una muñeca en sus brazos y claramente quería jugar. Cuando se dio vuelta y me miró, pude observar que tenía la mitad del rostro quemado. Por supuesto mi reacción fue asustarme. En el momento entendí que tenía que ayudarla con mi rezo a que vaya hacia la luz y me desperté. La anécdota quedó ahí hasta que un par de años después, hablando con mi prima, me cuenta que en la época donde en Brasil había esclavos, esas eran casas de pescadores y se habían incendiado. Y ahí reconstruyeron la casa donde nosotros paramos. El año pasado, esa misma habitación le tocó a mi cuñado con su mujer y su hija de dos años. La nena se despertaba por las noches llorando mirando hacia el placar y en ocasiones hablaba sola. Esa es mi historia sobre la nena. Estoy en vivo en mi cuenta de TikTok, también ahora transmitiendo estos minutos en Héctor Locutor. Síganme ahí en TikTok, Héctor Locutor. Seguime en TikTok, ahí estamos conectados. Antes de seguir con el próximo amigo, voy a dar un entrenamiento de locución que va a ser para el año que viene. Pero quiero decirles que va a ser el único que voy a dar el año que viene porque el de este año ya se agotó. Empiezo en agosto pero no tengo más vacantes. Entrenamiento destinado a locutores, locutoras, periodistas, personas que quieran rendir el examen de ingreso, estudiantes. No hay edad ni límite para arriba ni para abajo. No hay ningún requisito que te deje afuera para vos que sos emprendedor, que querés aprender técnicas de comunicación para videos de Instagram o vivos de YouTube. Bueno, te podés anotar. Va a empezar en marzo del 2024. Es como el Lollapalooza de los cursos de locución. Es por Zoom. Podés cursar desde cualquier lugar del país o del mundo. Pero me quedan 28 vacantes de las 50 que había. Si te interesa, mandame un mensaje privado por Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí te mando toda la data. Hay una historia destacada en mi Instagram que dice cursos. Tiene un link de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp. Puedes meterte en mi Instagram, Héctor Locutor OK. En Héctor Locutor OK te metes ahí, en ese link, en ese grupo de WhatsApp. Estoy yo también y te paso toda la información para que te anotes al entrenamiento de locución de marzo del año que viene. Parece que falta un montón, pero te digo, pasa volando el año. Walter, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Bienvenido. Acá te habla. Bueno, gracias. Bueno, te escucho. Adelante. Sí, yo quería contar una historia, bueno, de hace, te diría, cuatro años atrás, más o menos. Este, estuve viviendo en Ibicui, provincia de Entre Ríos. Es un pueblito que linda acá, a Buenos Aires, unos 110 kilómetros, más o menos. Y, bueno, resulta que, bueno, tuve una vivencia, la verdad, bastante, bastante enromada, porque yo venía de un lugar, si bien de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero no se han visto cosas, nunca había tenido vivencias como la que tuve ahí. Era una casilla, una casilla de madera, era la escuela número 10 que estaba en el puerto de Ibicui. Y, bueno, ahí me dieron para vivir. Yo fui a hacer unos trabajos y me dieron para que viviera ahí, en ese lugar. Y, bueno, cuento, la verdad que la pasé, no sé, la pasé bastante mal, en el sentido que yo, era cuando yo me iba a dormir, ¿no? Bueno, como era todo madera, eso estaba sobre una plataforma, cualquier cosa que me hubiera caminando o algo, se sentía, incluso se movía. Si bien al lado había un vecino, pero ese vecino, un hombre grande, se acostaba temprano a dormir, y no había otro ruido más que lo que yo pudiera tener ahí en la casa. No había perros, no había nada. Y, bueno, cuando sigo, se movía completa la casilla. Y una casilla gigante, porque no había manera de que, la más que nadie, yo, incluso caminaba y hacíamos de todas maneras para ver si la podíamos mover. No, nada. Y, bueno, después ya empezó a incrementarse, ya cada vez peor, ya después se apagaba la luz de la pieza, y tenía una cortina así entre medio, y había un pasillo que era donde los niños, en ese tiempo, formaban y hacían, por ejemplo, actos y todas esas cosas. Era un saloncito grande ahí, y ahí se escuchaban cosas. Y yo levantaba, la verdad, asustado. Si bien asustado, no sé si decía asustado, ¿no? Porque yo sabía que no eran nada, nada, no eran personas que andaban ahí, sino entidades o esas cosas, ¿no? Bueno, y una noche, ya, como que yo me había escurtido, y bueno, no había arbolices, yo estaba cansado, el otro día me tenía que levantar temprano, y yo decía, no, si sigo en esto, me voy a tener que ir. Y bueno, lamentablemente, lo que yo ganaba no me daba para pagar un alquiler. Claro. Y tenía que estar en ese lugar. Y bueno, tanto, tanto que hablando con un vecino de ese lugar, ¿para qué me habrán dicho, no? Porque yo capaz que a una persona no le tengo miedo, pero esas cosas me ponían mal, porque yo sabía que era lo que no podía ver. Y bueno, medio como que me chinché, digo, bueno, no me voy ahí. Y ese vecino me contó que ya le escuchaban cosas, y que sí, que mucha gente había estado ahí, y cuando era escuela, bueno, y después, o sea, la escuela la hicieron en otro lugar, y yo lo prestaba, no decía persona, ¿no? Conocido, iban rotando gente, pero nunca había nadie estable en ese lugar, siendo que era un lugar tan lindo que se podían vender cosas. Yo calculaba que algo había, ¿no? Bueno, una noche, pongámosle a dos meses más que yo había estado viviendo, dos meses a partir de ese tiempo, yo estaba la luz apagada todo, y veo como un vislumbre así en ese pasillo que daba al baño, de los chicos que en ese tiempo, ¿no?, que iban a la escuela, y había dos baños, y había uno que también se veía luz, que se prendía luz y no había nadie. Bueno, y pasó por, así como si fuera, ¿no es cierto?, la ventana que yo estaba acostado y estaba todo oscuro, veo una persona delgada, de camisa blanca, lo digo así, de camiseta blanca, y pelado, así que pasó para al lado del baño, y bueno, pensé en ese momento, no sé si era un hombre que había por ahí que le decían pito de apodo, y yo capaz que se ha metido, porque él tenía llave de lugares por ahí, capaz que tiene visita, y se metía dentro del baño, porque hasta ahí yo ya no podía creer que podía ser una aparición, que la podía ver. Claro. Bueno, y lo que cuento, lo cuento así tan, ¿no es cierto?, medio, porque no, 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 son cosas que no me han olido más, son cosas, la verdad, que... No, me imagino, te marcaron, te marcaron. Gracias, Walter, te mando un gran abrazo, che. Bueno, bueno. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, bueno. Hasta la próxima, gracias. 10 y 16, él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, el domingo la rompió con su disertación acá en la noche paranormal, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen martes. Días invernales, como tiene que ser para esta época del año. Noches. Como tiene que ser, y además, ya con tu... con evento, con cumpleaños de por medio, bueno, ya estás en tu mejor momento. Sí, hemos empezado un nuevo ciclo y lo vamos a aprovechar a pleno. Oye, ¿tenés una actividad el viernes? ¿Querés contarle a la gente que tiene que ver con el fenómeno OVNI? Bueno, sí, en realidad lo organiza un grupo de investigadores del fenómeno OVNI, algo que se hacía antes de la pandemia, ahora vuelve a hacerse. Se llama el café OVNI lógico. Es buenísimo. Sí, sí, porque en este caso se va a hacer en un tradicional restaurante, pero ahí lo vamos a convertir en bar para que alguien pida un café, una cosa así. Nos vamos a reunir 18.30, el viernes este que viene, en las cuartetas. Mira qué bueno. La avenida Corrientes, obviamente. Exactamente. Los que nos interesa hablar del tema OVNI y hacer preguntas y contar las experiencias de cada uno, las investigaciones, voy a presentar ahí mi nuevo libro, el que ya hemos hablado acá en el programa, ¿qué hay detrás de los OVNIs? Es algo de entrada libre y gratuita, cada uno se paga lo que va a consumir. Eso sí, no invitamos, cada uno se paga lo que va a consumir, 18.30 horas, bueno, para estar un par de horas y conocernos, conversar, bueno, el que quiera llevarse el libro se lo llevará también. Y retomamos entonces esto que se llama café OVNI lógico, que dicho sea de paso, es una actividad que se está haciendo en todo el país, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. En Rosario, en Mendoza, en Capilla del Monte, en Mar del Plata, en distintos lugares, la idea es esto, reunirnos los que nos interesa el tema, los investigadores y los aficionados al tema, los interesados, aquel que ha tenido alguna situación, que ha visto, que ha visto aterrizar, que dice que vio una entidad extraterrestre, bueno, lo mejor es que nos reunamos y conversemos. A propósito del tema OVNI, también este sábado en el Mano a Mano Paranormal a la medianoche en mi canal de YouTube, Héctor, en Arroba Trasnoche Paranormal, Arroba Trasnoche Paranormal vas a estar, ¿eh? Porque vamos a grabar el viernes, le cuento a la gente, justo vamos a grabar antes de este encuentro que va a tener Antonio, vamos a hablar del tema OVNI también, Antonio. Sí, y voy a agregar algo. Acuérdate de los expedientes secretos X, X-Piles. Bueno, muy bien, pero ¿quién ha visto un expediente secreto? Vos. ¿Quién ha visto informes de la CIA, de la FBI? Vos. Los vamos a mostrar en el Mano a Mano Paranormal. Espectacular. Vamos a mostrar informes, pero enviados por la CIA, por la FBI, los vamos a mostrar por primera vez en la Argentina. Bueno, hay un super plan ya armado para este fin de semana. Antes de abrir el consultorio, ¿cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? Para escribirme lo mejor es que me escriban directamente a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Repito, 11 49 49 28 50. Y si lo que les interesa es conocer todo lo que estamos haciendo, los libros, los cursos, a los investigaciones, visiten nuestra página web, que es antoniolaceras.com. Bueno, vamos a abrir el consultorio, pero antes, ¿me bancás un minuto, Antonio, que tenemos una tanda comercial y además espacios cedidos a partidos políticos y después nos metemos de lleno en el consultorio? Y es que si no te banco este minuto, no tenemos el programa. Muy bien, Antonio, entiende. Bueno, son años, son años. Exacto, adelante. Con la tanda preste la atención, consuman los productos que ahora van a escuchar. Estás en Frecuencia Martes. Estás en 101.5. La POP Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero a la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia. A las seis de la mañana. El único sentido que tiene la vida es el del humor. Mañana de Sol. Roberto Pettinato. En la POP. Encende la radio, hacete un café, unta una tostada y te preparás para ser feliz a la cera mañana, para cambiar el mundo. Mañana de Sol. De lunes a viernes a las seis. Roberto Pettinato está en 101.5. 5. La POP. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo. Más crecimiento. Hay más Argentina. Aerolíneas Argentinas. 101.5. La POP. Espacio gratuito básico por la Dirección Nacional Electoral. En la PASO necesitamos tu voto. Barcero Raval, el presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Rosa Paz. Recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A. Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Soledad, ya pura gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Diego Santilli. Los problemas que queman en la provincia necesitan manos que se hagan cargo de solucionarlos. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar. Diego Santilli. Precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. 101.5. La noche paranormal. Héctor Rossi. En la pop. Bueno, vamos a no perder nada de tiempo con Antonio Laceras. Y la primera pregunta. Consulta en vivo. A ver qué dicen. Hola, capo. ¿Cómo estás? Soy Daniel. Te escucho de Rosario. Soy taxista. Y bueno, ya te digo que sos mi fan número uno. Gracias por hacerme compañía tres horas toda la noche. Obviamente que tengo hasta las tres de la mañana, pero me acortás tres horitas. Gracias. Bueno, y quería decirle a Antonio si me podía decir algo sobre mi futuro o algo. Veintinueve del diez del setenta y dos. Gracias. Lo estoy escuchando. Saludos. Bueno. Vos con una fecha no podés decir nada, Antonio. Está muy bien. Es muy buena la pregunta porque tanta gente que nos hace esta pregunta. Obviamente que se puede hacer un estudio para conocer el orden de factibilidades. Claro. De factibilidades. Después está en lo que cada uno decide hacer o no hacer. Pero no es tan simple. Digamos, no es tan fácil. Es simple, pero no es fácil. No es. A ver, Jonathan, ¿qué me puede decir? Pero es muy importante que digamos esto acá en el programa. Porque esto forma parte del charlatanismo esotérico. Claro. Yo ahora podría salir diciendo, ¡Ah, alguien que nació en tal fecha, así mire usted! No, no. Todo esto requiere un estudio, un análisis, conversar con la persona, una serie de datos con los cuales sí, efectivamente, se puede conocer cuál es el sendero que puede recorrer esa persona. Luego está en él si lo recorre o no. Bueno, qué importante la respuesta de Antonio también porque a mí me pasa... Mirá, te voy a decir algo, Antonio. A mí me pasa que la gente me escribe y me dice, Héctor, decime algo. Y viste que tal cual como dijiste, hay tanta gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad o esa pregunta que viene desde el afecto, ¿no? Pero además, yo hago siempre esto, mis discípulos, alumnos y demás que están escuchando el programa se van a reír porque yo se los digo siempre en los cursos. Le digo, pero dense cuenta que alguien que solo con algunos pocos datos de una persona pudiera conocer y decirle, mire, a usted le va a pasar esto, lo otro, aquello, pero esa persona no está atendiendo en su casa. Esa persona acaba de ser contratada por Putin, por Biden. Es lógico si alguien tuviera esos poderes de exactitud. Claro. Lo que vos podés señalar es un camino, pero después está en usted si decide hacerlo o no. Hay más preguntas, 11-27-84-1073. Hola, Noche Paranormal. Tengo una pregunta para el maestro. ¿Qué es de verdad que el humano no puede ir más a la luna porque fueron amenazados tanto los rusos como los americanos por alienígenas, como se dice? Que no pueden ir más a la luna, que no la pueden pisar más. Que por eso se suspendieron todos los días. Si el maestro me lo puede contestar, muy agradecido. Porque hay, pero muchos videos en YouTube que dicen que hay una base extraterrestre en la luna y que por eso no permite que el humano vaya a la luna nunca más. Esta me gustó porque habla un poco de lo que veníamos conversando el domingo anterior de las teorías conspirativas también, ¿no? Sí, de todos modos nuestro oyente se puede quedar muy tranquilo porque entre 2024 y 2025 va a advertir que norteamericanos, chinos, van a viajar a la luna, van a volver a caminar en el suelo lunar, se van, está previsto instalar ya bases permanentes en la luna, donde habrá humanos que estén tres meses, seis meses, después vuelvan. Así que lo más probable, sí, en eso estoy muy de acuerdo, es que van a tener que compartir los espacios con otros hangares que no son humanos, sí. Hay una más que llega al 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo andás? Te acordabas, soy Gustavo. Escucha, mirá, yo no sé si es verdad o no, o no sé, o capaz de dar algo psicológico, pero mi mamá falleció ya hace más o menos como 15 años y la casa de mi mamá fue vendida. Y cada vez que paso por la puerta de ella o voy llegando a la esquina, a una cuarta distancia, la veo a mi mamá en la puerta de la casa parada diciéndome que me va a fajar, ¿viste? Con el gesto de la mano de que te va a fajar. Y cuando llego, ya no hay nadie. Y siempre que paso por ahí, la veo y digo, ¿qué? ¿Es algo psicológico? O es algo de que ella quedó ahí en la casa, viviendo ahí, porque ella decía, cuando me vaya de acá o cuando me muera acá, yo voy a estar siempre en este lugar. Y siempre que paso, la veo. Por eso, quiero saber qué significa eso, si es algo psicológico o es algo paranormal, porque siempre está ahí, en la puerta, esperándome para comer o para hacerme algo o para decirme algo. No sé, contestame de qué puede ser. La duda de muchos, ¿no? ¿Es algo psicológico o es algo paranormal, Antonio? En esta situación específica, la que dice nuestro oyente, claramente es algo psicológico. Él está condicionado por ese mandato que dio la madre cuando estaba en este plano y no conocía de qué se trata el otro plano. Entonces, voy a estar acá y él condicionado por eso responde psicológicamente a ese mandato materno de, ojo que estoy aquí, pero que se quede tranquilo que seguro que su madre desencarnó en el momento oportuno y pasó a otro nivel donde solo de vez en cuando las entidades desencarnadas vienen a este plano para ayudarnos, darnos algo que falta, un empujoncito, cuidarnos, protegernos. Pero solo eso, no se quedan en un lugar, que esto sería la pregunta que nos está haciendo. No, tu madre no está más en esa casa. Eso es el plano terrestre. Ya evolucionó. Bueno, vamos a seguir el domingo con más consultorio y con algunos de los temas también que surgen en las conversaciones con Antonio en esto de iluminar el misterio que tiene espacio los domingos aquí en la Noche Paranormal. Te vuelvo a invitar, ¿cómo hacen para escribirte, Antonio? Para escribirme háganlo directamente a mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. Vuelvo a decirles, 11-49-49-2850. Y todo lo que estamos haciendo, las investigaciones, cursos, libros, todo, búsquenlo en antoniolaceras.com Igual, el viernes tenemos una cita con Antonio en la grabación del Mano a Mano y ustedes la tienen con nosotros el sábado a la medianoche cuando se estrena el Mano a Mano Paranormal a las 12 de la noche en arroba trasnoche paranormal, mi canal de YouTube. Antonio, que tengas una super semana. Luminoso abrazo para todos. Este aplauso para vos, Antonio Laceras en vivo en la Noche Paranormal. Gracias, arroba cocu bulangeri. Arroba cocu bulangeri, 100% francés y artesanal, panadería, pastelería, cafetería, cocina, todo lo que mandan es espectacular. Los sándwiches, las ensaladas, lo dulce. Están en Malavia, 1510 en Capital Federal. El teléfono 1530266000. Podés seguirlos en arroba cocu bulangeri. Este aplauso es para cocu bulangeri. Gracias por la comida. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Suba en el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Su fiel volumen. Acomodate en el sitio. Tenés que ir a durar sábado, domingo, feriado. Claro, se empiezan a romper todos los vínculos. Empieza a ser difícil, me imagino. Claro, hay, 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 hay digitales que se pagan. Porque la mujer dice, o tu trabajo, o yo. Claro, claro, claro. Y este hombre se quitó la vida ahí en el lugar en el que vos estás. Se quitó la vida acá en fondo. Y cada vez que yo paso, se silba. ¿Te silba a vos? ¿A vos o a todos? A parte de la ciudad de rollo de campo. Es un lugar de tipo rural. Claro, claro. Pero ¿te silba a vos? ¿O muchos otros compañeros también vivieron la experiencia paranormal de este espíritu? Pero la verdad que te digo que yo voy a ser el hombre este que estoy acá. Y a mí me silba continuamente. Qué locura. Cada vez que paso, yo tengo que hacer el rondín cada tres horas. Qué bárbaro lo que contás, che. Impresionante, eh. Impresionante. Oye, me hicieron una oración, no hubo una limpieza espiritual. Para la gente que recién llega, Horacio nos cuenta la historia de que en el lugar en el que labura se mató un compañero de él y que su espíritu quedó ahí. Sí. Lo que pasa es que es una fábrica que tiene una marca de pollo muy conocida que curató su planta acá en la época del distrito gobierno que estuvieron y se fueron al Brasil. Y quedaron acá la fábrica toda abandonada. Quedó abandonada y quedó el espíritu ahí. Bueno, en privado te voy a pedir más detalles, ¿sabes? Te mando un abrazo grande. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Gracias, loco. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente para todo. Chau, querido. Hasta la próxima. Estamos en vivo. 10 y 20 en la noche de la República Argentina. Hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quieren saber la temperatura? 4 grados 4 décimas. Frío total. 4, 4 la temperatura actual. Me encanta. Dice Macané que hay que dejar de venir atrás. No, al revés, querida. Es cuando más tenemos que estar en la radio porque la gente nos necesita. Necesita el calor del programa. Bueno, hablando del calor, está ella que es medium, tarotista. Ustedes pueden hacerle preguntas por un audio al 11 27 84 1073. El WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Acordate que voy a regalar otro libro de la noche paranormal hoy. Entre todos los audios que lleguen, envía el tuyo. 11 27 84 1073. Estoy en vivo ahora en TikTok, en mi cuenta de TikTok, que es Héctor Locutor. Nos están siguiendo desde Corea del Sur con 25 grados. Bueno, estoy en vivo en TikTok, en Héctor Locutor. Héctor Locutor. Y la vamos a recibir a ella, que es Fabiana Akin, en vivo. Hola, Fabiana. Buen lunes, ¿cómo estás? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buen lunes para todos. Qué frío, ¿no? Muy bien. Con un frío bárbaro, pero bien, porque el frío limpia también, así que está bueno. Un poco, eso lo había escuchado alguna vez. Un poco hay que exponerse abrigado y todo, pero salir al frío, ¿no? Que el frío te pegue en la cara también te limpia de las malas energías. Tal cual, te limpia, te limpia, te purifica de las malas energías. Por eso, cuando estamos en invierno, otoño, todas estas estaciones tienen su lado bello, su lado lindo. ¿Nunca les pasó que están en una discusión, en un ambiente complicado y necesitas salir en este frío, dar una vuelta con este frío que te pegue en la cara? ¿Una vuelta a manzana, aunque sea y ya te relajás, se te va la mala vibra? Es tal cual. A mí no me pasó, pero sí, yo escuché muchas personas que realmente lo hacen, y es como que bajan los decibeles, están más tranquilos, ese vientito que te cae en la cara, te hace reflexionar. Pregunta, Campañolo, si el calor hace lo contrario. ¿A qué pregunta? El calor te enloquece un poco. A mí me encanta el calor. Yo soy del verano, pero el calor, si no lo sabes, controlar, te enloquece. Por el mismo dicho del calor. Si la energía es buena, pero tenés que trabajarla. Así que está buena la pregunta. Bien, bueno. Oye, Fabiana, te siguen en Instagram, arroba a Kinefe, fósforo, arroba a Kinefe, y ¿dónde más te pueden encontrar? Mi canal de YouTube, que es Fabiana Kineoficial. Ahí se suscriben, y justamente mañana voy a grabar todo material nuevo, así que no se lo pierdan. Sí, va a estar muy lindo. El viernes grabamos el Mano a Mano, que se estrena el sábado. Este viernes vamos a grabar con Fabiana, y con Antonio Laceras, que va a estar también, y una sorpresa con Jorge Luis Zuckdorf, que no va a estar en vivo, pero va a estar desde México, creo, para hablar de fenómenos ovnis, que justo esta semana se dieron un montón de avistamientos. Sí, tal cual. Así que lo grabamos el viernes, y se estrena este próximo sábado a la medianoche en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. Estén atentos, ¿eh? Un programa, Máser. Sí, se viene uno muy potente. Pero te quiero preguntar sobre las brujerías de amor, algo que hablábamos la semana pasada, tuvo mucha repercusión. Y me pasaron algunos datos de síntomas de brujería de amor. ¿Cómo saber si me hicieron una brujería de amor? Este hechizo de las artes oscuras o de la magia que hace que dos individuos se atraigan. Y generalmente se hace por encargo de una de las dos partes. El otro no sabe, pero puede sentir estas cosas. A ver, decime hasta dónde y amplíanos en todo caso. Por ejemplo, sentir dolor de cabeza repentino sin causa aparente. Te empieza a dolor la cabeza, dolor la cabeza. ¿Esto puede ser un síntoma de brujería de amor? Puede ser un síntoma de muchas brujerías. Pero sí, puede ser de amor también. Pero tiene que ver con muchas brujerías. Cuando te duele mucho la cabeza, que de hecho siempre lo digo, y te fuiste a hacer un chequeo y no tenés nada, ahí tenés que estar alerta, porque inclusive podés sentir hasta pinchazitos en ciertas partes del cuerpo. Entonces, tiene mucho que ver. Cuando te trabajan en este caso, que estamos hablando de amor, cuando te hacen un amarre de amor, vos vas a sentir pinchazos, dolores de cabeza, podés sentir muchos síntomas. Este sueño repentino y ojos pesados, pero siempre entendiendo que la persona descansó bien, que está bien con vitaminas, bien comido, sueño repentino y los ojos se te empiezan a cerrar. Eso que te viene como una ráfaga de fatiga, de cansancio. Sí. ¿También es un síntoma de brujería? Es un síntoma de brujería. Por eso, vuelvo a repetir esto, soy repetitiva en esto. Cuando vas al médico, te hicieron todo, no tenés nada, pero vos seguís sintiéndote mal, seguís sintiéndote con todos estos mecanismos raros que vos decís, ¿qué me está pasando? Esto no es normal. Bueno, eso es porque te están haciendo un ataque de brujería. Un envío, para que la gente no tenga miedo, un envío, un envío es eso, que te están enviando un trabajo, que puede ser llamarlo por amor, llamarlo por odio, hay un montón de factores, que no está bueno. Muchas veces se hacen estos envíos amables de amor para tener amarrada a esa persona porque por ahí hay una atracción, pero no se pusieron de acuerdo, como que no se dio, pero hay una atracción, y suelen hacer eso. Pero los amarras, en definitivo, siempre digo lo mismo y es así. Cuando vos amarrás obligadamente a una persona, tarde o temprano, ese hechizo se desata. No dura para siempre. No. Cuando es obligado, no. Tengo una más. Entonces, ¿qué pasa cuando de golpe todos nuestros pensamientos se dirigen de manera inexplicable hacia otra persona? Que puede ser un ex, o puede ser alguien con quien no estuvimos, pero que nuestros pensamientos van una y otra vez a esa persona. Tenemos que entender que tal vez esa otra persona nos está haciendo un trabajo para que la miremos, para que la observemos. Bueno, acá tocaste un tema que puede ser dos puntos. El primero puede ser un trabajo, pero el segundo punto puede ser como una atracción. Cuando uno piensa en esa persona, o le pasó algo a esa persona, o está teniendo un peligro, o le está pasando algo, o esa persona te está llamando con el pensamiento, porque recordemos que la mente es poderosa para todo. Y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, no es necesario hacer un trabajo, la mente es tan poderosa que te va llevando al lugar. Y lo que vos decís es cierto. Hay una atracción, si se atrae esa persona, y la está llamando, y la podés soñar, hasta que después tenés noticias de esa persona. Mirá, es Fabián Aquino, está en vivo con nosotros. Escucha esto. Nerviosismo, angustia repentina, necesidad de buscar a alguien, y te agrego otra. Temor repentino, y miedo a quedarse solos o solas. Todo eso te viene de golpe. ¿Qué puede ser? Un envío. También. Una brujería. Sí, tal cual. Cuando te agarran esos ataques que decís, te angustiás, tenés miedo, fuiste al doctor, visión de todo, pedapeutas, bueno, no tenés nada, y vos seguís sintiéndote así, de golpe, no sos así, y de golpe empezás a angustiarte, y sentís que no vas a tener pareja, que no te miran, o que se te corta todo. Bueno, ahí es cuando hay que tener alerta, y hay que recurrir a una persona que realmente sepa, no a los chantas, sino a personas que sepan de verdad, y ahí cortar ese trabajo, ese envío que te hicieron. La última. ¿Hasta dónde? Esta pregunta te la hago yo. Si uno empieza a sentir esta obsesión por una persona, que insisto, puede ser una expareja nuestra que nosotros decidimos dejar, pero de golpe te viene ese pensamiento repetitivo, o puede ser alguien que vos no conoces, o que conoces, pero con quien no estuviste, no me refiero, no conoces íntimamente. ¿Está bueno ir a encarar a la persona y preguntarle, che, perdóname, vos me hiciste un trabajo, vos hiciste algo para que yo te piense, o eso puede ser contraproducente? Mirá, me adelanté enseguida, porque sí, es contraproducente. Muchas veces, vamos a ponerle al enemigo, por ahí suena mal, pero al enemigo, no hay que hacerle saber que vos te diste cuenta que tenés un trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. cuando, o que vos presentís que hay un trabajo. Entonces, muchas veces, no conviene decirlo, y sí ir a algún lugar que sepa la persona y que te saquen el trabajo, porque cuando pasan estas cosas, es porque hay un trabajo. Y existe, y es real, hay mucha gente que es escéptica y se súper respeta, pero existe. Esto es así. Bueno, vamos a hacer una cosa, el miércoles seguimos hablando, porque hay un montón de preguntas que están llegando al 11 27 84 1073. Pueden preguntar por amarres y cosas afines para Fabiana para el miércoles, 11 27 84 1073. Fabiana, arroba Akin F, ¿y dónde más te siguen? Mi canal de YouTube, Fabiana Akin Oficial, y mi celular por WhatsApp, 11 6251 7440. Fabiana, te mandamos un beso y este aplauso es para vos, nos vemos el miércoles. Gracias, un beso para todos. Chau, hasta la próxima. Señoras y señores, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube, arroba Trasnoche Paranormal, arroba Trasnoche Paranormal. Por favor, vayan a suscribirse a mi canal de YouTube. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de algo maligno. Y otra cosa que nos pasó recientemente es que mi novio apareció todo mojado. O sea, de pieza a cabeza la cama toda mojada y no hay ninguna otra explicación de por qué haya aparecido mojado. No hay ninguna gotera, no se volcó ningún vaso de agua ni nada y así todo. No sé, a veces sentimos olor a cigarrillo y nadie está fumando. Es muy raro las cosas que últimamente nos están pasando. Es muy raro todo lo que últimamente nos está pasando. Esta frase tranquilamente podría encajar en cualquiera de nosotros que somos fanáticos del fenómeno paranormal. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. 9 de la noche, 17 minutos. Acá estamos abriendo el ritual de cada noche en este super miércoles 19 de julio del 2023. Estamos en vivo en Pop 101.5 y abrimos la noche paranormal. Estoy en vivo en mi cuenta de TikTok. Hoy no abrí Instagram primero, abrí primero TikTok. Así que si quieren sumarse a esta primera parte de la transmisión arroba Héctor Locutor en TikTok arroba Héctor Locutor en TikTok ahí los espero en vivo para compartir un ratito con imagen. En mi cuenta de TikTok pueden seguirme arroba Héctor Locutor y ahí estoy en vivo. Pero también estamos en vivo en el 4 535 42 04 para hablar conmigo en vivo esta noche fría de miércoles marca 011 4 535 42 04 el directo de la Pop 011 453 453 454 42 04 desde cualquier lugar de la Argentina hablamos en vivo. Te doy el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la Pop. Este es un WhatsApp exclusivo. Nuestro WhatsApp paranormal 11 11 27 27 84 10 7 3 Por favor agendanos 11 27 84 10 7 3 Una vez que nos agendas escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala a ese número 11 27 84 10 7 3 vivo dos puntos el título de tu historia al WhatsApp paranormal 11 27 84 10 7 3 Audios de WhatsApp también 11 27 84 10 7 3 Tu audio de WhatsApp en un par de minutos al 11 27 84 10 7 3 También podés escribir tu historia paranormal y enviarla al mismo WhatsApp 11 27 84 10 7 3 Pero también si querés que tu historia sea más extensa si querés que tu historia incluso se transforme en historia central te doy un mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com podés escribir ahí tu relato y yo lo pongo al aire todas las maneras de contacto además en vivo en la pop 101.5 en vivo en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm escuchanos en la web escuchanos en el canal de youtube de pop radio pop radio 101.5 pero además descargate gratis desde app store o google play la app de pop radio y escuchanos en tu teléfono como si todo esto fuera poco yo subo los programas a mi propio canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete ahora y cuando escuches los programas podés hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos no te olvides de likear dale un like siempre a los videos que estés escuchando porque eso nos ayuda para el algoritmo de youtube por favor dale un like y si además comentás mucho mejor gracias por todo eso che voy a hacer esta mención ahora le digo a Macarena anota el horario para la gente de la radio porque a las 21 a 20 te voy a contar algo hoy vamos a regalar tres pares de entradas para este viernes 21 de julio a tres oyentes que participen de la noche paranormal escucha bien el éxito de las vacaciones de invierno es terror aventura más de 100 mil personas ya lo vieron dos recorridos increíbles cementerios sin salida y la casa del terror y para los chicos zombie por un día en vacaciones de invierno todos los días de 16 a 21 en el superdomo de avenida general paz y crovara seguilos en instagram arroba terror aventura evolución terror aventura voz te animas a entrar hoy regalamos tres pares de entradas escucha bien como las regalamos primer par por audio de whatsapp tu historia en un audio de whatsapp grabala y después de mandar tu historia un mensajito por separado pone quiero ir a ver terror aventura o quiero terror aventura primer par se va por audios de whatsapp tu historia paranormal en un audio manda tu historia y cuando terminas de mandar tu historia por afuera manda un texto que diga participo por terror aventura bien un par de entradas se van por audios no lo digas en el audio porque quedas descalificado en el audio no digas quiero las entradas eso no porque no lo podemos poner al aire hacemos laburar al editor no tenemos ganas de trabajar tanto así que te pido por favor manda el audio solo con tu historia y cuando terminas de mandar el audio escribís participo por terror aventura ¿está claro? eso es por audio de whatsapp otro par de entradas se va por historias escritas por whatsapp escribí tu historia paranormal y después decí quiero terror aventura escríbilo también al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y el tercer par de entradas para terror aventura se va por mi instagram te metes ahora en arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok dejé fijado en el feed una foto que es el flyer de pop donde yo estoy ahí haciéndome el serio comenta debajo de esa foto serio y sexy soy ahora que más sexy que serio Héctor Rossi gracias podés comentar en esa foto abajo participo por terror aventura ya mismo empezá a seguirme en instagram arroba hector locutor ok comenta el posteo del feed de mi foto Héctor participo por terror aventura si quieren en el comentario arroben a terror aventura si lo ven los muchachos pongan en mi instagram comentando en el feed la foto Héctor participo por arroba terror aventura evolución participo por arroba terror aventura evolución tres pares de entradas dicho todo esto Jorge como te va buenas noches hola Héctor que tal como te va buenas noches buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno Héctor escúchame tengo dos historias te digo los títulos y voy a decirme cual de las dos querés que te cueste me gusta esto mi señora poseída sería capítulo 1 con principio y final si y fue hace 20 años y mi señora poseída capítulo 2 que creo yo tocó madera acaba de terminar lo que pasa que me imagino que si te pido el capítulo 2 no voy a entender la historia vamos con el 1 y otro día nos contás la secuela dale te cuento el 1 a ver al poco tiempo de habernos juntado mi señora empieza con unos problemas unos problemas de salud quizá cuando tenía 18 años tuvo un accidente donde se se le formó un coágulo en la cabeza y se salvó de milagro bueno eso es por un lado empezó con ataques de epilepsia los ataques de epilepsia que se sienta que mueve una mano que la otra pero empezaba a caminar y hablar con otra voz ¿cómo? y cuando pasa claro hablaba con otra voz vos a tu señora yo le estuvimos cuatro años de novio y dos años casados cuando le pasó esto le conocés muy bien la voz claro uno conoce o sea vos decís que ya hablaba con un tono de voz que no era el propio exactamente exactamente bueno ella estaba haciendo el secundario de adulto y vino a verla una amiga esa amiga cuando la viene a ver la agarra justo eso entonces ¿qué hacemos? la cargamos al auto y le llevamos a una iglesia evangelista el pastor empezó a rezarle a tirar la agua bendita y ella se retoxía por todos lados y se le reía se le reía bueno, sabes nada bien de película lo que estás contando es del exorcista si se le reía y decía vos no sabes nada la llevamos medio desmayada a la iglesia del sagrado corazón de Jesús es del justo está al límite como eró bueno, justo empezaba una misa ella me contó después ¿no? que no podía levantar de la vista y mirar al Jesús que está grande crucificado ahí ¿viste? no lo podía mirar porque le quemaba ahí para todo esto cuando ella hacía hacía esas cosas ella estaba consciente o sea ella sabía lo que hacía pero no no era dueña de su cuerpo cuando una parte de la iglesia empieza con las campanitas para curar a las personas las personas algunas se caen en el medio del ritual claro exactamente bueno mi señora empezó a hacer las cosas de que se levantaba una mano la otra que se yo vino una servidora vinieron dos al rato había como diez servidoras las sacan de ahí la ponen en el lugar aparte había como diez o doce servidoras alrededor de ella que lo cura en el medio y un cura este bueno el cura rezaba todo bueno hay lo que he visto Héctor como ella miraba a la servidora como una lechuza que da la vuelta a la cabeza casi 180 grados algo casi imposible lo que estás contando algo es casi imposible bueno después baja la cabeza como viste entonces el cura medio que se va entonces ahí ella se levanta y le dice otra vez lo mismo que le dijo al otro que te vas me tenés miedo entonces el cura agarra y en voz baja le dice a una de la servidora traeme los elementos del exorcismo o del exorcismo algo de eso bueno para todo esto cuando terminó todo esto me la llevo a mi casa en mi casa le seguía agarrando lo mismo el cura me dijo que era algo psicológico nada que ver mi cuñada que era corredora de Quilme conoce una chica que tiró el tarot le tiró el tarot y le dijo que ella tenía adentro el espíritu de un esclavo negro que había que sacárselo que venga no sé y porque siguiendo el relato de tu historia ¿por qué un esclavo? ¿por qué la poseyó ese tipo de entidad o ese desencarnado? ¿qué le decían? lo que me dijeron ahora esta señora que en el segundo capítulo fuimos a ver en el segundo capítulo que le digo me dijeron que ella tiene el aura abierto o sea que es vulnerable es vulnerable que no tiene que ir a los cementerios nada de eso a él el próximo en morir yo solo atineé a decirle cuídate ignoré totalmente esa voz la cuestión es que al mes tiene una accidente en bici y muere mi tío fue tanto el cargo de conciencia que me lloré todo el velorio durante un año lo soñé hasta que en un sueño vino a decirme que me quedara tranquila que él tenía que irse en otra ocasión me sucedió en 2021 cuando salía a caminar hasta el cementerio y volvía y volvía todas las tardes una tarde llegando al cementerio siento clarito alguien que caminaba al lado mío miró por todos lados y estaba sola atiné a hacerme la señal de la cruz una mañana de invierno a las seis de la mañana mi marido paseando por un parque yendo al trabajo veo una de las hamacas que se movía como si alguien se estuviera hamacando y no había viento tengo otros casos que se los voy a ir contando en otra ocasión los escucho todas las noches los felicito por el programa gracias Noel 10 con 16 Daniel estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches sí, ¿cómo te va? buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu relato este es un un suceso que me pasó cuando yo era más más joven cuando trabajaba en la describidora allá en mi estado en Jujuy este yo repartía artículos de librería mercería iba después de un pueblo y bueno un día un día sábado me acuerdo bien tenía que repartir hasta yo hacía todas las rutas entre Jujuy y Salta que sobraban Tartagal y todo eso y siempre viajaba solo de noche o ya sea todo el día de noche siempre andaba solo un día me dice un cliente que en un pueblito llamado Caimán me dice ¿vos andas solo por acá? me dice sí, le digo yo estoy acostumbrado a viajar solo tené cuidado porque vos sabés que por acá aparece la mujer de negro la vida negra me dice yo viste como siempre decían ¿qué va a aparecer? eso solamente se encuentra y esto y aquello y hay un lugar llamado entre Jujuy y Caimán que son dos pueblos que están separados por 7 kilómetros de ese 7 y 8 que en ese trayecto es donde aparece la mujer esta sí Juto queda casi viste ahí a la frontera con Salta que divide de un pueblito llamado Bananales y Juto ahí separa lo que es Salta y Jujuy bueno una noche viniendo ya de Orán Salta para acá pasando Juto hay una ¿cómo se llama esto? una praga de colectivo de noche como a la una 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 y media de la mañana veo a una mujer de negro y digo ¿qué es una mujer de negro a la una y media de la mañana si los colectivos ya no pasan esto ahora bueno ahorita sí sigo por la ruta me voy a sacar una curva porque hay tres curvas que tienen que pasar hasta llegar a Caimán que es la caimancita que se llama bueno en ese en ese lapso este me aparece por primera vez por eso ahí justo en la parada con un foco que la alumbraba no se la ve a la mujer la cara nada toda vestida de negro de ahí bueno digo lo que me pasa digo bueno está hago como dos kilómetros justo en una curva en un alcantarillado la vuelvo a ver de nuevo digo nada yo estoy cagado de sueño digo estoy muerto de sueño claro digo nada un déjà vu digo y cuando estoy llegando a Caimán que me quedaban tres kilómetros me aparece de nuevo digo nada yo estoy loco digo viste la volví a ver de nuevo y cuando estoy por cuando hago así siento que entra una brisa fría por viste por la ventana de la camioneta y la veo a la mujer sentada al lado mío así yo me imagino el momento mamita querida no sé pues te lo cuento y todavía tengo viste que por ahí se me pone la piel de gallina todavía así bueno y sentía que la mujer me 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 respiraba acá en la nuca digamos en el oído eh sí y se me acercaba así y bueno los lugareños ahí me decían si te aparece alguna vez no la mires seguís conduciendo si estás con la radio ponés la radio fuerte concentrarte en otra cosa porque si la llegas a ver directamente ya pasas por otra vida morís buena historia Daniel te mando un abrazo grande gracias por compartirla vale listo chau querido 10 y 20 de la noche uno más en el 4 535 4204 acuérdate que podés mandar tus audios por whatsapp al whatsapp paranormal 11 2784 1073 natalia como te va hola bienvenida buenas noches buenas noches te escucho eh bueno este quisiera contarle lo que me pasó hace una semana eh estuve durmiendo y siento cosas donde duermo pero no le doy pelota siempre duermo con la prendo la luz del baño la dejo prendida y como eso calculo de las 3 y media de la mañana hacía frío me envolví en la colcha y estaba durmiendo y estaba durmiendo boca arriba cuando siento que me soplaron fuerte por el oído yo en ese momento sabía que me leí lo único que podía pensar en que abro los ojos o me hago la tonta y agarré y me di vuelta por el otro costado no le llevé el apunte obvio al otro día me levanté me había olvidado de lo que había pasado porque en ese momento que me pasó empezó a latir fuerte mi corazón y no hay nada al lado mío de mi cama o sea no hay forma no hay una ventana no hay nada pero no fue un pequeño respiro ni nada me soplaron fuerte fuerte claro y sabe que no sabía dónde me teme ni qué hace y dije no, no le voy a llevar el apunte porque si le llevo el apunte mi corazón empezó a latir más fuerte y dije no, me doy vuelta no dije nada lo único que agarré el celular y ver la hora que es la verdad que no desconozco desconozco y me quedé callada dos días después de cuando a mi pareja lo que me había pasado y como siempre estas cosas están en que crean no pero el sentir eso en mi oído fue horrible ¿me entendés? porque no tenés nada al lado gracias por contarlo gracias por compartirlo con nosotros Natalia te mando un beso dale gracias chau hasta la próxima estamos en vivo y la recibimos a ella que es medium tarotista en un ratito va a estar con nosotros que ya se está preparando para mañana porque mañana viernes vamos a grabar junto a Antonio Laceras junto a Jorge Luis Zuckdorf y ella un nuevo mano a mano paranormal que se va a estrenar este sábado a la medianoche en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal un especial dedicado al fenómeno ovni yo sé lo que te digo va a ser fuerte Héctor yo no soy de creer mucho en estas cosas pero cuando tenía 17 años fui a la casa de un amigo en la cual su madre y la hermana se habían ido unos días de vacaciones se cortó la luz y yo le pregunté si fue algo general si éramos solo nosotros se escuchaban pasos de tacones y que golpeaban la puerta durante 20 minutos pero muy fuerte y yo no sabía realmente donde meterme luego volvió la luz le pregunté si eso sucedía todos los días y me dijo que sí según su mamá al otro día al hablar de la situación dijo que siempre le pasaba que hace años antes de que ellos compraran el terreno eso fue un bar y allí hubo un tiroteo donde murió un policía y una chica claramente no fui más hasta el día de hoy que tengo 33 años no viví otra experiencia así la invitada del mano a mano paranormal de este sábado a la medianoche es Fabiana Akin que está en vivo con nosotros hola Fabiana buen jueves hola Héctor buen jueves feliz día del amigo para vos y para todos feliz día para vos también y para toda tu familia bueno estás preparada para la grabación de mañana mañana grabamos con Fabiana pero se estrena el sábado a la medianoche va a ser un programa fuerte como siempre me encanta estoy preparada y estoy feliz porque me encanta ser de mano a mano con vos y con tanta gente linda imagínate que va a estar Antonio Laceras en vivo que además es un fenómeno y Jorge Luis Uctov también investigador de History Channel digo se va a poner bueno va a estar muy bueno va a estar muy interesante el programa mañana mañana lo grabamos estrena este sábado así que ustedes lo pueden ver el sábado a la medianoche en arroba trasnoche paranormal vamos a hablar hoy que no se lo pierdan no se lo pierdan un video que se viralizó en las últimas horas de un hospital de México no sé si ustedes lo vieron si no lo pueden googlear en TikTok un fenómeno grabado una secuencia de imágenes que grabó un empleado del hospital donde varios objetos se caen solos y se viven un montón de eventos fantasmagóricos en los hospitales yo quiero hablar con vos como medium para ver sobre todo para la gente que perdió a alguien en un hospital porque lamentablemente los hospitales son lugares de vida nace la gente allí pero también de muerte mucha gente termina su paso en este plano en un hospital como se dice lamentablemente vulgarmente no sale del hospital lo sacan fallecido que hacemos las personas que nos están escuchando que perdieron un ser querido en un hospital como hacen para quedarse en paz porque hay algo traumático ahí en ese familiar que fuiste a visitar tantos días que un día vayas y te digan falleció o tengas que hacer todo ese tramiterío que podemos hacer los que quedamos de este lado para ayudar al alma del ser querido que murió en un hospital que buena tu pregunta y que fuerte tu pregunta porque es muy triste es muy fuerte de hecho en tantos casos y de hecho me ha pasado en forma particular y es muy duro encontrarse con la noticia que aunque a veces los seres humanos sabemos que esa persona ese ser querido está mal está enfermo y que ya tiene los días contados suena triste pero es así y los médicos te van avisando y vos igual cuando vas al otro día te encontrás con que esa persona ya no está y es muy fuerte entonces que te puedo decir desde mi lugar desde mi humilde lugar quedarme con los recuerdos buenos no quedarme con el sufrimiento y el dolor de los últimos días de ese ser querido que estuvo en ese lugar es muy es muy fuerte es muy triste pero siempre quedarme con los recuerdos que de hecho Héctor yo te digo esto y yo también lo hago ¿sí? porque he perdido seres queridos muy queridos con enfermedades muy fuertes muy terminales entonces como persona más allá de de medio ¿sí? lo único que yo le puedo decir a la gente es quedarme con lo bueno quedarme con esos recuerdos y también quedarme con todo lo que yo pude darle a ese ser querido querido en ese momento que me necesitaba lo acompañé estuve lo cuidé le di mi cariño le di mi amor entonces me quedo con lo bueno ¿sí? y con respecto a aquellos que ahora están en hospitales porque más allá de que muchas veces en los hospitales ocurre esto de de la persona que está internada por un tema pero empieza a tener otro tipo de bacterias ¿viste? que muchas veces se complica dentro del hospital el caso de Silvana Luna es el como el fenómeno hoy de famosos que que más se habla ¿qué se puede hacer desde la oración? ¿sirve esto de cadena de oración? viste que leía que mucha gente decía esto le sirvió a Silvina para que le dé un paso para adelante el poder de la oración desde nuestra casa ¿qué podemos hacer o qué tipo de ritual positivo podemos hacer para pedir por la salud de un ser querido que esté en un hospital ahora? bueno primero primero que la oración la palabra oración tiene fuerza tiene poder si nos juntamos todos inclusive yo te puedo asegurar que desde mi lugar rezo por Silvina y por tanta gente que está pasando cosas así como Silvina ¿sí? entonces hay que rezar la fuerza de la oración la persona que cree que haga un Padre Nuestro con fuerza que haga las cadenas de oraciones y las que no creen que se aferren a algo y que pidan a esa persona con fe mirá toda la gente que se ha juntado para rezar por Silvina y por tantas Silvinas ¿sí? han salido adelante vos fijate que ahora gracias a Dios está a poco ya falta muy poquito para que le hagan un trasplante entonces la oración tiene fuerza y el ritual que hay que hacer es con los buenos pensamientos ¿sí? decretar en positivo que a pesar de todo que tener un diagnóstico malo se puede salir se puede salir todo puede ser en nombre de como digo eso del universo hay mucha gente que siempre esté apoyando al trabajo de los médicos pero que la oración te terminen diciendo mira la fuerza de la oración llegó y la persona estaba de una manera y empezó a recuperarse hay que creer realmente hay que creer hay que creer esto siempre los mismos médicos te dicen aferrate a la oración reza los médicos hoy en día te dicen eso entonces está bueno el poder de la oración el poder de la fe de lo que vos creas hace milagros mañana grabamos con Fabiana el mano a mano de este sábado a la medianoche los esperamos en arroba trasnoche paranormal te siguen en arroba akinf de fósforo eso es instagram arroba akinf y donde más te encuentran Fabiana y bueno mi canal de youtube que es Fabiana Aquino oficial ahí se suscriben me dan un like y van a ver todo el material nuevo y la verdad que está muy lindo muy interesante para poder ayudar a la gente así que que me sigan en mi whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 y mañana estamos conectados sector nos vamos a ver en el mano a mano te mando un beso grande Fabiana nos vemos el sábado a la medianoche con toda la gente chau chau gracias sector salimos a la gente Fabiana Aquino en vivo en la noche paranormal dos agradecimientos primero a helados varonia arroba helados varonia nos mandaron helados espectaculares helados varonia están en Juan Manuel de Rosa sal 200 gracias helados varonia por el super helado y después la comida salada arroba fiambrería racing la mejor opción para tus eventos desde una juntada con amigos grandes celebraciones las mejores picadas con una presentación increíble si festejas el día del amigo este fin de semana es la mejor opción buscalos en arroba fiambrería punto racing ahí tenés las cuatro sucursales arroba fiambrería punto racing este aplauso para Gabriel de fiambrería racing ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento sufí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas y escuchamos fuerte y claro que en la cocina tres habitaciones más adelante cayó un vaso al piso y lo escuchamos romperse en la cena había usado los vasos de whisky que ella compró cuando se casaron así que al escuchar eso los dos apelando a la lógica pensamos que era mi gata me levanté y fui en la oscuridad hasta que llegué a la cocina y cuando prendí la luz vi en el piso centrado en el marco de la puerta el vaso que usé y que tanto le gustaba a ella estaba intacto inexplicable y a la vez sí gracias muy bueno el programa gracias a vos y gracias Noel también 10 de la noche con 9 minutos hola Héctor soy Ana de Uruguay Dolores mi historia es la siguiente mis abuelos vivieron en una estancia en medio del campo dicen que cuando se iban a dormir se sentía en la vieja y gran cocina como aprontaban la mesa y cocinaban también latigazos incluso mi abuela una vez se levantó al baño y había alguien sentado ahí obviamente volvió a su cuarto corriendo por suerte yo nunca presencié nada extraño pero mi hermana que solía quedarse con mi abuela dice que sí que se sentían los preparativos en la cocina gente preparando la comida en plena madrugada la historia es real esto que acaba de contar Ana desde Uruguay es muy común espíritus burlones entidades que de noche como los gatos se despiertan y hacen ruido te vas a dormir y escuchás como los cubiertos se chocan solos adentro del cajón o las tazas y los vasos ni hablar de sentir que se mueven se corren las sillas pero con cierta violencia ¿no? con cierta fuerza como para que te des cuenta que están ahí ¿quiénes son los que están ahí? bueno algunos te van a decir identidades desencarnados gente que murió en esa casa tal vez gente que ni conociste porque tal vez no murió en esa casa murió en ese terreno y los desencarnados a veces vuelven o un envío como se dice en la jerga de la magia negra y de la brujería un envío que te hicieron y esas energías se mueven en tu casa ni hablar creo que una vez lo conté un amigo cuando era chico sufrió tremendos eventos paranormales me contaba él vivía en un departamento de cuatro ambientes que tenía un pasillo largo que conectaba el baño y alguna de las habitaciones con el living y en ese pasillo al final del pasillo tenía un perchero viste esos percheros de pie y en cada gancho las camperas bueno los abrigos este pibe me contó esto me lo contó cuando éramos chicos nosotros que varias noches se levantó en la madrugada y cuando estaba saliendo del baño dio como un sobre todo que estaba colgado en el perchero en el final del pasillo imagínate toda la oscuridad de la noche él sobre todo se infló como si hubiese una especie de hombre invisible y avanzó unos metros él se dio vuelta y lo vio lo vio armado como si tuviera un cuerpo invisible y cuando él se dio vuelta él sobre todo cayó al piso cuando encendió las luces él sobre todo estaba un metro adelante del perchero con el tiempo ellos descubrieron que a esa familia a sus papás les estaban haciendo brujería les estaban haciendo magia negra un sobre todo es una especie de saco grande y cuando descubren que les estaban haciendo brujería bueno lamentablemente después en la familia hubo un suicidio cuento hasta ahí crean o no esta historia es real eh real real de primera mano estoy conectado en mi tiktok abrí un unos minutos de tiktok en héctor locutor hola a todos me pueden empezar a seguir en tiktok en héctor locutor y ahí nos vemos en vivo un ratito aunque sea pueden ver la gorrita que tengo puesta en héctor locutor mi cuenta de tiktok tiktok lizzie garcía héctor que significa que te prendan una vela en la puerta de tu casa me dice bueno ahora se lo voy a preguntar a fabiana quien en un ratito vela en puerta de la casa lucas gonzález se suma en vivo susana también hola eugenia roxy crespo agustina gómez hola a todos en tiktok hola héctor como estas dice patry bienvenidos y bienvenidas virginia también hola para vos saluda sebastián que está en vivo por teléfono hola sebastián buenas noches hola héctor buenas noches bienvenido buenas noches te escuchamos bueno mira el tema es así unos tíos míos dos tíos míos por parte de mi papá lamentablemente mi familia han surcado los caminos bastante de la maldad vividan en un conventillo en la boca en Doxos perdón en Doxos bueno resulta que uno de mi tío una noche escucha ruido y sale otro o sea perdón uno de mis tíos era soltero y el otro estaba en pareja con mi tía bueno tenían un bebé un varón y una noche salen corriendo porque el bebé se ahogaba cuando llegan al médico el bebé fallece bueno hasta ahí transcurrió como algo malo digamos una fatalidad claro bueno resulta que el año siguiente mi tía queda embarazada vuelta y tiene una nena a los 27 días mi tío que vivía soltero vuelve a escuchar ruido otra vez y después los gritos otra vez que la nena se ahogaba otra vez madrugada corriendo al hospital todos en paños menores la nena fallece a todo esto los médicos llaman a la policía la policía les manda claro y está la policía de nuestro país dicen bueno si a otra criatura le llega a pasar lo mismo tengo que claro ya podía ser algo extraño ¿no? claro bueno el tiempo pasó mis tíos tuvieron tres hijos más a los cuales maltrataron sobre todo mi tía y en un momento mi tío y mi tía se separaron mi tía termina viviendo en la ferrera y ahí nos enteramos que a ella se le aparecía un nene y una nena y la invitaban a jugar ella los veía le aparecían dos criaturas chiquitas y la invitaban a jugar a medida que iba pasando el tiempo ella iba viendo cómo crecían mi tía siempre fue hacer cosas con tierra de cementerio no sé por qué tenían que sacar tierra de las tumbas que decían Jorge o sea de difuntos llamados Jorge y eso es algo que la sigue persiguiendo hasta el día de hoy pero no afloja mi tía no afloja no afloja con la brujería decís no no apareció hace un tiempo y una de mis primas la vio y me contó que me dice no que siguen la misma si ellos tuvieron problemas en la casa mientras ella tuvo un tiempito y no le afloja y carga cuesta con esa con el hijo y la hija que no se sabe bien qué pasa te mando un abrazo gracias por contarlo Sebastián no por favor hasta luego hasta la próxima 1127841073 el whatsapp paranormal por favor agendanos 1127841073 para hablar conmigo escribí la palabra vivo a ese número 1127841073 o también podés grabar un audio tomate un par de minutos grabá tu historia sobrenatural paranormal y envíala por favor 1127841073 ahí mandala por favor al whatsapp escritas también y si no por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por favor metete ahora en youtube en arroba trasnoche paranormal toca el botón de suscripción suscríbete gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y ahí obviamente vas a poder maratonear los programas completos y las historias centrales está todo colgado ahí en youtube arroba trasnoche paranormal jose estás en vivo cómo te va buenas noches hola héctor buenas noches bienvenido de dónde sos vos de venezuela pero vivo acá en argentina ah bueno estás en buenos aires si bueno bienvenido te escuchamos jose querido bueno te cuento yo soy enfermero trabajo en la terapia intensiva de un hospital de la ciudad hace algún tiempo me pasó una cosa extrañísima fallece una persona en la terapia y por lo general siempre uno se le retiran todos los dispositivos y se le coloca una sábana y se espera el camillero para que lo traslade bueno me dice mi compañero ve a comprar unas cosas al tiosco y yo me quedo estábamos los dos de guardia y resulta que él se fue al estar de enfermería yo bajé volví a subir de nuevo y cuando llego me acerco hasta la cama y la cama estaba vacía y dije ah mira se lo llevaron entonces me regreso me salgo de la sala y estuve al lado de la cama me acerco a donde estaba el estrés y le digo hey el el cadáver se lo llevaron me dice no ahí está no han venido los camilleros yo le digo como que no han venido si yo acabo de parar al lado de la cama y no está me dice estás loco nos fuimos nos acercamos y el cadáver estaba ahí de nuevo no sé qué pasó este no fue ninguna visión porque de hecho estuve al lado de la cama claro si hubiese sido a través de un vidrio a través de cualquier cosa bueno lo justifico si vi mal pero estuve al lado de la cama entonces realmente no sé qué pasó por eso le quería me gustaría preguntarle al doctor Najera sobre eso porque la verdad que esa noche tuve un cagazo después de eso me imagino me imagino pasa mucho esto con cadáveres en las morgues de los hospitales en las morgues judiciales también ahora se lo vamos a preguntar pero hoy no está Antonio mañana mañana se lo pregunto te mando un abrazo grande gracias José vale un abrazo siempre lo escucho un saludo gracias querido estamos en vivo hay mucha gente también muchos amigos y amigas por todos lados 10 con 21 me das una tanda nos quedaba una por hacer ¿no? ¿la hiciste? ah perfecto bueno entonces la voy a saludar a ella que es medium tarotista nuestra amiga con la que este sábado pasado hicimos un super mano a mano paranormal de ovnis que está colgado en mi canal en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal para que lo puedan ver es Fabiana Akin y está en vivo hola Fabiana buen lunes ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos muy contenta con el mano a mano que hicimos que la verdad que estuvo espectacular así que me encantó bueno lo pueden ver los que se lo perdieron está en mi canal de youtube Héctor en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal el primer video que les aparece es el mano a mano así ya lo pueden ver y se ponen al día estuvo muy bueno en serio seguro lo vamos a repetir pronto quedó mucho material sí mucho 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 por seguir hablando así que no a mi me encanta así que bueno pronto haremos poco mano a mano vamos a meternos hoy con el tema de los espíritus la convivencia con espíritus mucha gente que te dice tengo la sensación de estar en mi casa y aunque estoy solo siento que no estoy solo de pronto aparecen unos olores que a veces son placenteros otras veces son desagradables o una incomodidad o un apuntado un dolor de cabeza que no tiene causa aparente como que la persona se da cuenta y acá ya te hago la primera pregunta uno empieza a sentir en algún momento la percepción de algo intruso en nuestra casa hay algo que no es nuestro hay una energía intrusa en nuestra casa uno lo advierte uno empieza a sentirlo en el cuerpo te van avisando o sea el cuerpo tu cuerpo que es tan inteligente y tan mágico también por alguna manera decirlo tan sabio el cuerpo te va marcando que algo está pasando o que algo está funcionando mal cuando te pasan estas cosas seguramente que la gente que nos está escuchando muchos de los que nos están escuchando deben pensar siento que en mi casa me están mirando o siento que en mi casa hay alguien como que no lo puedo ver pero siento el olor o siento la presencia hay gente que percibe esta presencia y cuando perciben esta presencia Héctor puede ser una presencia buena o una presencia oscura ¿sí? pero esto pasa por lo general así siempre cada vez pasa más mucho más ejemplos los pasos sombras que se ven durante la noche canillas que se abren solas y algunas personas relatan que escuchan mientras se despertan en medio de la madrugada y escuchan como una carcajada lejana pero que no viene de la calle se levantan y la escuchan como en una parte de la casa me pongo en el lugar del que vive esta situación te la regalo te despertás en el medio de la madrugada y sentís que se están riendo en tu casa y no es ninguno de los habitantes de la casa ahora ¿qué tengo que hacer? porque siempre la pregunta es mira por ejemplo otros ejemplos de vivencias paranormales de pronto los picaportes esto pasa muy seguido los picaportes se mueven solos en el medio de la madrugada o hay gente que va a dormir díganme si no les pasó esto le pregunto a la gente que está escuchando te vas a dormir y dejas la llave puesta y hay mucha gente que le da doble llave ¿viste? cierra con llave y a veces deja en lugar de la llave en la posición horizontal la deja como en posición vertical trabada en el medio de la noche salta la llave como si alguien la tocara ¿no? y obviamente no hay nadie son señales pero son señales y son presencias ¿sabes? vos no lo ves se están y de alguna manera o te quieren asustar o son los famosos también se les llaman fantasmitas caseros que van a hacerte cosquillas que de hecho tengo muchos casos te hacen reír y bueno hay gente que se asusta obviamente que van y se ríen se te ríen sentís carcajadas esos ruidos raros como que son traviesos eso también está pero ¿qué hay que hacer con todo esto? hay que limpiar hay que limpiar hay que de alguna manera te están pidiendo ayuda hay que elevarlos muchas veces se siente olor a vela olor a vela esto siempre lo cuento sí olor a vela y ¿qué significa? que te están velando son trabajos que hacen entonces cuando pasan estas cosas sí hay que creer a veces porque estas cosas existen mi abuela decía algo que suena feo pero hay que creer o reventar y es verdad que las hay las hay entonces estas cosas hay que limpiar automáticamente no tener miedo tener cuidado precaución pero limpiar sacar todo esto ¿por qué? porque después te empiezan a trabajar mente, cuerpo, alma y espíritu por ende la salud entonces cuando pasan estas cosas que no podés dormir que te sentís sofocado sentís olores como también podés sentir olores placenteros como de un ser querido que vos sabés que ese ser querido por ejemplo no sé usaba una colonia antigua que se llamaba que todavía está eno de pravia por ejemplo mi abuela la usaba la famosa eno de pravia y vos sentís ese perfume esa colonia y sabés que es de tu ser querido eso no le tenés miedo no, para nada porque sabés que te viene a cuidar que te viene a proteger ¿sí? pero cuando sentís ya susurros cosas raras y cargadas y vos te estás dando cuenta que sentís unos ojos detrás de la nuca sentís una pesadez detrás de la nuca como que si te están mirando que en realidad te están mirando entonces ahí es cuando no quiero que la gente se asuste pero es cuando hay que tomar recaudos y reaccionar oíme dos cosas primero le mandamos un saludo le mandamos un saludo a Betiana que está ahora viajando en un Uber con William que es el chofer que nos escucha siempre a William le mandamos un beso y a Betiana un beso grande a los dos besos Betiana también claro que sí bueno y oíme otro caso episodio fuerte que vivió una mujer donde desde la camarita el monitor que vigilaba el sueño de su hija vio muy clara la cara de un hombre dice esta mujer estaba la cara completa no le veía el contorno pero si los ojos la nariz y la boca como si se hubiese acercado la cámara y la hubiera agarrado de cerquita estaba sola con mi marido me quedé helada me asusté y me puse a llorar la cámara perdió la señal y apareció mi hija ahí dije tengo que limpiar la casa dice bueno a veces si uno no toma una decisión estas entidades van ganando terreno no van subiendo la apuesta totalmente totalmente se van alimentando y se alimentan mira es increíble se alimentan cuando la persona parece ser fuerte pero no lo es es vulnerable entonces ahí cuando toman el alma el espíritu entonces esto hay que sacarlo urgente urgente porque se apoderan se apoderan de las almas se apoderan de las personas empiezan las peleas las agresiones se te empiezan a romper los electros domésticos explotan como yo conté una vez explotan las lamparitas vos por ahí tenés un vaso de vidrio en la mano y se te rompió y no hiciste fuerte y decís ¿qué me pasó? apenas lo levanté el vaso y me explotó en el aire eso pasa pasa muchísimo hay un montón de casos bueno hay que limpiar no queda otra cuando la persona no puede pagar a alguien que lo sepa hacer no cualquier persona hay que tener siempre hago hincapié en esto hay que tener mucha fuerza espiritual y estar fuerte como digo yo de mente cuerpo alma y espíritu si esa persona no puede lo más importante tratar de hacerlo con mirra incienso poner una música clásica porque los sonidos de las músicas clásicas tienen esa fuerza de limpiar y sacar entidades y abrir ventanas una campanita Héctor el sonido de la campanita es muy fuerte y ataca y saca todo entonces es importante poder limpiar bueno vamos a continuar el miércoles porque es un tema apasionante no dijimos tus contactos te pueden escribir en instagram en arroba akinf de fósforo arroba akinf de fósforo y donde más como te encuentran Fabiana mi canal mi canal de youtube que es Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí está mi whatsapp se pueden comunicar conmigo para los que quieran saber lo que necesiten acá estoy bueno Fabiana el miércoles la seguimos te mandamos un beso grande beso grande que tengan una excelente jornada una excelente semana y un beso muy grande y mucha luz para todos este aplauso es para vos Fabiana aquí en vivo en la noche paranormal para la gente que me está preguntando por el curso de locución para este año no tengo más lugar empiezo en agosto pero no me quedan más vacantes pero voy a dictar otro que va a ser como el Lollapalooza de los cursos en marzo del año que viene si se quieren anotar a ese y si bueno si se quieren anotar a ese todavía quedan vacantes para el curso de marzo del año que viene vuelan y va a ser el único curso que voy a dar el año que viene porque no voy a tener tiempo así que si quieren anotarse me mandan un mensaje privado por instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok o en las historias destacadas hay una que dice cursos se meten ahí los va a llevar a un link que es un grupo de whatsapp en ese grupo les paso toda la información si les interesa abierto para todo público no hace falta tener ningún tipo de estudio ni requisito que cumplir la idea es aquellos que quieran incorporar herramientas de la locución para locutores periodistas personas que se dedican a cualquier tipo de emprendimiento donde quieren aprender a grabar videos a ser vivos a animarse a comunicar de una manera más asertiva y efectiva los espero arroba Héctor locutor ok en mi instagram llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en twitter numeral la noche paranormal vieron que no se llama más twitter ahora es x y lo más le cambió la marca ahora es una x twitter numeral la noche paranormal se meten ahí y ponen ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón bueno escuchen quien tiene una historia para contarme me escriben me escriben por acá voy a empezar a grabar algunas historias leídas bien y y me avisan por acá si tienen alguna historia hola Héctor soy medium y es algo que no me gusta lo sufro mucho te pido solicitud popi y roque yo pero me da cosita dale que no te de cosita a ver quien está por ahí me encanta la voz que le ponés a cantarlo bueno es lo que más me gusta hacer para nadie dice dani hola popi me escuchas hola como estas muy bien ahora te vuelvo a saludar y yo te voy a decir buenas noches aunque es de día pero vos decime buenas noches porque va a salir a la noche esto si y me contás la historia bueno no te vayas no 11 27 84 1073 historias verdaderas historias reales en la noche paranormal popi está en vivo con nosotros hola popi como te va buenas noches hola buenas noches como estas Héctor bien bienvenida de donde sos vos soy de Lomas de Zamora bueno ahora estoy yo estoy a punto irme a ir a Corea definitivamente en serio si si estuve en Corea te escribí pero no me no me dejó tiktok mandarte el mensaje y dije bueno en algún momento voy a poder te estuviste de viaje ahora estás acá y ahora te volvés a ir para vivir allá y tengo ganas si 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 porque la verdad que no sé si Argentina va a solucionar todo este tema económico y ya tengo una edad que quiero tener un que sea una vejez más tranquila claro claro que locura bueno popi contame cuál es tu historia bueno mira yo vengo de familias de mis familias son todos clarividentes y medium es algo que yo lo padezco de niña por el hecho que que esto me genera muchos trastornos de ansiedad ataques de pánico porque no me gusta claro yo soy yo soy prima hermana de María Muñoz una locutora que falleció sí mirá vos sí que la conocí yo ella ella vendría a ser así es prima hermana de mi papá y ella sería tía abuela mía yo soy Mariela Muñoz ok mirá vos bueno acá en esta radio trabaja Damián Muñoz también de tu familia en la misma lista bueno sí si nos escribimos por las redes sí sí Damián sí es familiar mío mirá mirá no sabía buenísimo saber todo esto pero vos desde chiquita entonces tenés como este don desde chica bueno mi papá falleció en el año 87 mi papá sería familiar del abuelo de Damián para que te ubiques bien y un año antes yo tenía 11 años y me levanté y le digo papá me dice sí le digo el año que viene si no te cuidas te vas a morir de un infarto me dice no pero bueno y al año siguiente en el mes de mayo del 87 falleció yo perdí más o menos en estos cuatro últimos años toda mi familia quedé completamente sola vi la muerte de mi mamá de mi tía de mi tío de mi cuñado de mi hermana con 38 años y lo sufro si lo sufro mucho porque a veces con el tema de las amistades me pasa que que digo por ejemplo ahora tengo un amigo que tiene cáncer yo lo vi esto no sé cómo decírselo y él ahora me comenta me hice unos estudios y no sé si me dieron bien es como muy chocante porque es como que decís cómo hago para que el otro no lo tome a mal o no sé es como chocante la verdad que no me gusta y sufro muchos trastornos de ansiedad por esto viste me genera ataques de pánico mira te comento cuando yo era chica mi hermana nos llevábamos 14 años de diferencia mi hermana nació en el año 62 y yo en el año 75 y mi hermana te puso a hacer con los amigos el juego de la copa de la famosa copa que no es un juego siempre lo decimos acá que no es un juego no ¿por qué? porque la copa y la ouija abren portales portales que nadie está preparado para ver lo que se puede venir bueno el tema es que mi hermana lo empezó a hacer muy seguido con los amigos en mi casa en Lomas de Zamora y uno de esos días llovía y mi hermana dijo bueno espíritu demóstrame si estás acá partió una mesa de vidrio redonda literal pero la partió al medio se rompe la copa bueno se rompe la copa y el tema fue que en mi casa quedó un espíritu de una niña de 9 años que había muerto en un campo de concentración en Alemania ¿qué historia? no, no sabés y yo tenía perdóname y cómo tienen esos detalles lo fue develando ahora te cuento a ver resulta que bueno yo tenía 6 años y yo le decía a mi mamá viene la nena a jugar conmigo es así me dice que se murió en un campo de concentración mi mamá decía esta nena está loca y mi mamá como tenía mucha mediunidad empezó a sentir cosas muy raras y a mi casa vino el famoso Monseñor Colino de Lomas de Zamora a limpiar mi casa y dicho y hecho te digo que se cortaba la luz se rompían las bombitas problemas viste con respecto a la salud de los familiares pasaba de todo la nena no se quería no era como un demonio malo era un espíritu que estaba buscando descansar en paz entonces Monseñor Colino que era de Lomas de Zamora de la Catedral de Lomas le dijo a mi papá esto no es un juego esto es muy peligroso diga que que no tocó un demonio o un espíritu malo que le haga algo malo a su hija que yo era la más chica y era la más susceptible entonces a veces yo tengo amistades que lo juegan y lo toman como en broma no se si viste por TikTok el caso de un chico que se llama Elber que está todo en TikTok que hizo el juego de la copa y se murió haciéndolo si 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 es un hecho real es un hecho real o sea es muy peligroso entonces es como que si bien hay gente que tiene mucha curiosidad hay gente que no cree hay que tener mucho cuidado porque no está bueno el portal que vos puedas abrir me quedo con con ese mensaje seguro vamos a volver a hablar y te quiero agradecer el contacto Popi gracias por estar con nosotros bueno un beso grande te mando un gran beso gracias chau 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 estamos en vivo para hablar conmigo 4 535 4204 el directo de Pop 4535 4204 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hay más historias ¿cómo te llamas vos? sí ¿cómo te llamas? bueno a ver ¿quién más está por acá? chenke estoy grabando para Pop para esta noche algunos llamaditos chenke ¿cómo te llamas vos? el verga larga no qué boludo para a ver Andrea esto es un vivo de TikTok estoy en vivo en TikTok pero en la Pop estamos a las 9 de la noche de domingo a jueves a las 9 de la noche hola Andrea ¿me escuchás? hola ¿qué tal? bien Andrea ¿me escuchás bien? sí sí te escucho bien ok ahora te vuelvo a saludar te digo buenas noches y me contás la historia ¿sí? ¿qué tal? buenas noches ahí te vuelvo a saludar espérame voy con Andrea que está en vivo hola Andrea ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? bien bienvenida ¿de dónde sos vos? del Partido de la Costa Partido de la Costa me imagino la fresca de estos días ¿no? no olvídate no sabés lo que es salamandra a full a buscar línea todos los días oíme y salamandra y buenas historias ¿no? ¿me vas a contar una historia paranormal? y buenas historias sí la verdad que sí he sufrido muchas historias paranormales desde chica arranqué a los 8 años a ver gente o sea no gente muerta pero sí se me aparecían espíritus después a los 12 años fuimos a vivir una casa que estuvo abandonada unos 20 años y ahí sí fueron cosas muy tremendas las que viví yo siempre digo fue la casa de los espíritus porque fue literal vivíamos en una casa con mi mamá mis hermanas una casa con dos pisos y bueno escuchaban las escaleras que subían gente no gente o sea sombras que pasaban por detrás mío de repente yo estaba cocinando y escuchaba gente que me respiraba en el oído me daba vuelta y no había nada después tuve mi perrita que siempre estaba mirando un punto fijo y bueno no sabés lo que era pasar las noches ahí adentro de esa casa terrible ¿el perro empezó a tener estas actitudes en algún momento puntual o apenas entraron a la casa el perro ya estaba ahí en alerta? no en realidad el perro lo trajimos a esa casa lo encontramos en la calle entonces es como que vino nuevo a esa casa digamos ¿no? claro pero a medida que pasaba el tiempo sí el perro es como que se ponía más que nada miraba un punto fijo de la escalera y ahí quedaba y yo por ejemplo lo llamaba por el nombre y me miraba pero seguía otra vez con la mirada en la escalera y bueno la verdad que a los primeros los primeros tiempos no nos creía mi mamá no me creía de las cosas que pasaban porque ella trabajaba entonces durante la mañana estábamos todas con mis hermanas y un día estábamos todos reunidos mis hermanas y mi mamá estaban reunidas en lo que vendría a ser la cocina tomando un café y yo estaba en el dormitorio de arriba y ahí fue donde mi mamá escucha los pasos de las escaleras pensando que era yo que estaba bajando y me llama me dice Andrea sos vos nada obviamente yo estaba arriba en mi mambo escuchando música y en eso viene mi mamá a la habitación y me pregunta me dice vos bajaste las escaleras no le digo yo me dice dale en serio decime no leo no bajé las escaleras para nada y bueno imagina que ahí me fui corriendo y me fui abajo y ahí quedé pero pero si después a mis hermanas de repente se le movían las sillas y bueno cosas así muy feo la verdad pero bueno después con el tiempo nos empezamos a acostumbrar y es como que ya después al último no le damos más bolilla o sea era como que aprendimos a convivir con ellos claro claro y en definitiva que no queda otra a mucha gente le pasó esto que estabas relatando de no te digo naturalizar pero si poder como vos dijiste convivir con esas entidades con esas fuerzas que están porque somos nosotros capaz los intrusos digamos esas fuerzas se están cohabitando con nosotros están si si tal cual es así Andrea gracias por contar tu historia te mando un beso grande vale gracias igualmente hasta luego gracias chau chau historias paranormales en vivo una historia atrás de otra 11 27 84 1073 para salir al aire acordate que este programa y todos los programas y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal podes hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos metete en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal estoy grabando estoy grabando estoy en tiktok en vivo pero estoy grabando algunas conversaciones que salen al aire esta noche en la pop bien a las 9 de la noche vamos en vivo voy a tomar un traguito de droga a ver a ver que más está a ver a ver a ver cintia cintia me escuchas Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien, ahora te vuelvo a saludar y me contás tu historia, ¿sí? Dale Cintia está en vivo con nosotros, hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Cintia, perdón, hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, ¿de dónde sos Cintia o vos? Yo hablé el otro día, ayer con vos, ayer, antes de ayer, te conté que yo vivo en Moreno, pero soy de Urlingham Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo Me gusta decir que soy de Urlingham Bien, bien, ¿y qué nos vas a contar hoy? Bueno, mirá, el otro día te conté que yo soy una persona muy miedosa, que nunca sentí, ni presencié, nunca vi nada Bueno, te había contado también que había estado en una pensión donde sí había alguien que todo el mundo veía Y que yo no De ahí nos fuimos a vivir a la casa de una amiga Que espero que no se ofenda, igual no la voy a nombrar Nos fuimos a vivir a la casa de ella, alquilar Y ella ahí perdió a toda su familia Falleció su papá, falleció su mamá y falleció su hermano A muy temprana edad, los tres, por distintas cosas Bueno, estábamos viviendo ahí Y yo empecé a ver cosas que yo las veía, pero que en realidad después me daba cuenta que no habían pasado Es decir, a ver, una vez yo estaba sola, trabajaban albañiles en la casa Y yo veo que llega el albañil y no le doy bolilla Pasa el tiempo y me voy a fijar porque no lo escuchaba la verdad Claro, te preocupaste, me imagino, te preocupaste Claro, porque yo dije, qué raro que no se escucha Porque yo tenía techo de chapa Y se escuchaba cuando trabajaba Entonces lo voy a ver y no había nadie Y yo lo había visto Bueno, esa fue una Después, mi papá falleció Falleció en el 2017 Y al poco tiempo yo me fui a vivir a la casa, a esta casa Y yo empecé a sentir presencias ¿Viste cuando vos estás solo? Pero... Sí No, perdón ¿Viste cuando vos estás con alguien? Estás en un ambiente solo Pero sabés que en la otra habitación hay alguien que estás acompañado Sí, 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 te das cuenta, ¿no? Vibra la energía del otro, ¿no? Cuando estás con alguien en el casa Claro, claro Y se sentía constantemente que había alguien ahí Y como yo te digo, yo siempre fui miedosa Siempre rogué que no me pasaran estas cosas Yo no tenía miedo, ¿viste? No tenía miedo Y sentía la presencia Y yo lo hablé con mi amiga Y ella me decía Pero vos cuando los viste ¿Los viste parecidos a mi familia? No, le digo, yo no vi a nadie Pero siento presencias Y ella decía de que a lo mejor podía ser mi papá Porque la familia de ella Hace varios años que fallecieron los tres ¿Viste? Sí Pero son cosas que me pasaron ahí Nada más De hecho, yo lo soñaba a mi papá Y mi papá me daba mensajes ¿Cómo lo soñabas a tu viejo? Físicamente, por ejemplo ¿Cómo lo veías? Mira, físicamente Mi tío, su hermano Falleció Y él no se portó muy bien con la familia ¿Viste? ¿Tu viejo? Los estafó Mi tío ¿Tu tío? Ok Los estafó a mi mamá A mi papá A mi hermana mayor Pero a mí me ayudó muchísimo ¿Viste? Yo me he equivocado En decisiones de la vida Y he necesitado ayuda ¿No es cierto? Ajá No sé Si querés que te sea específica Yo me tuve que escapar de mi marido Y me Y mi Y mi tío me prestó su casa Para que no Para que no me encuentre Cosas así ¿Viste? Es el padrino de mi hija mayor Bueno Todas esas cosas Sí Cuando mi tío fallece Mi papá ya había fallecido Yo no sabía si ir a A saludarlo ¿Viste? Porque Como te digo En mi familia Se portó muy mal Entonces Bueno Yo lo soñé La noche anterior Al velorio Y mi papá me dijo Yo me soñé Afuera Del velorio Y mi papá me dice Anda a verlo Cintia Anda Anda Y saludalo por mí Este Te emocionaste Sí Sí Y bueno Esa fue una Después No sé Yo también Fue un sueño Yo me soñé En mi En mi habitación De toda la vida Que es donde vive mi mamá Ahora De repente Escucho ruidos En el techo Miro para la ventana Y lo veo a mi papá Subiendo al techo En una En una En una situación De Porque mi papá De golpe y porrazo De ser un hombre Jovial Empezó a ser un viejito Empezó a ser un viejito ¿Viste? Sí También se murió de un día para el otro De hecho fue tragicómico Porque yo pensé que había fallecido mi abuela Y había fallecido mi papá Fue 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 Como te digo Fue tragicómico Lo sufrí mucho ¿Viste? Porque No lo Ninguno lo esperaba Pero yo Pero yo iba A despedir a mi abuela Y era mi papá ¿Viste? Claro Claro Entonces Bueno Qué historia Si tu viejo ahí Con ese mensaje Me quiero quedar con eso Seguro tenés más Y vamos a volver a hablar Cintia Te quiero agradecer Este contacto de hoy Bueno Dale Muchísimas gracias Un besote enorme Cuídate Hasta luego Chau Cuando los seres queridos No quise repreguntar Pero fue una especie De De reconciliación Postmortem ¿No? Este espiritual Con Con el hermano El padre Con el tío de ella Hay más historias ¿Me escuchás? Juan Hola Juan ¿Me escuchás bien? ¿Tú me escuchás? Sí Te escucho Pero con mucho ruido de fondo No sé si hay una tele Entendida Estoy de Uruguay Te estoy hablando Ah bueno ¿Vos tenés una historia Para contarme? No Vos sabés que no No Trabajo en un hospital Y vos sabés que No sé Yo No sé si Creo todo Ahora te lo vuelvo a preguntar Así salís al aire Te voy a saludar de nuevo Juan Espérame En Uruguay Está Juan Según lo que decía recién No tiene historias Pero trabaja en un hospital Así que puede ser interesante Hablar Aunque sea un par de minutos Juan ¿Estás ahí? Sí Estoy acá Bienvenido Bienvenido ¿En qué lugar de Uruguay estás? En Montevideo Acá en Montevideo estoy Bueno También me imagino Con mucho frío ¿No? Ah se Pá Un frío Tremendo Tremendo frío Decías que no tenés historias Pero que trabajás en un hospital ¿Qué me ibas a contar? No No Te quería preguntar Más que contarte Porque Vos sabés que allá Yo trabajo en dos hospitales Un sanatorio Y un hospital Y en todos lados Cuentas que se ven cosas Que hay energía Porque hay energía Porque somos energía ¿No? Pero vos sabés que yo No sé Mi percepción Se ve que no es tan buena Porque capaz Me pasa un fantasma por al lado Y no me doy cuenta Pero Tengo conocidos Que sí Que ven Yo no puedo ver No sé qué es Estando en el hospital Nunca viviste nada 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 Pero nada de nada Y me han contado Lo único que Lo único Lo único Que te puedo decir Es que Vienen a veces Los timbres Que se prendían solos Pero Nada más que eso ¿Viste? Nada más que eso Claro Bueno Capaz tiene que ver Con el momento En el que uno Está preparado O en el momento En el que las fuerzas Del más allá Quieren presentarse ante uno Tal vez en ese hospital Vos no viviste nada Pero otro compañero tuyo Sí En el mismo lugar Sí Claro que sí Por eso te digo Y tal vez Capaz que no estoy preparado Capaz que no estoy preparado No estoy preparado yo Capaz para eso ¿Entendés? Claro 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 Porque Es como Sí Adelante No Es como el tema OVNI Nada que ver Yo creo Creo que hay Creo Nunca vi Pero sí Sé que existen Nunca pude ver Y me encanta el tema También Claro Claro Bueno Te quiero agradecer Igual que estés con nosotros Juan Te mando un abrazo grande Te sigo acá Te sigo por YouTube Y eso Y por los vivos también Cuando puedo Cuando tengo libre Y justo tengo libre Bueno Muchas gracias Por estar ahí Un abrazo grande Chao 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 En vivo el amigo uruguayo En Montevideo Dos cosas para decir La primera En el caso de lo que él contaba No es que él no creía Juan está preparado Y tiene ganas De vivir un evento paranormal Pero no es una rocola Esto que pones una ficha Y pasa el fantasma Es cuando la fuerza del más allá Quiere presentarse ante nosotros Y tal vez No le llegó el momento ¿No? 11 27 84 1073 Acordate que hay entradas Para la expo Este fin de semana Podés participar Metete ahora Tenés varias opciones Manda un audio De WhatsApp De un par de minutos Al 11 27 84 1073 Con tu historia Estás participando Por un par de entradas Con tu historia Escrita también A la expo de terror 11 27 84 1073 O Seguen un par de entradas más Si comentas el posteo Que está en el feed De mi Instagram En Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Metete en el Instagram mío La primera foto Que aparece Es la que tenés que comentar Contanos Con quién Y desde dónde Estás escuchando la pop Esta noche De miércoles En vivo Desde qué lugar Estás con nosotros Contámelo En el feed De mi Instagram Arroba Héctorlocutor Ok De paso Si me seguís en Instagram Hacelo ahora Arroba Héctorlocutor Ok Al lado de mi nombre Hay una campanita Toca esa campanita Desliza para la derecha Y activa todas las notificaciones Para no perderte de nada Cada vez que hago un vivo En Instagram O cada vez que subo un reel Mi Instagram Es Arroba Héctorlocutor Ok Que yo te voy con vos Pará que voy con vos Guillote Hola ¿Cómo estás Sector? Buenas tardes Hola Guillote ¿Me escuchás? Sí Te escucho bien Perfecto Perfecto ¿De dónde sos vos? Yo Hace 10 años Que estoy viviendo En Villa del Rosario Córdoba Buenísimo Oíme Argentina Si tenés auriculares Porque me escucho A mí de fondo Ahí repetido Pará ¿Para qué bajo el volumen? Dale Ahí me escuchás mejor A ver Sí Perfecto Ahora te vuelvo a saludar Esperá Me contás la historia Guillote Que no es Coppola Pero tiene el mismo apodo Está en vivo Hola Guillote ¿Cómo te va? Muy bien Buenas tardes a todos Bienvenido ¿De dónde sos? Villa del Rosario Córdoba Ahí estamos Argentina Argentina También en Villa del Rosario ¿Y laburás en un hospital? Sí Trabajo en la parte de mantenimiento Contame ¿Tuviste alguna historia paranormal? Mirá Por lo que yo hago Tengo que entrar en todos los lugares Y realmente yo no escuché Pero en la sala de partos Sí se escuchan movimientos raros Y esas cosas A mí lo que me pasó particularmente Es que en el taller Tengo una mesa de trabajo Y suponete que yo dejo unas herramientas Giro el cuerpo Giro el cuerpo para buscar otras cosas En un armario que tengo Y cuando vuelvo No están más Y yo al principio Cuando Hace ocho años que trabajo ahí Sí Al principio Como yo estoy muy desordenado Dije No, no las dejé acá O sea Me llamó la atención Pero digo Me las habré olvidado Y no, realmente Desaparecieron Las busqué donde Las había usado y todo Y no estaban Y de repente Es como que Busco lo que necesitaba Y cuando vuelvo a ver Estaban las herramientas ahí Yo sé que son increíbles Sí Pero pasó No me sorprende tanto Porque un montón de gente Me ha encontrado algo parecido Bueno Y cuál es el tema Yo al principio No dije nada Porque como te digo Viste que uno por ahí Puede decir Bueno No sé Tengo una mala mañana No estoy viviendo bien Qué sé yo Cosas así La primera vez Cuando empezaron a pasar Varias veces Al principio Se lo comenté A mis compañeros Y me dicen Ah bueno Pero eso es normal Acá dice No te tiene que llamar la atención Me sorprendió mucho Y En un momento Estaba apurado Y Me pasó eso Y entonces Dije A ver si dejan de romper ¿Se puede decir una mala palabra? Sí Lo que quieras A ver si dejan de romper las pelotas Porque estoy apurado Y Al ratito Volvieron a aparecer las herramientas Y no me volví a pasar Nunca más Eh Creer o reventar A mí me pasó Eh Fue fuerte Yo creo en esas cosas ¿Viste? Eh Como te digo Nunca me había pasado algo ¿Sí? Me tocó entrar en la morgue De noche Arreglar la heladera Eh Donde ponen Viste A los A los difuntos Eh Y Y Y solo Y nunca pasó nada raro Pero sí lo de las herramientas En el taller Y estaba solo Porque el taller es grande Voy a decir Bueno me están haciendo una broma ¿Viste? Pero No no fue una broma Fue real Gracias por contarlo Guillote Te mando un gran abrazo Listo Dale Héctor Un abrazo Cuídate Chau Hasta la próxima Una noche Una noche llena de historias 11 27 84 1073 Te invito también A sumarte con tu relato A ver quién más está Sandra Voy con Sandra Ché Para los que quieren escuchar El programa Estamos en pop A las 9 de la noche Del domingo A jueves A las 9 de la noche En la pop Y para los que quieren Suscribirse a mi canal De youtube Donde están todos los programas Para escucharnos por ahí Van al link De la biografía Acá en tiktok En el link De la biografía Acá en tiktok Tocan Y les va a dar la opción De suscribirse a mi canal De youtube Por favor háganlo No dejen de suscribirse Vayan que es gratis Sandra ¿Me escuchás? Hola Sí Sandra ¿Hablamos? ¿Tenés una historia Para contarme? Uy muchas Bueno Pará Ahí te vuelvo a saludar Decime buenas noches Lo único Ahí te saludo Esperá Sandra Nos adelantó Que tiene muchas historias Para contar Sandra ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te escuchamos Te cuento Yo vivo Vivía con mi suegra En un terreno compartido Y ella falleció ¿Viste? Ella falleció hace muchos años Y ella venía Todas las noches A las 8 de la noche A ver a su hijo Entonces mi marido Le ponía una silla al lado Y cenábamos Con ella Todas las noches Falleció Y pasaba lo mismo Se oía que se abría la puerta El paso de una viejita ¿Viste? Tac, tac Todas las noches Entonces mi marido Le ponía una silla Siempre al lado Ya fallecida Pará Esto es terrible Lo que estoy contando O sea La madre ya había muerto Y él hacía todo el ritual Porque la escuchaban Porque la escuchaban Ustedes a ella Que venía igual Te cuento En el escalofrío Se abría la puerta Y se sentía El paso de ella Y mi marido Siempre le ponía Una silla al lado Y comía Muchas veces Sí Como dos meses seguidos ¿Viste? Entonces mis hijas Yo tengo cinco hijos En esa época Estaban todos En medio que Primero lo tomaban En gracia Pero después Se empezaron a asustar Obvio Claro Y yo no sabía Qué hacer Porque me ponía mal Escuchar que se abría La puerta Le contaba a todo el mundo Y me decía Vos estás loca Y yo no estaba loca Porque lo escuchaba yo Mis cinco hijos Y mi marido Incluso yo le ponía La silla al lado Entonces un día Una noche Se sintió Que se abría la puerta En invierno Ah, por eso me acordé Ahora estoy señalando A la puerta Estoy sola Y entonces me paré De la mesa Y le dije Mira vieja Vos no vengas más Vos ya no estás más acá Dejanos en paz Andá a descansar Y descansá en tu lugar No vengas Porque Oscar se pone mal Y los chicos también Haceme el favor Entonces todos Me quedaron mirando Porque estaban mucho En la mesa ¿Viste? Y desde entonces No se sintió más Ni la puerta Ni la forma de caminar Y a mi marido Le dije Que no ponga más La silla Porque cada cosa En su lugar Ella ya no estaba más Pero te digo Que después Qué bárbaro Piel de gallina Con lo que contaste Se lo contaba Todo el mundo Y nadie me lo creía Sí, bueno Acá te lo creemos Acá te lo creemos Sandra Te quiero agradecer Otro día me contás más historias Te mando un beso grande Dale, un beso Te sigo siempre Gracias Gracias, gracias por eso Un beso Si alguien más vivió algo así Cuéntelo por favor 11 27 84 10 73 Seguir el ritual Como si la persona estuviese viva Porque la persona que murió Te sigue visitando Lo viviste Contámelo en un audio 11 27 84 10 73 Susana Estás ahí En vivo ¿Cómo te va? Susana ¿Estás ahí? Me siento Participante Del programa de Jiménez Susana ¿Estás? No está 11 27 84 10 73 Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Soy Gladys de Casanova Yo tenía mi cuñada Que se suicidó Se tiró del piso 16 En Villa Madero El 22 de agosto Del año pasado Pero desde hace un tiempo La estoy soñando Como 3 o 4 veces La soñé Yo no sé Si me quiere transmitir algo Pero pido por su alma Que descanse en paz Un beso grande Soy Gladys de Casanova Hola Héctor Soy Joana De Canelones Uruguay Tengo 42 años No me han pasado Cosas fuertes Pero cuando niña Vivíamos en un rancho De techo de paja Y paredes de barro Eran de esas casas En donde el baño Era afuera Yo solo iba de día Y de noche Se usaba la pelela Yo creo que tenía 6 años Fui al baño Con la puerta grande De madera Y cuando salí Vi delante de mí Unos pies muy grandes Con sandalias Estilo romano Y vi hasta la pollera Pero todo fue rápido Porque del susto Me metí de nuevo Y cerré la puerta Hasta hoy me pregunto Qué vi Otra cosa De grande En 1994 Murió mi abuelo paterno Américo A la 1 y 20 de la noche Ya no vivíamos en el rancho Estábamos en otro barrio Mi abuelo tenía una vaca Y siempre pasaba Por el costado de mi casa Con ella La dejaba Para que comiera pasto Él llevaba una estaca Y martillo Para clavar la estaca En la tierra Y atar a la vaca ahí Y bueno Después de que él muere Esa semana Siempre a la misma hora 1 y 20 Se sentía el golpe De algo metálico En la esquina Por fuera de la casa En la pared Sonaba como la estaca Siempre creímos Que el abuelo Usó ese método Para decirnos Que aún seguía ahí Y se despedía De a poco Ya nunca más pasó Solo duró una semana Muy bueno El programa Lo descubrí hace poco Hace un mes Me gusta mucho Escuchar las experiencias De la gente Un beso grande Para todos Dios los bendiga Los escucho en vivo Y también por YouTube Hola Héctor Soy de San Juan Te cuento Ya casada Vivíamos en la casa De mis suegros Junto a ellos Y mis cuñados Un sábado en la noche Mis suegros y cuñados Salen a un cumpleaños De 15 Nosotros nos quedamos Como a las 3 de la mañana Me levanto al baño Y veo pasar algo Por el dormitorio De mis cuñados Al pasar veo en la penumbra A mi cuñado más chico Durmiendo Desde el baño Sentí como roncaba Dormía Al salir le digo a mi marido Que es raro Que haya venido tan temprano Al levantarse Él me dice Que es su otro hermano El que dormía No el más chico A las 5 nos levantamos Y prendimos la luz Para ver cuál de los dos Estaba durmiendo No había nadie Estaba arreglada la pieza Cuando se habían ido Nunca supimos qué fue Nunca supimos Y no volvimos a ver nada más Pero claro Tampoco me levanté más A las 3 de la mañana Me encanta el programa Los escucho caminando Todos los días Por Spotify O por YouTube Saludos para todos Saludos para vos también 11 27 84 1073 El programa va a las 9 de la noche Esto es TikTok Estoy en TikTok chicos No es el aire de pop El aire de pop Es a las 9 de la noche No se asusten Bueno Bueno Víctor Primera vez que escucho A la radio Y no puedo dejar de escucharte Yo vivo en esa isa Una vez salí de mi trabajo A las 3 de la madrugada Mi patrón me decía Quédate a descansar Yo me fui igual caminando Y caminaba para adelante Y miré a dos personas De blanco caminando Yo pensé que eran del hospital Porque ahí hay un hospital Grande en esa isa No me sorprendió Pero cuando caminé más rápido Para preguntarles la hora En un abrir y cerrar de ojos Desaparecieron Eso no me lo olvido más Pasen mi historia Se lo cuento a mi familia No me creen Pero escuchando las historias Creo que todo el mundo Vivió algo paranormal Héctor Mi nombre es Silvia Mi abuelo practicaba magia negra En mi casa serían muchas cosas Las que pasaron Hasta caminaba una virgen Al verla Encendieron una espiral Y se formó en el humo lucifer Tengo muchas cosas para contar Héctor Muy buenas noches Te cuento mi historia Cuando tenía aproximadamente 10 años Todas las noches antes de dormir Empezaba a escuchar muchas voces Y gente que caminaba sin parar Pero no veía nada Solo escuchaba Así durante un par de semanas Le conté a mi madre Ella habló con mi abuela Y le dijo que podía ser alguien Que hizo algún trabajo Y que me estaba afectando a mí Le dio una cruz de madera Y que antes de dormir Le pidió que por favor La pusiera debajo de la almohada Y que rezara Todas las noches Nunca más escuché nada Hasta el día de hoy Tengo la cruz Tengo 42 años Muy bueno el programa Saludos Héctor y grupo Héctor Mi historia pasó hace algunos años El 15 de octubre de ese año Tuve un accidente de auto Con mis amigos Mi padre trabajaba como casero Y venía solo de viernes a domingo Un fin de semana antes de él Él trajo regalos por el día de la madre Que era ese 15 de octubre Entre esos regalos Había un duende Que era para su jefa Yo los odiaba Y le dije que se los llevara enseguida Porque sabía que no me gustaban Ese lunes Él se los llevó Pasó la semana El 14 salí Y el 15 a la madrugada Tuve el accidente Del cual me quedaron Algunas secuelas No podía caminar El 25 de octubre Diez días después A la madrugada Nos llaman Que mi papá Se había descompensado Pero cuando mi mamá Llegó al hospital Él Ya había fallecido Yo no pude ir al velorio Unos meses después El 19 de octubre El 19 de diciembre A la madrugada Que es mi cumpleaños Estaba mirando tele No podía dormir bien Ya podía caminar Aunque me costaba bastante En el comedor Teníamos un mueble De dos puertas Donde teníamos los vasos Y platos Que usábamos Como a la cena Recuerdo que tipo 1 AM Vi de reojo Como la puerta del mueble Se abría sola No le presté atención Ya que siempre Pasaban cosas raras Me acerqué Para cerrarlo Y había un paquete De regalo Que no estaba ahí Ya que como digo Era un mueble Que usábamos constantemente Cuando abro el paquete Estaba el duende Que mi papá Se había llevado Para regalarle A su jefa Lloré y me reí también Porque él siempre Era de hacerme bromas Y sabía que yo Los odiaba Aún lo tengo Y es el regalo De cumpleaños Que más cuido Y sigue intacto A pesar de los años Hay más historias Ahí te pido solicitud Claudia Y me contás tu historia Hola chiquis Hola Mariela Hola Claudia ¿Me escuchás? Sí, sí te escucho ¿Cómo estás? Buenas tardes Te voy a decir Buenas noches yo ahora Así que decime Buenas noches Y hablamos Para Claudia está en vivo Hola Claudia ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Qué tal? Bien, bienvenida Te escuchamos Gracias Bueno yo te escucho Hace rato Me encanta tu programa Gracias Gracias Bueno Yo te quiero comentar Te quiero contar Les quiero contar Una situación que tuve Al poco tiempo De perder a mi papá Yo estaba embarazada Y estaba muy angustiada Estaba acostada En mi cama Triste Muy triste Era como que Dicen que bueno Las embarazadas Siempre solemos tener Esos momentos ¿No? Y sentí Clarito Clarito Que se acostó Alguien al lado mío Y sentí El aroma De él De mi papá Él fumaba Y sentí su Su saborcito A tabaco Y sentí su perfume Y así como estaba De triste En un momento Fue como que Que si no me hubiese Abrazado Te emocionás Te emocionás Es tremendo Sí Sí Porque Yo sé que era él Yo sé que era él Fue la única vez Que lo sentiste Tan cerca Tan cerca Sí Y las veces Que por ahí Estoy Acá en casa Haciendo cosas Siento ese olor A cigarrillo Ahí Y acá nadie Fuma Claro En momentos puntuales Digo Viste que a mí Me pasa con mi papá En momentos donde Tengo que tomar una decisión En momentos medio cruciales Siento la presencia Yo Yo suelo sentir eso también Cuando estoy triste O cuando estoy sola Me suele pasar eso Y acá en mi casa Nadie fuma Claro Así que bueno Siempre Es como que una amiga Me dijo Siempre pedirle a tu papá Porque él siempre Te va a acompañar Por más que no esté No esté presencial Él siempre te va a acompañar Y te escucha Así que bueno Creo lo mismo Creo lo mismo Gracias Claudia Por compartirlo con nosotros Te mando un beso grande Gracias a vos Gracias Un besito Gracias Chau Chau Historias Sobrenaturales también Historias místicas De amor Porque lo paranormal No es solamente Terrorífico Son historias Verdaderas Como siempre te digo Héctor Buenas noches Soy Oscar de Corrientes Y avalo todo lo que decían El otro día De los túneles En Corrientes Esos túneles Llegan al río Paraná Los usaban para escapar De los malones De los indios Yo estudié en la escuela regional Y hay una puerta Con cadenas Héctor Hola Héctor y Mona Soy Tato de Pegasini Entre los años 2005 Y 2010 Estuve En el ejército Como soldado voluntario Estaba destinado En una unidad De campo de mayo Llamada Escuela de las Armas Ex Sargento Cabral Hice muchas guardias Pero esta que te voy a contar Fue distinta Era tiempo de licencia De vacaciones Éramos menos hombres Para las guardias Y los trabajos diarios Estábamos recargados Como se dice El cansancio era normal Esa guardia Me tocó Como pareja de combate Otro soldado Que había querido Quitarse la vida Por problemas personales No voy a dar su nombre Durante la mañana En el descanso El jefe de puesto Me dice Si notas algún comportamiento Raro con el otro soldado Que le dé la novedad urgente Ya que a este Le habían dado En alta médica Recientemente Llegada la noche Cada vez que iba A relevarlo Estaba durmiendo Le dije ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Me contestó Tranquilo Que Juan te avisa Cualquier cosa Me quedé pensando Pasó mi hora Y volvió a relevarme Le pregunté ¿Quién era Juan? Me dijo Que era un aspirante Que se había pegado Un tiro Estando en el mismo lugar Que estábamos Pensé que Este tipo está re loco Como les dije Estábamos cansados Pero ni loco Me iba a dormir Me acuerdo que estaba Muy cansado Solo me apoyé En un árbol En un lugar bien oscuro Donde no pudieran verme Recuerdo que miré A mi alrededor Cerré los ojos Por un momento Fueron segundos Que me dormí Escuché pasos Ramas que se rompían En el suelo Una respiración Evidentemente Alguien estaba Atrás mío Pensé Es el oficial De servicio Cagué Me va a meter preso Giro mi cabeza Y cuando miro A ver quién estaba No había nadie Solo el oficial De servicio Que venía caminando Por una senda Junto a la pista De obstáculos Que quedaba A una media cuadra De donde yo estaba Postado Ahí me di cuenta Que ese soldado No estaba tan loco Como decían El alma De ese aspirante Todavía estaba ahí Saludos chicos Muy bueno el programa Héctor Mi historia es rara Y se repite Todas las noches Veo una sombra blanca En el espejo No le tengo miedo De hecho El ente sabe Que es mi casa Hasta llegué a hablar Con él una noche Le dije Sé que me cuidas Pero no hagas ruido Mis hermanos Van temprano al colegio No los despiertes Desde ahí Las sillas Y los muebles No rechinan más Héctor Quería contar Que cuando murió El padre de mi mamá El 13 de octubre De 2018 Después de un mes Justo a las 3 de la tarde De repente Estábamos en el comedor Se apagó la luz Mi madre inmediatamente dijo Ese es el abuelo Que viene a visitarnos En ese momento Ella dijo Papá Si sos vos Prende y apaga la luz De nuevo Y eso es lo que ocurrió Ella en ese momento Comenzó a llorar Y le dijo Papá Ya sé lo que querés Necesitas que busque Tus cenizas No había tenido El valor de hacerlo Pero ahora mismo voy Las busco Ella lo hizo Y él cada tanto Se manifiesta Y nos ponemos Muy felices Soy Lola De General Roca Río Negro Y esta historia Es Real Bueno Qué buena convocatoria Selena A ver si te puedo pedir Selena Selena Tenés que pedir Vos Solicitud A ver Selena No te veo acá Che Selena ¿Qué onda? Debes tener la cuenta Privada Porque no me da la opción De pedirte solicitud Vas a tener que pedir vos Nos vemos a la noche En la radio En un ratito A las nueve Ahí vengo No se vayan Voy a buscar la noche Tengo un par de historias más Para leer A ver Un segundito Grabo Grabo un par más Y ya me voy a correr Chicos Después me tengo que Ver a la radio Nos vemos a la noche En pop Y a la medianoche En canal 26 No me cuelen No me abandonen Tienen que tocar los dos Hombrecitos Selena Copate El noticiero En canal 26 A las 3 Noche 26 A las 12 De la noche ¿Cómo que no la escucharon? No lo puedo creer Hola Héctor Yo fui al hotel Viena Este verano E hice la visita nocturna Fui con mi prima Hijos de ella Mi hermana y mi hijo A mi no me pasó nada La verdad No sentí mala energía Pero mi hijo Y mi hermana Cuando íbamos caminando Por uno de los pasillos Que compartía las habitaciones Y mientras la guía Nos relataba hechos Mi hijo y mi hermana Sintieron una ráfaga de viento Algo raro Porque las ventanas Estaban herméticamente cerradas Y a mi hijo Le bajó la presión La verdad Es escalofriante La historia de los nazis De ese lugar Mucho lujo Para un hotel Que solo funcionó Unos días Buenísimo Pueden escribir su historia También por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Hola Héctor Mi nombre es Alejandra Soy de Urlingam Te escribo para contarte Una historia Que sucedió En el año 2011 Me animo Ya que el otro día Escuché al muchacho Que tuvo un sueño Con su amiga Que se había suicidado Y lo salvó No me atrevo a llamar Y salir en vivo Esto que me sucedió Solo se lo conté A algunos familiares cercanos En el año 2011 En el mes de enero A mi mamá le detectan Un cáncer de pulmón Ya no había nada que hacer Era tarde Yo transitaba El séptimo mes de embarazo Esperaba a mi cuarto hijo Cuando mi madre estaba internada Yo iba a verla a diario La noticia que me dio la doctora Fue impactante Imagínate que no podíamos decirle A mi mamá Que no se iba a recuperar Sale de la internación A principios de febrero Yo esperaba a mi bebé En el mes de marzo Mi bebé nace El 17 de marzo de 2011 En esa misma fecha A ella le hacen una transfusión Y logra estar bien 24 horas Me llama para ver Cómo había salido todo Estaba muy feliz Porque Martincito Como ella le decía Había llegado a este mundo El domingo 20 de marzo La voy a visitar Y a llevarle a Martín Para que lo conozca Ella estaba muy mal Lo tuve en brazos Y yo tomé una foto La cual nunca sabré Por qué se borró del teléfono Ella pedía irse Irse al hospital Decía que a la noche Había gente que se burlaba de ella En esa casa Sucedían cosas raras Se asomaban por la ventana Que da el patio Decía Yo no podía entender La gravedad de la situación El lunes 21 de marzo La internan Va a terapia intensiva El miércoles 23 Voy a verla al hospital Cuando me ve ingresar Parecía todo normal Me mira y me dice Dejame ir allá A jugar con ellos Y señala Al otro lado de la sala Allí no había nadie Me decía que la estaban esperando Ella murió el 25 de marzo Una semana después Del nacimiento de mi hijo Entré en depresión Lloraba día y noche Solo seguía Porque mi bebé me necesitaba Y también mis otros hijos A los seis meses Aproximadamente La sueño Estábamos en su casa Como cada sábado Reíamos Tomábamos mate Hasta que nos decidimos A ir a comprar al chino Cuando pasamos La puerta de calle Ella me dice Ahora anda Hasta acá llegamos Solo te digo Que no llores más Mirame Estoy bien Tenés que seguir Yo le dije ¿Qué decís? Vamos a comprar No Hasta acá Anda y no llores Yo estoy bien Tenía una sonrisa Tan hermosa Que se la veía muy feliz A partir de ahí Supe que eso Aunque creyeran Que estaba loca No fue un sueño Sé con certeza Que ella vino Porque yo no daba más No te voy a mentir La lloro cada tanto Pero sé que está bien Y nos cuida Tengo más situaciones Que te contaré más adelante Entre ellas Mi hija la sueña Y le advierte cosas Gracias por leerme Les deseo lo mejor Me acompañan todas las noches Saludos Esta historia es Real Real Muy buena historia Che Me encantó Bueno chicos Los abandono Me voy Y nos vemos En un rato En la radio Y después en canal 26 No cuelguen Che Gracias por su atención Les mando un beso Muy grande Cuídense Besos Nos vemos pronto Oba la banda De viernes Que nos extrañan La radio Todo tranquilo Por ahí ¿Cómo andan? Calorcito ¿no? Qué temperatura rara La que estamos teniendo Bien chicos De TikTok ¿Cómo la llevan? A ver ¿Quiénes están por ahí? Hola Buenas 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 Estoy en pijama Todavía no me saca el pijama ¿Cómo andan ustedes Por ahí? Todo tranquilo Noche de viernes Calurosa Hola Ester Hola chiquis Bueno como ya es costumbre Estoy acá solo para recordarles En este vivo Que el domingo Voy a estar al aire en pop Que hoy no hay noche paranormal Que hoy descansamos de noche paranormal Pero hoy en un ratito Voy a canal 26 A la trasnoche 26 A las 12 de la noche Pero el domingo Si hay noche paranormal en la pop Me gustaría a ver Quien me quiere contar una historia Una buena historia paranormal Estas historias Que vamos a Que me van a contar ahora Van a salir al aire el domingo Ok El domingo en la noche paranormal Que vamos a hacer en vivo Pero algunas historias de tiktok Me gusta poner Y hacerlo en vivo Esto es un quilombo técnico Porque no le llega el retorno del aire Bueno Esto es un lío Así que mejor grabarlo ¿Quién tiene una historia para contarme? Una buena historia paranormal Cuéntenme a ver Piden solicitud Hola chicos ¿Quién tiene una buena historia para contarme? Una historia paranormal Me piden solicitud Hola diosa de Terciopelo Hola Claudia Cejas Hola a todos Hola Nelida Hola chiquis ¿Cómo andan? Bien Mañana sábado a la noche Hay mano a mano paranormal En mi canal de YouTube En Héctor En trasnoche paranormal Arroba trasnoche paranormal Pueden ir al link De la biografía Que tengo acá en tiktok Suscribirse al canal Para no perderse El mano a mano de mañana Que va a estar buenísimo Mano a mano paranormal Mañana estamos en YouTube ¿Quién tiene una historia para contarme? ¿Pide solicitud? A ver ¿Quién está por ahí? Pablo King ¿Sos un genio? Hola pelusa Necesito una buena historia A ver acá hay alguien Esther Voy a ir con Esther Usted pide solicitud Quien quiera hablar conmigo Me pide solicitud de invitado Esther ¿Me escuchas bien? Hola Sí Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Ahí te vuelvo a saludar Y me contás tu historia Espérame Vale Gracias Noel querida Voy con Esther Que está en vivo Hola Esther ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida ¿De dónde sos? De Mendoza Mendoza Bueno Adelante Bienvenida Y te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Es medio larguito Te cuento Yo trabajo en una residencia Para adultos mayores Y en la residencia Solamente hay mujeres No hay varones Entonces bueno Tengo turnos relativos Y ese día Y ese día me tocó Y ese día me tocó en la noche Se decidió la cena Como casi siempre A las 21 horas Y digamos que no es un régimen así A ver a tal hora se hace tal cosa No Digamos que después de cenar Las chicas tienen Las chicas Le digo yo Tienen la posibilidad De ver alguna película De ver televisión De jugar a las cartas Bueno Había Nosotros nos dividimos Yo tenía una compañera En ese momento Y yo me hacía cargo De cuatro abuelas Y ella de las otras cuatro Había una que me dijo Por favor Esta noche atendeme vos Bueno Yo Le serví la cena Le di la medicación Y me dijo Esta noche me quiero acostar temprano Bueno Josefina se llamaba Digo bueno Yo te acuesto temprano La hicimos todo Fue la primera en acostarse La acompañé a su habitación Y en la habitación Hay un timbre Viste Cualquier cosa Ellas avisan Mientras tanto Con el resto de la tarea Hay una persona Que se encarga De todo el tema De platos Cocina De lavado Y demás Cuando ya se acostaron Todo Estoy hablando Todo esto Doce de la noche Mi compañera me dice Me voy a la lavandería Bueno Digo Yo me quedo acá Controlando la medicación Porque todo queda Perfectamente registrado Está todo anotado Y en eso viene Josefina La señora Que yo había acostado Primero que todo Ay ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Nos pusimos a conversar Y le digo José, me acompañaron A la cocina Y seguimos charlando Porque tengo que buscar Unos cuadernitos Y vamos Y seguía Tras minas Porque La mayoría De las chicas Que están ahí Tienen movilidades También Bueno Seguimos charlando Yo miré la hora Una y media Y Me llamó la atención Que ella estuviera Despierta A esa hora Pero no le decía Bueno Me dice Bueno ¿Sabes qué? Me voy a acostar Le digo José ¿Querés que te acompañe? No, no Bueno Y ella sale Y entra mi compañera Y me dice Mi compañera Eh Ah Ya hice la ronda Me dice Todas están durmiendo Todas están bien Le digo Pero Josefina Recién sale No Me dice No la vi Está acostada Y yo ¿Cómo que está acostada? Salí corriendo A verla Bueno Josefina había fallecido Durmiendo No Tremendo Lo que acabas de contar Ahora ¿Con quién hablé yo? No sé Porque yo en ese momento Me sentí muy mal Más allá De que uno Le va tomando cariño A las personas Eh ¿Pero con quién hablé yo? O sea Que la mujer Josefina Estaba muerta En la cama Mientras dormía Y Y vos interactuaste Con ella Que Que ya estaba fallecida Su espíritu Indudablemente Es así Porque yo estuve Con ella Hasta un segundo Que entró Mi compañera Y La verdad Fue un golpe Muy duro Más allá De todo lo que pasó Fue una muerte Natural Con una señora Noventa y seis años Te estoy hablando Que si bien Estaba muerto Uy Te perdimos Bueno Hasta el día de hoy Me sigo Te decías Está entrecortando Esther ¿Qué me decías? Que hasta el día de hoy Yo sigo Preguntándome Con quién hablé Pero La recuerdo Con mucho amor Mucho cariño Porque era una dulce Pero bueno Eso me pasó Hace un mes Un mes Gracias Gracias por contarlo Te mando un beso gigante Gracias por estar esta noche Con nosotros Por escucharme Un beso Chao Un beso Chao Chao Ahí estaba Esther Con Esther Abrimos Y ustedes del otro lado Si querés hablar conmigo en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Hola Héctor Encantada de escucharte Soy Nancy de Caseros Mi historia es que En la puerta de mi habitación Se formaba todas las noches Una sombra negra Que cada vez era más grande Más negra Más tenebrosa Yo pedí ayuda Y siempre mi hija Trataba de darme una mano Pero sentíamos frío Además ella sentía lo mismo Un animal pesado y negro Que se acercaba Y yo rezaba, rezaba Pero realmente no supimos que fue Fue durante un mes Hubo algo que nos estuvo atormentando Hay más historias A ver quién más está Hola chiquis Estefanía ¿Me escuchás? Hola Buenas noches Buenas noches Voy a hablar primero con vos Bancame Dale Y para que estoy conectando A alguien más Así hablamos con los dos Estefanía Bueno Voy primero con vos Para que Te dejo a vos sola Cuando ahora te salude Me volvés a saludar Perfecto 11 27 84 1073 Hola Estefanía ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Bienvenida ¿De dónde sos vos? En este momento Vivo en la Buenos Aires En el partido de Suipacha Pero Lo espero que te quiero contar Sucedía Mientras yo alquilaba Ahora ya no alquiló más Yo alquilaba en el partido de San Martín Precisamente en Villa Ballester Y me pasó algo muy particular En uno de los departamentos Que alquilé Que nunca encontramos Una explicación Lógica y racional Ante lo que sucedía Te comento rápidamente Era sobre la calle Charlone Y éramos Mi marido Mi hijo mayor Que tenía 5 años Y mi hijo menor Que tenía meses No llegaba al año Todo empezó así En la casa Había un Era como Con una parte Un loft Arriba Nada más O sea No había paredes No había paredes Que dividían las habitaciones Claro Había un loft arriba Y después había habitaciones abajo Pero eso también Lo ocupábamos como habitación En ese loft Ahí Es donde Estaba el baño completo Y lo que pasaba Era que siempre se caía Pero de una manera Muy ruidosa Todo el aparato Donde contenía Los cepillos de dientes Y las pastas de dientes Es como que se caía solo Estábamos tranquilos Y pram Se escuchaba Y era esto Después nos pasó Eran hechos aislados Después nos pasó Que de repente Empezamos a oler Olor a cigarrillo Pero a vano A puro Fuerte Fuerte Que aparecía En mitad del living Y no tenía razón Ninguna Ninguna explicación Porque las ventanas Estaban cerradas Porque teníamos Prendido el aire acondicionado Y En el centro del living Había olor a cigarrillo Mucho olor a cigarrillo Después Lo que nos pasó También Fue que Mi nene más grande El que tenía 5 años En ese momento Vivía con pesadillas Fue mudarnos ahí Y que él No pueda dormir Decía que algo Lo miraba Que él tenía miedo Siempre se pasaba A la cama Lloraba Mucho Mucho pánico Tenía en esa casa Al punto de que Llegaba a orinarse En la cama Pobre Y Nos pasó también Que Vimos Una sombra Había Una sombra Negra Que Estaba La puerta abierta La de la habitación De mi nene Y Yo estaba Consolándolo Y Lo juro Por lo más sagrado Que vi pasar Una sombra Larga Esbelta Negra Que pasó Despacio Como que miró Se detuvo Y después Sino Caminando No encontramos Ninguna explicación Lógica Pero en esa casa Además de todos Esos hechos Paranormales Que no tenían Explicación Nos empezó A ir mal Económicamente Me empecé A pelear Un montón Con mi marido Cuando terminó Cuando terminó El contrato De dos años Nos fuimos De ahí Y volvimos A ser la pareja Feliz La familia Feliz Que siempre fuimos Que bárbaro Todo estaba En esa casa Era esa casa Y llegaron Como con lápiz Todo el tiempo Y no solamente Yo Todos En casa Era terrible Qué impresionante Lo que contaste Te mando un beso Muy grande Gracias Estefanía No Muchas gracias Besos Chau Hasta la próxima Casas embrujadas Que existen Que no son Solo Títulos De películas ¿Querés contarme Una historia Aparecida Por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com O lo que opinás En el whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 Hola Héctor Soy Lucía De Quilmes Los escucho Siempre Y me encantan Cuento mi historia Una noche Me encontraba En el baño Secándome El cabello Con el secador Como acostumbro Siempre Después de ducharme En un momento Cuando me estoy Secando el cabello Veo que pasa Una especie De vestido negro Por el final Del marco De la puerta Del baño Que se encontraba Abierta Sentí un escalofrío Tremendo Y quedé congelada Después de unos minutos Salí a revisar Toda la casa Y yo recalgo Que me encontraba Absolutamente sola Pero no sé Qué era eso Revisé Toda la casa Pero no encontré Nada Minutos después Sonó mi celular Y me avisaron Que había fallecido Un familiar Héctor Juro que se meló El alma Gracias por el programa Gracias a ustedes A ver quién más está Laura Y Sebastián A ver Estoy en vivo En TikTok De noche de viernes Hoy no hay pop Voy el domingo Hola Laura ¿Me escuchás? No me escuchás Mírate 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 ¡No! Bueno Estén atentos Cuando lo llamo Ahí pueden pedir solicitud Ah ¿Dónde está la mina? Gonzalo Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Bien ¿Estás para contar una historia? Sí, sí Perdón Estaba justo hablando Sí Ahí te saludo de nuevo Para, eh Para que ahí te saludo de nuevo Dale Gonzalo Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Bien Bienvenido Te escuchamos Bueno Lo que me pasó hoy Yo Lo voy a hacer breve Para no tampoco Tardan mucho tiempo Yo Perdí mi mamá A los 10 años ¿Viste? Me crié Prácticamente Con mi hermano Que tiene 3 años más que yo Hace 10 años Ya lo perdí En mi hermano Obviamente Que vive en mi cabeza Cresciente Mi hermano ¿Viste? Sí Bueno Hoy me levanto Como todos los días Pensando en él ¿Viste? Hablando solo Tomando mate Yo vivo con mi mujer Y mis dos hijos Obviamente que lo hago Todo para que ellos No me vean Por ahí Viste Si tenés que llorar O algo Nada Pregunta va Pregunta viene Dentro de mi cabeza Y Me levanto Bueno Me voy a llevar A mi señora Y me voy a un departamento Que es donde yo viví Toda mi vida Me crié con él Con mi mamá Con mi papá Me voy a limpiar Hacerle unas cosas Que siempre hago Y cuando entro Al departamento El departamento Obviamente Todo cerrado Con reja en la puerta Reja en el balcón Ventana cerrada Todo Te perdí loco ¿Eh? ¿Gonzalo? Uy justo Cuando estaba contando La mejor parte ¿Gonzalo estás ahí? Bueno A ver si lo podemos Reconectar Pero justo en el momento En el que relató Que estaba entrando Al departamento ¿No? Lo perdimos Bueno Si vuelve Te vamos a escuchar Hola Victoria La Mona Soy Cristian De San Vicente Esto me ocurrió En la noche De ayer Comenzó Con una parálisis De sueño Pero bastante Diferente A las anteriores Porque si bien Despertaba No podía salir Del sueño Era un Continuo Despertar Era un sueño Dentro de otro Contado a grueso modo Recuerdo haber despertado Más de 15 veces Todas las situaciones De sueño Eran oscuras Pero la que más recuerdo Es salir de mi casa Mirar como iba la construcción Y al ir rodeando Se cambiaba A un caserón antiguo Sentía despertar Y volvía a la casa antigua Pero ya en esta ocasión Estaba un amigo Que me ofrecía El terreno Donde estábamos parados Y yo le decía Conozco este lugar Y me decía ¿Ves allá? Ahí vive el chachi El chachi falleció Hace 5 años Comienzo a mirar Alrededor de mí Y todo se transformó En un cementerio Me despierto O creía serlo Y veo que seguía En el cementerio Entro a un nicho Adentro había Mucha gente Vestida de negro Realizando ritos Matando animales Me vuelvo a despertar Y en donde estaba Al abrir los ojos Un hombre morocho De pelo largo Me ofrece un cigarro Le digo que no Y desaparece Dejando en la mesa Cuatro punteras De las cuales me dice Fumaste Así que ya firmaste El pacto Le digo Yo no fumé nada Y con una carcajada Se desvaneció En el aire De esa manera Un par de sueños más Pero esto es lo que recuerdo Cuando realmente desperté Eran las cuatro De la mañana Mi historia es Real ¿Estás ahí? No, lo perdimos Directamente Qué buena Hubiera estado bueno Escuchar la historia Del hermano Hay más relatos A ver ¿Cómo andan Noches de viernes Todo tranquilo por ahí? En un ratito Los veo en canal 26 Por favor En la trasnoche Hola Mari ¿Me escuchás? Hola Mari Hola Mari Mari Estén atentos Cuando lo llamo Piden solicitud Hola Alberto ¿Me escuchás? Alberto Hola Alberto ¿Me escuchás? Alberto No te escuchamos Loco Alberto ¿Estás ahí? Alberto Che es re paranormal Alberto Hola Héctor ¿Me escuchás? Ahora sí Te escucho bien Ahora voy a hablar con vos Bancame Alberto Sí Belusa Belusa ¿Cómo te va? Bien Baja todo ese quilombo De fondo que tenés El vals A ver Aguantame un segundito Aguantame un segundo Un segundo Te aguanto Te aguanto Te aguanto Te hablo de salta Uh buenísimo Bueno Pero tenés mucho ruido de fondo A ver ahí Ahí está Perfecto Ahí Chicos bien Hacemos así Primero hablo con Pelusa Pelusa ¿Cómo te llamás? El Raúl Raúl Ortiz Ok Raúl primero hablo con vos Y después hablo con Alberto Alberto ¿Me bancás? Sí, sí, sí Bancame eh Que hablo primero con Pelusa Y después con vos Pelusa, Pelusa Te digo Pelusa Bueno Bancame, bancame Ahí te saludo de nuevo Pará Me voy a salta con Pelusa Que está en vivo Pelusa ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Cómo te va? Bien Este Te comento ¿Qué pasó? No Estaba apagando el tele Tené un quilombo aquí en la pieza Bueno Escuchame Te queremos oír Podemos oír tu historia Yo trabajo Soy enfermero de terapia De terapia intensiva Y te cuento Dos historias cortitas Así Se me murieron Muchos pacientes 27 años Laburando en terapia Y la gente Cuando se muere Siente que Que se va a morir ¿Saben que se van a morir? ¿Decís vos? Sí, sí, sí Una vez me dice un hombre Este Mira, dice Hoy me voy a morir Y yo le decía No, loco ¿Vos sabés qué? Era el padre de un amigo Le digo La próxima Te pongo en una pieza Con un televisor Así estás tranquilo Nadie te jode No, no Dice Mira, ya di vuelta Por toda la terapia Me voy a morir A la media hora Paro Si animamos Nada Se murió Se murió Después otro señor Que estaba al frente Me dice Llamamela ya A mi mujer Terminó la hora de visita Y no hacía ni 10 minutos Que se fue la mujer Y le digo Pero recién debe estar En el colectivo Me dice No Me dice Llamala ya Ya, ya, ya Que me están Viniendo a buscar Uy Dios También A los 5 minutos Se paró el hombre Lo reanimamos Todo, todo Y nada Y no salió No salió Pasaron los años Sí Pasaron los años Y Me tocó Vivirlo Personalmente Con mi madre Donde yo laburaba Y mi vieja Enojada Porque la había internado ahí Porque ella decía Que no tenía para pagar Bueno Problemas Que se dan Mucha rosca Viste Sí Bueno Tuve que tomar una decisión Tuve que hacer El papel de Dios De decidir Si mi madre se moría Porque tenía un cáncer terminal Estaba Evolucionando mal En dos días Se la comió el cáncer Entonces le pedí a Dios Que se la llevara Y después de 6 meses Que no viví Me llama una prima De Neuquén Yo vivo en Salta Y dice Neuquén Una prima Que no lo veía nunca Me dice ¿Sabes qué? Me dice Tengo que hablar con vos Urgente Yo no vivía Esos 6 meses No viví No viví Porque El mate No La cabeza Te daba mucha rosca Viste De decir Tomar esa decisión De tu vieja Tando lúcida Tener que Le hice despedir A sus nietos De todo Y Me dice mi prima Soñé con tu mamá Y que me dijo Date tranquilo Que lo que has hecho Está bien Que te dice Que te contara a vos Eso Que la decisión Que tomaste Estuvo bien Que bárbaro Te sirvió Entiendo Y digo yo Me No, no Me dio vuelta La cabeza Claro Me dio vuelta La cabeza Así que Y En la terapia En todos Los hospitales Se ven cosas Muy raro Te dan cajón Te prenden respirador Todo Pero eso es normal Eso es normal Pero eso Sí Sí Gracias Pelusa Por compartirnos Tus historias Esta noche Bueno Muy bueno el programa Te sigo en la radio Cuando vuelva del laburo Te escucho por acá Gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias loquito Chao Chao Gracias Pelusa en salta Fuerte Me quedaba pensando Me quedé pensando ¿Cómo serán? No porque lo quiera ver ¿Cómo serán los últimos momentos de vida? De nuestra vida ¿Será que efectivamente es como en las películas? Que nos vienen a buscar Que nos vienen a buscar Los que ya partieron Seres queridos Que nos vienen a buscar Otras entidades Que vemos a la muerte ¿Cómo será? ¿Cómo serán? Hay gente que dice que ve Familiares que vieron a chicos Bueno yo lo viví con mi papá Me decía Decía a estos pibes que me dejen de tocar los pies Ahí estaba leyendo alguien que dice que Su familia Su familiar Cuando estaba por morir Veía payasos Payasos que lo venían a buscar Y al otro día murió ¿Cómo será el tránsito de esta vida a la otra vida? Si quieren ¿Cómo será morir? Insisto No para que lo averiguemos En primera persona Pero sí para que lo charlemos 11 27 84 107 Ese es el WhatsApp paranormal Para que mandes tu audio Para que mandes tu historia Para que participes Estamos como siempre hasta las 12 de la noche 11 27 84 1073 Héctor lo que te voy a contar Me pasó la semana pasada Yo me desperté para ir al baño Y al bajar las escaleras Cuando bajo Solo estaba la luz prendida del baño Cuando bajo del todo se corta la luz Me asusté Sentí una presencia Y cuando vuelve Vi una sombra muy grande Entonces subí las escaleras Y vi como subía eso también Le dije a mi madre que había algo Pero no me creyó Les aseguro que fue real A ver Graciela Hola Meli Quien tiene una historia Por favor pida solicitud Graciela ¿Me escuchás? Hola Héctor Sí te escucho Buenísimo Ahí te vuelvo a saludar Espérame Sí Más historias en vivo Está Graciela Hola Graciela ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Me encanta tu programa Me encanta verte Escucharte Hoy por primera vez Veo acá en TikTok Qué bueno Y la verdad Tengo un montón Un montón De cosas que me pasaron En primera persona ¿No? Como decís vos A ver Te escuchamos Y Sí Te puedo contar Yo soy de Florencio Varela Me criaron mis abuelos En el Chaco De los dos años Yo te cuento esto Porque me pasó Y es muy real Porque lo viví Lo viví Habían fallecido mis abuelos En el 2000 Y Yo Deseaba siempre verlo Porque claro está Ellos me criaron Y hacía ya como 10 años Que no los veía Entonces Deseaba Deseaba La verdad Te digo Yo tenía un negocio Tenía un mercado Un local De 120 metros cuadrados Como para que más o menos Te des cuenta Y Era hora de cerrar Viene una nena Y me dice Señora ¿Me puede atender? Y Le digo Sí Pasá 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 Porque la verdad Siempre estuve dispuesta Para la gente Y Entra A comprar el pan Sale O sea Esto Todo lo que te cuento Es que no hay salida De dentro del local Vamos a partir Por ahí Pero en la puerta De adelante Para que te des una idea Que se cerraba Que la corrediza Se cerraba Y yo estaba Del otro lado Atendiendo Cuando sale la nena Entran dos personas Dos personas Dos personas Un señor mayor Y una señora Donde me piden Entrar a comprar Yo ya me quedé sola Y le digo Sí Pasá Pasá Con todo el cariño Con toda la alegría Con todo lo que te puedas imaginar Pasan Y justo estaba una persona Conmigo Que vivía en la parte de arriba Le digo Ale Por favor No te fijas Que tengo gente Ahí para atender Nunca Nunca Había nadie Entonces Él me dice Gra Pero ¿Dónde están? Ahí en el medio En el pasillo Le digo ¿No? En el pasillo Que estaban comprando Vamos a decir Y Me dice No hay nadie Por Dios Entraron Pero nunca salieron Del local Jamás salieron Del local Lo cuento ¿Viste el asombro Que tenés vos? Yo lo cuento Entiendo Que eran Fallecidos Era mi abuelo Y mi abuela Pero esto es lo mejor Que te voy a contar Esto es lo mejor Porque yo nunca Nunca renegué Porque entraron Porque ya eran Como las 12 Una del mediodía Que ya cerraba el local Yo El señor era alto Mi abuelo era alto Y la señora era bajita Mi abuela ¿No? Y O sea Lo cuento Ah sí Fíjate La tercera dimensión Te chocó el local No sabés las cosas Que he pasado Por esto Que te estoy narrando Y vuelvo a ir al Chaco Esto es como resumido Te hago ¿No? Sí, sí, sí Vuelvo a ir al Chaco Y Mi tía me muestra fotos Porque Por esas grandes curiosidades Yo le digo Mabel ¿Me mostrás la foto De mi abuelo Y de mi abuela? Y te juro Esto Porque Que no soy De inventar historias Ni nada ¿No? Pero Cuando veo la foto De ellos Eran las mismas personas En su juventud Porque claro está Mi abuela tenía 59 años Cuando llego a la vida De ellos Yo no la conocí De joven Hoy yo tengo 58 años Y ellos me criaron De los dos años Me criaron ¿No? Y mi tía me muestra la foto Y era mi abuelo Y mi abuela No sé si a alguien más Le pasó Pero Pero capaz que nos Que capaz que nos pasó A otros Pero está bueno lo que contás Porque Uno recuerda a sus seres queridos Quizá de una manera física Pero si te aparecen de otra Más jóvenes Por ejemplo Totalmente Totalmente Y yo nunca entendía Hasta que después La vida ¿No? Porque yo en ese momento Tenía 33 34 años Hoy tengo 58 La vida me enseñó Después Claro Que eran ellos Que era tanto Que yo pedía Que quería volver a verlos Y Y esa explicación De que nunca salieron de adentro Yo vivo en Florencio Varela Y hoy el local Porque Está todavía local ¿No? Por supuesto Porque eran De nosotros Y yo a veces siento Porque esto también es como Para averiguar ¿No? Yo siento Como que ellos siguen estando ahí En el lugar Siguen estando Sí Como que nunca se fueron Por ejemplo Hoy hay una maderera Y según lo que cuentan los chicos Que a veces Se prenden las luces Que ellos dejan apagadas las luces Y se vuelven a prender Apagan el aire Y está prendido al otro día En el mismo local Te digo ¿No? Claro Claro Mira Pasar Puede pasar todo Y está buenísimo contar Y escuchar estas historias Yo te quiero mandar un beso grande Gracias Graciela Por estar esta noche con nosotros Te quiero mucho Cuídate Un beso Chao Chao Qué bueno ¿No? Dentro de lo paranormal Poder reencontrarse con algún ser querido Me parece que todos queremos Que nos pase algo así Hay más historias Qué buena historia ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo estás Héctor? Muy bien aquí Escuchándote Feliz Bueno Gracias por hacernos el aguante Bueno ¿Tenés historias? Sí Realmente si era Navidad o Año Nuevo Pero era una fecha Una de esas dos Yo tenía más o menos siete meses de embarazo Bueno La cuestión que suponete que era Navidad o Año Nuevo No recuerdo Y mi casa paterna donde yo vivía era un terreno digamos en donde vivíamos dos familias Al principio estaba mi tío y por un pasillo seguía la casa mía digamos Entonces bueno pasa las doce brindamos qué sé yo y bueno en mi casa no eran un asisto muy festivo que digamos Entonces este brindan Y se acuestan a dormir mis padres Entonces yo digo bueno me voy adelante a lo de mi tío que ellos seguían un rato más digamos hasta conversando y esas cosas Entonces me voy ahí a pasar el momento estaba mi tío este con su esposa sus hijos y uno de mis primos esperaba un amigo Un amigo de él de toda la vida que bueno que ya llegaba En eso en donde nosotros estábamos sentados se veía para la vereda para la calle digamos En eso llega este chico amigo de mi primo en un auto Se baja y veo lo veo bajar a él con otro chico Entonces bueno entra el amigo de mi primo hacia donde estábamos nosotros Y la otra persona como que se mete al pasillo hacia mi casa No sé si me hago entender Sí, 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 vamos siguiendo Entonces Vos lo viste, había una segunda persona que estaba ahí con él Claro, entonces esa segunda persona pasa como para mi casa para atrás del terreno Y me llama la atención porque digo ¿Por qué entraría? O sea, entonces bueno cuando este chico me saluda Lo saludo, qué sé yo Y le digo decime quién es el chico que ha venido con vos Que ha entrado a mi casa Y me dice, y se pone él un poco así tenso y me dice No, no he venido con nadie, estoy solo Entonces le digo no, ¿cómo que no? Hay un chico que ha venido al lado tuyo Bueno, qué sé yo No, no, me dice él he venido solo Bueno, entonces me voy no conforme Me voy a mi casa a mirar Y no, efectivamente no había nadie O sea, y bueno, el recuerdo que tengo Sí Sí, el recuerdo que tengo es que era un chico más o menos joven De terza así blanca, peinado por el costado Tenía como esas camisas que usaban los señores Ponerle en la década de los 70 Que era todo color blanco Camisa blanca con bolsillos grandes adelante Este, botones Y un pantalón blanco así tipo como de playa Una cuestión así Y bueno, su imagen Hoy por hoy me hago memoria y la tengo muy presente ¿Te quedó grabado su imagen? ¿Te referís a su rostro? Sí, es su imagen así en general O sea, su rostro no tan nítido Pero sí era como un chico blanquito Con facciones así como No, entiendo que esta historia va a tener final más adelante Cuando te enteres quién era Porque probablemente sea alguien que murió en la zona Sí, nunca he averiguado, digamos bien Yo más lo he supuesto que podía ser como un ángel Es lo que he llegado a pensar Un ángel que lo acompañaba a él O algún fallecido de él Este, pero bueno Lo loco era que estaba embarazada Y según dicen Cuando uno está embarazada Puede llegar este Como a tener una cierta percepción, digamos Mirá, más potenciada Así que bueno No lo había escuchado eso Sí, sí, sí Eso suelen decir Y bueno Te puedo decir en este caso Que me ha pasado ¿Qué te pasó? Así que bueno, Héctor Tremenda historia, gracias Nieves por estar con nosotros Te mando un beso muy grande Bueno, gracias a vos Y bueno, siempre que puedo te escucho Y te veo en intrusos también Que no estás ahora No estoy, me fui de intrusos No estás ahora Pero bueno En algún momento Ah En algún momento volveré Besos Me encanta tu contenido Bueno, besos Chao, chao Bueno, ahí estaba en Santiago del Estero Nieves Hay más historias 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Esta es una historia paranormal Que me contó mi tío Él vivía en Santiago del Estero Él recluta a unos trabajadores Que estaban haciendo tareas en el campo Ellos cortaban leña para hacer carbón Resulta que todos los días Mientras trabajaban Se les aparecía un chivo blanco Y ese chivo fue raro Porque aparecía y se quedaba Hasta que un día ellos Decidieron comerlo Hicieron un pozo Y ahí tiraron el cuero Y las entrañas del chivo Como para que nadie se diera cuenta Termina la semana Estaban esperando al patrón Para poder cobrar Y el patrón nunca llegó Pasaron los días Y no se sabía nada del patrón Apareció obviamente En las noticias Dieron parte a la policía Porque ellos querían su dinero Pensaron que el patrón Los había estafado La policía empezó Un rastrillaje con perros Así que fueron al lugar Donde los trabajadores Estaban esperándolo Los perros olfatearon algo Olfatearon el cuero Donde habían enterrado el chivo Resulta que lo que no se iban a imaginar Era que lo que estaba enterrado ahí Eran los restos humanos Del patrón Esta historia se cuenta mucho Algunos dicen que él Estudiaba la Salamanca Y que tenía un don El de convertirse en animal Mi historia la titularía El chivo blanco Sé que hay otras historias parecidas Pero les aseguro que esta es real Soy Gastón Los estoy escuchando Si es fuerte Yo la había escuchado esta O parecida una versión Pero si es verdad Que hay gente Que tiene el don De transformarse en animal Es fuerte ¿no? Me gustaría escucharte también Lo recuperamos a Gonzalo Gonzalo Estás en vivo ¿Me escuchás? Sí, te escucho Te escucho Héctor Bueno Habías contado la historia por la mitad ¿Querés contarla de nuevo? Porque se entrecortó mucho antes Sí, sí Se había cortado Dale, arrancamos Dale, dale Bueno Resulta ser que Bueno, nada Como les contaba Yo perdí a mi mamá los 10 años Me crió mi hermano Que tiene 2 años más que yo Obviamente que mi hermano Era para mí Mi papá Mi mejor amigo Todo, ¿no? Porque mi papá trabajaba todo el día Bueno Cuestiones de la vida Mi papá fallece Hace 12 años Y a los 6 meses que mi papá muere Mi hermano se va atrás de él También falleció tu hermano También falleció mi hermano De tristeza De angustia Un poco de todo Obviamente que a mí Se paralizó el mundo Porque él era todo para mí ¿Viste? Bueno, nada Cuestión de la vida Seguí adelante Tengo familia Tengo dos hijos Pero todas las mañanas Me levanto Desayuno Solo Porque no quiero que mi señora Me vea por ahí Angustiado Mal Y nada Algo normal De creo que De cualquier persona Sentarse y pensar En el ser que uno ama ¿Viste? Y miles de preguntas Que van Que vienen Bueno, nada La llevo a mi señora Hoy a trabajar Yo de ahí me voy Al departamento Donde yo me crié Y viví toda la vida Con él Con mi mamá Y con mi papá Y que me pasó Un problemita Bueno, estábamos Arreglándolo Estoy solo Y el departamento Obviamente está Todo cerrado Tiene rejas Tiene rejas en la puerta Los vidrios Todos cerrados Para que no entre nada Y me llevo Grata sorpresa Que cuando entra Al departamento En la cocina Había un colibrí Encerrado Según la leyenda Dice que el colibrí Es el alma De un ser amado Que viene a saludarte A consolarte Tengo fotos Que le saqué hoy Fotos Todo Se me puso la piel de gallina Se me puso la piel de gallina Te juro La estoy mostrando A la cámara Real Es creer Es creer O reventar Héctor Te lo juro Que fue la respuesta De De las preguntas Que uno se hace ¿Viste? Sí que existe algo más Yo creo mucho En lo del colibrí Porque le pasó Un montón de gente Que conozco Pero tu historia supera Porque el colibrí Estaba encerrado En el departamento ¿Cómo entró? Encerrado Dentro del departamento Tengo fotos Que está la ventana Cerrada Y el colibrí Pegando con el pico Contra el vidrio Que quiere salir Ya cansado Obviamente Le saqué foto Todo Le abrí la ventana Y se voló Y se fue Se fue Me senté en la cocina Obviamente Llantos Y Nada Es como que La respuesta Que uno buscaba ¿Viste? Es creer o reventar Creo que Que la leyenda Lo dice El colibrí Así que Nada Es una Pequeña historia Ennédota Que quería contar Me encantó Que creo que A más de uno A más de uno También Le debe estar pasando Lo mismo que me pasa a mí Mira Dicen Es real lo del colibrí Me pasó cuando murió Mi viejita Claudita Claudia Sánchez Dice Sí, el colibrí Es un ángel De nuestros seres queridos Bueno Buena historia paranormal Positiva Gonzalo Te mando un abrazo Gracias por estar hoy Con nosotros Otro abrazo Y buenísimo el programa Gracias loco Un abrazo Un abrazo a todos Cuéntenle por favor A sus amigos A su gente Que la noche paranormal Va de domingo A jueves Ok Que estamos en vivo De domingo a jueves De nueve de la noche A doce de la noche Acá en la pop Ciento uno cinco Cuéntenle por favor Que la noche paranormal Va de domingo A jueves Claudia ¿Me escuchás? Hola Sí Buenas noches Ahí te vuelvo a saludar Espérame Y hablamos Super noche paranormal Para hablar conmigo En vivo Escribí la palabra Vivo Al whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres Estoy en Instagram Si quieren seguirme Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Fíjate que tengo La tita azul Que no la apague Querido La tengo La tengo original yo Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocá esa campanita Deslizá para la derecha Y activá todas las notificaciones Para que cada vez Que haga un vivo O cada vez que subo un reel Te llegue un avisito En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Claudia Me estabas esperando Hola Claudia ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás Héctor? Muy bien Buenas noches Bien Gracias por esperarnos Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Tengo dos cortitas Para contarte Dale Una tía Que yo tenía En los últimos momentos Que se estaba despidiendo De toda la familia Porque ella quería despedirse De toda la familia Era como que Ella sabía que se iba a ir Dice que veía Ella estaba en la cama Acostada Y dice que veía Alrededor de la cama Todos chicos Jugando Y se subían a la cama De ella Y cantaban Y estaban Re contentos Y ella decía Que la venían a buscar Ella decía Que la venían a buscar Así que bueno Escuchando y leyendo Todos los comentarios Se me ocurrió Contarlo también Yo te vuelvo a decir Le pasó a mi papá Mi papá me decía Hay chicos que me tocan los pies Si Mira Tal cual Ese no cree Y la otra Que te iba a contar Es de un tío Hermano de mi abuela Que estaba internado En el hospital Él estaba ya Muy muy grave Estaba en la sala Y una noche Lo cuidó el hermano El hermano Era Es re incrédulo No cree en nada Ni en lo bueno Ni en lo malo Bueno Mirá lo que le pasa Resulta que él dice Que estaba sentado En la sala Acompañándolo Y dice que mi tío Mi tío tenía Tenía cáncer Tenía cáncer Como es Y dice que como Tenía todo muy lastimado En la parte íntima Del hombre Le habían puesto Como un aro Para que la sábana No lo toque No le roce Porque hasta Lo que la sábana Lo rozaba Le dolía Dice que él vio Que en los pies De la cama Había un ángel Sentado Era una cosa Dice una luz blanca Y que él vio Un ángel Que estaba sentado Y atrás del biombo Dice que había Un biombo Ahí en la habitación Dice que atrás Del biombo Había Él dice que era El ¿Cómo es? Él dice que era El diablo Pero Pero él dice que era Un hombre Todo vestido de negro Con un sombrero Y tenía así Como una risa Fea Y dice que estaba Atrás del biombo Eso Ahí parado Y dice que Toda la noche Que él estuvo ahí El tipo estaba ahí Y el ángel Estaba en los pies Como Sentado en los pies De la cama Y cuando amaneció El ángel seguía Y esa persona Que estaba ahí Ya no estaba más Es como que se fue Como que Como que desapareció Y mi tío El otro día Falleció Entonces Fuerte Sí, claro Sí Sí, creemos Que bueno Que el ángel Lo cuidó Y se lo llevó El ángel Porque Es de terror Es de no creer ¿No? Dios mío Gracias por contarnos Tus historias Claudia Te mando un beso grande Gracias Besos Chau Chau Hasta la próxima Ay, ay, ay Qué noche, ¿no? Qué buenas historias Hoy Quédense con nosotros Hola, Héctor Año 1987 Noche fría E invernal Salgo en moto De la casa De mis compañeros De básquet Yo tenía 23 años Me insistían En que me quedara Dormir en la casa En la que nos encontrábamos Yo dije que no Y encaprichado En irme a mi casa Que me quedaba A cuatro kilómetros De distancia A la cuadra Sufro un accidente Al no ver un pozo En la calle Cuando tomo conciencia Me doy cuenta De que estoy ensangrentado Empecé a caminar Me percato De que al lado mío Alguien me acompañaba Le pregunté quién era No me respondió Yo no tenía noción Hacia dónde iba La persona era alta Ropa oscura Pelo largo Y barba Cuando me quise acordar Estaba parado Frente a la casa De mi amigo Miro a mi lado Y la persona mencionada Ya no estaba No tengo dudas De que él me guió Hasta ahí Si no era imposible Que llegara Por mis propios medios Ya que estaba lastimado Y totalmente desorientado Saludos Héctor y equipo Desde Uruguay Juan José Un abrazo El programa es genial Hola a todos Soy Darío de José C. Paz Y es verdad Solo cuando se quieren mostrar Se pueden ver Estas siluetas oscuras Altas De más de dos metros Los veo en lugares Donde se mueven cosas Estoy acostumbrado A veces lo dejo pasar Ago como que no los veo Muchas veces tuve miedo Una vez entré a la casa De un pariente Y sentía cosas malas Cuando cerré los ojos Sentía que estaban Enfrente de mí Como dios Dientes Y ojos Podía sentirlos Con los ojos cerrados Era que Ese pariente Hacía trabajos Con San la muerte Héctor Una vez a medianoche Se me apareció Una mujer vestida de blanco Pero sin pies En la puerta de la iglesia De González Catán Hola Héctor Cosas paranormales Me pasan muchas Muchas veces en la noche Escucho a mi hermana Llorar y gritar A la mañana voy A su tumba Y le pido que por favor Se vaya tranquila Otras veces Encontré fotos En mi celular Mías durmiendo Y yo vivo solo Y así un montón De situaciones raras Que les voy contando Besos a la mona Y a Noel Un abrazo A todo el equipo Héctor Soy Valentino De Ituzangó Después del fallecimiento De mi abuelo Fausto En 2020 A los días Fui a su casa Nadie vivía allí En un momento La silla que él usaba Habitualmente Comenzó a mecerse Sentí que mi abuelo Estaba ahí Dándome una señal Porque yo no había Podido despedirme Bien de él Cuando murió Porque estábamos En pandemia Me gusta el programa Saludos para todos Héctor Soy Emilce Vivo en zona norte Malvinas Argentinas Frente a mi casa Hay un templo Umbanda Yo en el umbral De mi casa Siempre veo Sal o vinagre Hace unos años Mis hermanas Hacían comida Y llevaban a la gente En situación de calle Junto a vecinas Y nuestros hijos Una noche de recorrido Mi hijo Y el nene De mi vecina Fueron ahí Volvían tarde Así que me acosté A dormir Total Los iba a escuchar llegar Entredormida Escuché el portón Y mis perros Que ladraban Desde mi cama Veo a la calle Pero con la persiana baja Escucho el portón Miro desde la cama Y vi dos pares De piernas Parados afuera Quietos Por el ángulo Solo veía las piernas Salí a abrir Pensando que era mi hijo Con el nene de la vecina Y cuando voy a abrir Pensé ¿Por qué no entró mi hijo? Y dudé Ahí abrí la ventana Y no había nadie Mis perros Ladraban mucho A los días Le pregunté a la vecina Con confianza Che a vos no se te escapó Ningún espíritu Del templo Y le conté lo que vi Ella me respondió ¿Vos tirás algo en la puerta? Si le dije Siempre aparece sal Y vinagre Me dijo Que si vos Echas eso en la puerta Los espíritus No pueden entrar A tu casa Se quedaron en la puerta Porque vos No los dejas entrar Desde ese día Ahora Ahora no pasa un día Que yo no tire sal Y vinagre En la puerta Hola chicos Voy con Karina El domingo Nos vemos en la radio En un rato Voy a canal 26 A las 12 Hagan el aguante Karina ¿Me escuchás? Hola Era más o menos Cuatro meses atrás Soñé con un pariente De mi marido Cercano Padre de crianza Digamos Porque Eran sus tíos abuelos Y bueno Ya estaban El hombre Ya estaba viejito Y Lo soñé Patente Lo soñé Que me llamaba Y la soñé Ella también Ella todavía está viva Pero Siento como que En cualquier momento Se va Ya tiene problemita El corazón Le pregunté a una persona Que supiera De todo esto Me dijo Lo que pasa Que vos tenés Comunicaciones En los sueños Y se te van a presentar Se te van a presentar Y a veces Últimamente Me daba miedo Anteriormente Me daba miedo Mucho miedo Porque No es la primera vez Que me sucede No me sucedió Con mi madre Que hará Ocho meses Más o menos Que falleció Pero sí Con la gente Desconocida Y Eso es algo Sí No, no, no Eso es algo Que a mí me impacta Porque yo A esa gente Desconocida Se me presenta A mi marido Sin conocerlo Lo conocí En un sueño Así que Imagina ¿Cómo, cómo? Contame eso Sí, te juro Yo Antes de conocer A mi marido Lo conocí En un sueño En una escalera Llorando A donde estaba Estaba por ir Alquilar yo Se me presenta En un sueño Llorando En un rincón Sobre la escalera Y yo Preguntándole a él Qué era lo que le pasaba Y él no me respondía Y yo seguí Caminando Para la escalera Me acuerdo bien Y después Me fui al tiempo A los meses Me fui a alquilar Y fue en el mismo edificio Que lo conocí Todo lo que habías soñado Lo viviste En la vida real Lo viví Lo viví Y por eso A veces Tengo miedo A veces Se me dio Por mucho miedo Antes Se me daba más miedo Pero ahora Pero ahora Últimamente Ya no No porque La persona Que me está Más o menos Guiando Es una persona De luz Y lo que busca Es luz Entonces Porque sí Porque hay oscuridad También Gracias por contarnos esto Karina Te mando un beso No Besos a vos También Besos grandes Chau chau 11 27 84 1073 Con Karina Si les parece bien Salimos Del clima Paranormal Bueno Nos vemos en un rato En canal 26 Gracias por eso El domingo A las 9 de la noche En la pop Ahí me estaban escribiendo Que alguien quería hacer radio Conmigo Todos los mensajes Que me quieran mandar Me los mandan por privado Porque todos los comentarios Me los pierdo O sea O le presto atención A la gente Que me cuenta la historia O los leo No puedo hacer todo Así que no me gustaría Perderme tu comentario Mandame un mensaje privado Contame lo que quieras Mándeme por privado Que yo los leo a todos Florencia Benítez Pedrita de Sal Amapola Contame Mandame por privado Tu mensaje Escríbeme por privado Que leo todo Antes de dormir hoy Leo todo ¿Sí? Les dejo un beso Muy grande Gracias por la onda Estefi Feliz cumple Gracias Pris y Roger Querés hacer radio conmigo Escrime privado Florencia Dale Mándale un beso A tu viejo Cuéntenle a todo el mundo Síganme Compartan Cuídense Tengan un lindo viernes Disfruten Buen fin de mañana Ah, pará Mañana y Mano a Mano Paranormal 12 de la noche En mi canal de YouTube Mano a Mano Paranormal Es programa de tele Pueden ir al link Acá en la biografía Y suscribirse A mi canal de YouTube Para no perderse Mañana a la medianoche En Mano a Mano Paranormal Y el domingo A las 9 de la noche En vivo en Pop Con la Noche Paranormal Les dejo un beso grande Y los quiero mucho Cuídense Chau Hola banda ¿Cómo andan? Hoy lunes ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Todo tranquilo por ahí? A ver quién está por ahí ¿Cómo va la banda? Hola chiquis Hola, hola, hola ¿Cómo andan todos? Buenas, buenas, buenas Aquí estamos Tick toqueando un poquito A ver quién está por ahí Hola, Belu Hola, Ale Hola, Patri ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Qué son, no? Tremendo sol Me está pegando de frente Che, ¿cómo andan? Bien Nos vemos esta noche En la radio A ver quién tiene una historia Para contarme ahora Necesito un par de historias Paranormales Para la noche Paranormal de hoy De la Pop Hola Chile Hola, Mari ¿Quién tiene una historia Paranormal para contarme Pide solicitud acá en vivo? Y me la cuentan ahora En vivo Saludos chicos Hola, Silvina Moyano ¿Cómo andás? Uy, Esther ¿No podés ahora? Hola, Coqui ¿Quién tiene una buena historia Para contarme? Me la cuentan por acá Y salen al aire a la noche En la noche paranormal Hola, Belu Hola, Gloriosa Hola, Revis Bueno Yo tengo una Julio Dale Julio Te estoy pidiendo solicitud Como para escucharte Soy de Mendoza Por YouTube Pop Radio 101.5 O por Triple W Radio Renuncia a intrusos Chicos Hace un mes Más o menos Hola, Cintia Hola, Julio ¿Me escuchás? Hola Uy, sí ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien Ok, perfecto Ahí te vuelvo a saludar Y me contás la historia, ¿sí? Dale Bancame Te voy a decir buenas noches Vos decime buenas noches Aunque es de día, ¿sí? 11-27-84-1073 Lunes Lunes lleno de historias Este es Julio Hola, Julio ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué haces, loco? ¿De dónde sos vos? De San Martín De San Martín Bueno, bienvenido, Julio Te escuchamos Escuchamos tu historia Y mira Yo tengo una Historia sobre Yo trabajo de enfermería Y te cuento una Que salió en las noticias Pero yo la viví A ver El globo Que sigue Que sigue el paso Como si fuera de un chico Eso que se viralizó Fue en un hospital, ¿no? Sí Para la gente que quizá no vio el video Se viralizaron varios videos parecidos Uno en un velatorio de un chiquito Y otro en un hospital Que no me acuerdo cuál era Donde se ve un globo Como de helio Esos globos que se van para arriba Como si alguien invisible Lo llevara del hilo, ¿no? Eso es lo que vos viviste Exactamente Nosotros lo filmamos Y lo mandamos a varios lados ¿En qué momento lo viviste? Contanos un poco el contexto de la situación Y fue más o menos hace como un año atrás Y lo vivimos todos los compañeros ahí del pabellón Oime, había muerto un niño Contame algo más ¿Cómo ocurrió eso? Sí, había muerto un niño Porque era justo la sala de neonatología Y esto pasó seguido ¿Fue la única vez que ocurrió? No, pasa seguido Nosotros tenemos unos chicos Que están ahí internados O que nacen en una sala de parto Y necesitan incubadora Y bueno Y nosotros tenemos ahí A la gente que tiene sus globos Sus muñecos Y a veces los muñecos se mueven solos O el globo se mueve solo Y se va corriendo Así como si alguien lo llevara Claro O sea, es algo bastante común Sí, sí, es bastante común Bueno, Julio Gracias, loco, por contarlo Te mando un gran abrazo Chao, querido Hasta la próxima 1127841073 Ustedes se meten en la radio En el WhatsApp Historias escritas Al mismo número de WhatsApp 1127841073 Podés escribir tu historia Y me la mandás por mail TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Hay más historias ¿Quién más está para contarme una en vivo? ¿Quién más tiene una historia para contarme? A ver Vamos por acá Eh, Charlie, ¿te llamás? ¿Hola? A ver A ver ¿Quién más está? A ver Esther Si puede Esther ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Ahí voy con vos Para que te vuelva a saludar Vale Decime buenas noches Lo único Esther está en vivo Con nosotros Hola, Esther ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bien, bienvenida ¿De dónde sos vos? Bueno, yo te escucho medio cortado Estoy en Estoy en mi trabajo Así que me hice un Un tiempito para contarte la historia ¿Pero estás en Argentina? Bueno, esta historia Ocurrió acá Donde yo trabajo Yo trabajo en una residencia Para adultos mayores Y bueno Tengo turnos rotativos Algunos días Estoy de día Otros días De noche Y bueno Recuerda que en una noche Mira que no te escucho muy bien Está muy fuerte No, hay algo activado ahí De sonido Que se está metiendo En la comunicación No te escucho casi nada Esther No sé si tenés El teléfono otra cosa Se escucha Muy alto No sé si es un televisor O qué es eso A ver Se fue Bueno, vamos a intentar de nuevo En un minuto 11-27-84-1073 Recuerden Estar en silencio Si no Si no me va a dificultar mucho Poder hablar con ustedes Hola a todos ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo tranquilo Bueno, me alegro Juan, ¿me escuchás? Hola, sí Escucho bien Ahí voy con vos Pará, eh Decime buenas noches Cuando te saludo Pará Bueno, mientras tanto Lo tengo a Juan Que está en vivo Hola, Juan ¿Cómo te va? Hola, buenas noches ¿Todo bien? Bienvenido, loco ¿De dónde sos vos? Eh, yo soy de Uruguay De Uruguay Bueno, ¿en qué departamento De Uruguay estás? Estoy en Canelones En la ciudad de Las Piedras Bienvenido, entonces Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, yo Hace días que vengo Escuchando el programa Y tenía una historia Que me pasó Cuando iba al secundario Esto sucedió En la casa de mi hermano Que se había comprado Una casa Este Y hacía poco Estaba viviendo En esa casa Y Llegaban con el diario Unas revistas Que hablaban De De actividad paranormal Siempre me atrajo Y me puse Y me puse a leer Las revistas En la revista Relataba Cosas de ¿Cómo puedo explicar? Bueno, era como Al mismo tiempo En la tele También estaban pasando Un programa De gente Que podía mover Cosas con la mente Entonces En la revista Llevándolo de vuelta A la revista Decía que era Era como un espíritu Que se te incorporaba Y vos podías Mover las cosas A voluntad Ajá Este Ciertas personas Contaban también Cómo era Ese espíritu Porque lo habían visto O se les había parecido O algo así Una tarde Un domingo Este Pasó que Me acuesto La cama estaba En un rincón Me acuesto Mirando hacia la pared Y me duermo Me duermo profundamente Cuando me despierto Abro los ojos Y veo directo a la pared Pero no veo la pared Ajá Veo ese Ese ser Que era Era como marrón Era como Me estaba mirando Era 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 en sus ojos Sobre mis ojos Me estaba viendo directamente Y fue tal El susto Que me dio Que salté Salté de la cama Y salí corriendo Hacia el baño Ajá Fue lo más paranormal Que me pasó en la vida Y fue ¿Cómo era el ser? Si lo pudieras describir ahora Juan ¿Cómo era ese ser? Sé que el color Era marrón ¿No? Y tenía como Como cuernos Como varios cuernos En la cabeza Claro Ay Dios mío Era Pero era La sensación De verlo Porque fue abrir los ojos Y ver sus ojos Directo sobre los míos Me estaba mirando ¿No? Claro Claro Y todo eso Era Estaba relacionado Con lo que estaba leyendo En las revistas Y al mismo tiempo Con lo que estaba pasando En televisión ¿No? En ese programa Que estaba mirando ¿No? Todo tenía como una relación Porque también En esta revista Describía Cómo eran estos seres ¿No? Tal vez alguien Puede decir Bueno Su gestión ¿No? Estabas Mirando eso Pero te digo Fue muy real Fue Fue Claro Pero a veces Estos eventos También Ocurren En momentos Donde uno está Vulnerable Y Cómo diferenciar Qué forma parte De la imaginación Y qué cosa Puede llegar a ser Un evento Sobrenatural ¿No? Sí Pero te digo Que fue tan real Fue verlo directamente Me estaba mirando Aparte estaba como Recostado En la misma posición Que estaba yo ¿No? De costado Como que No sé Como que la pared No existiera Y hubiese otra cama O otra cosa Y él estuviera recostado Mirándome Claro Claro Gracias por contar tu historia Gracias por esto Gracias Te mando un gran abrazo Ok Saludos Chau chau Ahí estábamos en vivo En Uruguay También con Juan Para salir al aire Conmigo Sabes que podés Llamar al directo De la pop 011-4535-4204 4-535-4204 El whatsapp Paranormal Agéndanos por favor 11-27-84-1073 Bien A ver si se sube Cintia Cintia ¿Me escuchás? Hola Cintia ¿Me escuchás? Cintia Sí, hola ¿Cómo andás? Ahí te vuelvo a saludar ¿Sabes? Sí, sí, hola ¿Vos me escuchás? Perfecto Ahora te saludo de nuevo Y me contás la historia ¿Cómo? Esperá que te escucho Re despacito Ahora te saludo de nuevo Y me contás la historia Dale Decime buenas noches Lo único Porque va a salir al aire A la noche Dale Cintia Estás en vivo Cintia ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida ¿De dónde sos vos? Mirá Soy de Burlingham Pero vivo en Moreno Pero soy de Burlingham De Burlingham Ahí va Bienvenida Cintia Te escucho Escucho tu historia Bueno, mirá La historia Es la siguiente Yo hace Unos Nueve años Vivía en una pensión ¿No? Yo soy una persona Muy miedosa Yo le tengo miedo Hasta el cuco Por así decírtelo Le tengo miedo A las apariciones Y esas cosas ¿No es cierto? Bueno En esa pensión Todos los Los pensionistas Decían que veían A un nenito En una escalera Al pie de una escalera Al pie de esa escalera Había una Un sector oscuro Y siempre lo veían La única que no lo podía ver Era yo Yo calculaba Que era Porque como yo era Muy miedosa Claro Esas cosas A mí me presentaban Vos recién decías Esto de que De la sugestión Sí Yo creo muchísimo En eso Porque cuando yo estoy Muy asustada Muy sugestionada Como te digo Yo veo elefantes rosas Claro, claro Lo que pasa Que yo sé Yo sé diferenciarlo ¿Entendés? Bueno Esa fue una Que siempre había Siempre había un nenito Que se les desaparecía A todos Menos a mí Y bueno Ellos Convivían Con Con este Con esta criatura Que nunca se supo Que era Le hablaban al dueño Y él ¿No había una historia Detrás del nene? Digo Un nene que había muerto Ahí O algún tipo de historia Que le diera Que explicara por qué Aparecía él Esa entidad No No Y el dueño No No sabía nada Se reía Pero Pero sí Todos Yo hablaba Con Con todos Mis vecinos Por así decirlo Y Todos me decían Sí Es raro que vos no lo veas Y yo Yo lo Yo creía que era Porque yo soy muy miedosa Claro Así que bueno Pero todos Todos Habían A mí me llama la atención Todos Se naturaliza Todos habían naturalizado La presencia Del nene fantasma No te escucho nada Que todos habían naturalizado La presencia Del nene fantasma Sí 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 Todos pasaban Y ya no le daban bolilla Casi Claro Claro Gracias por contarnos Tu historia Cintia Bueno dale Muchísimas gracias Te mando un beso Un besote enorme Beso grande Hasta luego Chau Cuéntanle a todo el mundo Que estamos en vivo De domingo a jueves En la noche paranormal De domingo a jueves La noche paranormal En la pop 101.5 Nos pueden escuchar también En mi canal de youtube Este programa Y todos los programas Yo los subo después A arroba Trasnoche Paranormal Pueden ir a suscribirse ahora Bien querido Bien querido ¿De dónde estás? ¿De dónde estás vos ahora? ¿De dónde sos? Estoy acá en Flores Soy de Luis Guillermo Ok Bueno Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Cristian Más que historia En la misma semana La aposta La religión Umbanda Era médium Veía el futuro Veía el pasado Bueno Era creer o reventar Bueno ¿Qué hicimos? Nos recomendó una señora Que también está En el ambiente Umbanda Fuimos hasta ahí Hasta la casa Nos tiró la carta Nos habló De una limpieza Tuvimos que pagar Una buena cantidad de plata Nos hizo una limpieza En general En casa ¿Cómo te puedo explicar? No sé si la religión Umbanda La conoces ¿Conocés Héctor? Sí, sí Conozco Conozco Lo que no sabemos O sea Mis señoras y yo Somos dos personas Que no No creemos en esas cosas Pero bueno Era creer o reventar Y probar Y ver si de alguna manera O otra Nos ayudaba En el tema De bueno De estar mejor ¿No? De que no tener tanta Esta persona Umbanda Les hizo la limpieza Y a partir de la limpieza ¿Mejoró todo? No, no La verdad que No pasó nada Encima Recién esto fue Recién Hace un mes Un poco más Algo que no me queda claro La persona Umbanda Le dice a tu mujer Que acá había un problema Con el ex de tu mujer ¿Es así? Claro, claro O sea La pareja De la ex La nueva pareja De mi ex Me dijo Pará, pará La nueva pareja De tu ex O sea Pará Me expresé mal Mi señora O sea Su ex pareja Sí Se movió a juntar Ok Y esa persona Le hizo una Macumba a mi señora Que por eso Íbamos Pero entonces Pará Ahora sí entiendo perfecto Pero entonces El ex novio O pareja De tu mujer Quedó obsesionado Con ella Sí Hace bastante Hace bastante Pero además Pasaron algunas otras cosas Fuera de lo paranormal Tipo La llamó Le insistió La buscó Y esa cosa Hace poco Le mandó por Facebook Como diciendo Mirá Acá tengo el hijo Que nunca me diste Le puso Quedó recontra Despechado O sea El chabón El chabón Tuvo un hijo Con otra persona Y se lo puso En el Facebook De mi señora Como diciendo Mirá acá está el hijo Que bueno me diste Ahora por esto Que vos me contás Algo bueno Digo Ustedes son una pareja sólida Porque se cuentan todo Por esto Que vos me estás diciendo Claro Y eso también Debe generar envidia Claro Aparte somos dos personas Que trabajamos todos los días Tenemos proyectos Los estamos haciendo Muchas cosas En común Te puedo recomendar algo Esto no lo hago muy seguido Pero ahora que escucho La historia completa A vos y a la gente Que le esté pasando algo Algo que a mí me funcionó Cuando tuve una mala racha Mirá Y no hace falta ser católico Váyanse los dos Alguna tarde A San Benito Ahí en Luis María Campos Y Maure En Belgrano Y San Benito Es el santo exorcista En ese lugar Se hacen exorcismos O sea Tiene mucho poder Ese sitio Entrás a la santería De San Benito Y te compras Se compra cada uno Una medalla Bendecida De San Benito Original No son caras Porque no necesariamente Tiene que ser De un material caro Y llevan consigo La medalla Yo te digo Tengo la medalla En todos lados La tengo en la pulsera La tengo colgada La tengo en mi casa En el auto Si te iba a contar algo Sobre lo del tema Unbanda Lo que voy Aparte de pagar Por la limpieza De la casa Tuvimos que ir Hasta el templo De ellos Allá en zona sur Y bueno Vimos como Mataban Una gallina Para hacer limpieza Vimos una sesión Unbanda Bueno No sé si estarás Bien metido en el tema Viste que Las gallinas Hay No sé Ayubara No me acuerdo el nombre De Justamente esas cosas Quiero hacer una aclaración También Porque muchas veces Se tilda A los umbandas Como algo negativo Como toda religión Se puede hacer el bien O se puede hacer el mal La realidad es que Están las personas Eso Si Supuestamente Nos hizo bien Y imagínate Tener un animal En tu casa Muerto De un tacho De una maceta Para mí Es algo Que no corta Ni pincha Vamos a hacer Vino a saber Si lo podrías hablar Con Con Akin También le había mandado Un mensaje Y no tuve la oportunidad Si Escucha Me lo voy a anotar Para preguntárselo al aire Espero que escuches el programa Todos los días Porque no sé Que día se lo voy a preguntar Pero me lo voy a anotar Ahora No te miento Tengo acá Un cuaderno Y hojas Ahora me lo anoto Para preguntárselo a Fabiana O a Antonio Perfecto Bueno Que se mejoren Los dos Pero haz la de San Benito Igual Que demás no va a estar Héctor Muchísimas gracias Te escucho todo el día Gracias Saludos a tu mujer Hasta luego Gracias Chau chau Bueno lo que le dije a Cristian Es algo que yo pienso y siento Y que a mí me funcionó No estoy Diciendo nada No estoy diciendo giladas No estoy agregándole Les cuento algo que a mí me funcionó Si lo quieren probar De más no va a estar Como siempre digo A mí me funcionó Voy con uno más En vivo Buenas tardes chicos ¿Cómo andan? Sergio ¿Me escuchás bien? Hola Héctor Sí ¿Me escuchás vos? Sí Un espectáculo Mirá Para mí es un agrado No puedo creer Antes de hablar Pará que te voy a poner a grabar Así salís al aire en la radio Lo único que te pido Te saludo de nuevo Decime buenas noches Porque va a salir hoy a la noche Esperá Lo tengo a Sergio ahí esperándome Sergio ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Mirá Es un placer Toma agua y tomo yo también Toma agua y yo tomo también Esto es en vivo Muchachos no nos pongamos nerviosos Estamos contando historias Estamos en la pop también Obviamente Pueden mandar sus audios de Whatsapp Al 11 27841073 No se pongan nerviosos Por favor Sergio ¿Estás ahí? Sí Mirá Realmente Hace un montón Que quería hablar con vos Yo me crié en esto Mamá es vidente natural Hace hasta los 8 años Se crió en circo Con mi abuelo dorado Que lo conocí Esto es sencillo El que no cree Que existe el de abajo Es porque él lo tiene Nulado en la visión Para que el ser humano No se dé cuenta Cuánto A cuánto puede llegar Estando Pensando Y siguiendo el camino de Dios Sin separar Ninguna religión La Umbanda No es de Dios Lo que pasa que Vos si vas a entrar a un comercio Donde hay santería Vos encontrás las velas Que son velas de miel Velas de Dios ¿No? Pero Viste Es como que vos entras A un lugar Donde tenés Pero la gente lo pide Viste Ustedes hablan de la Umbanda No tienen imaginación Mamá hace Sorsim Mamá tiene 80 y tantos años Si vos hablarías con ella Acuareano Vos sos acuareano Sí Sos acuareano Y sos cabra Por eso sos como sos Viste que sos Sos así jovial Porque sos Viste Porque te podría hablarte Horas Horas Y horas Hector Te lo aseguro Me doy cuenta Oime Vos debes haber estado Con tu vieja Y este don Desde pequeña Toda tu vida Es paranormal Vos Si vos En esta casa Donde yo le estoy Cocinando a los perros Donde Yo soy Yo trabajo Los fierros Soy artesano De los fierros De los avos Tengo una Chevrolet 46 Vos sabés Hector Que realmente Lo que te digo No tienen imaginación Las personas Que han entrado A esta casa Yo tengo 55 años En un mes Cumpló 56 Sabés las batallas Que yo he tenido Lo que he pasado Pero te voy a mi madre Que ella es Porque yo vi A la madre de Cristo En esta casa La vi a los 8 años Acá enfrente Había una nona Palmieri Italiano Que ella vivió Estoy a 8 cuadras De la gruta De Mar del Plata Ella Ella vivió Hasta los ciento y pico De años Ella todos los días A las mañanas La nona Palmieri Vive A media cuadra Vivió toda la vida Conocí a sus Hermanas A sus sobrinas Me adoraban Todas ellas A un sobrino Bueno Ella se iba Todos los días A la gruta Se iba a las 8 de la mañana Las ayudaba A las monjas Porque de atrás De la gruta Hay una Hay una escuela Diferenciada Donde son chicos Defectuosos Y con down ¿No es cierto? Y vos sabés Que ella iba Todas las mañanas Y volvía A las 5 de la tarde Era llueve Hoy está lluvioso Medio entre agua Nieve Mar del Plata Y vos sabés Héctor Que ella Adoraba a la virgen Y ella Entre italiano Entre italiano Y castellano Yo le decía Mamá Mami Llevame Que me va a curar El empacho Y ella Entre italiano Lo curaba de palabras Yo la adoraba 8 años Tenía yo Entre el padre El hijo El espíritu Entre italiano Y castellano Vos sabés Héctor Que Agarrado Yo Está la casa Presente De ella Así Toda La vista De ladrillos Tiene como Un parquecito Con flores Porque han quedado Los sobrinos De los sobrinos Viste Bueno Sabés que Ella me empezó Habló de la virgen Y le contaban Con las mamás Así Me contaba Yo la otra noche Rezaba Ella tenía un armario En la habitación Tenía virgen Si tenía una virgen Era la madre maría Y decía Yo la otra noche Le rezaba así Y la virgencita Se elevaba Entre italiano Y castellano Ella lo hablaba Vos sabés Héctor Que yo la adoré Siempre a la virgencita Y a los días La vi parada En mi habitación Iluminaba No hay luz Es lo más bello Que yo voy a vivir En esta vida No va a haber Esa luz Ocho años tenía No va a haber Héctor Esa luz Que iluminaba Mi habitación No hay en esta tierra Es una Es un espectáculo Vos te despertaste En medio de la madrugada Sí, sí, sí Héctor Sí, sí Y la viste a la virgen Ahí Erguida Parada Sí, sí Sí, Héctor Sí Bueno, pero te voy a mamá Mamá se crió en circo Hasta los ocho mil años ¿No? Con mi adorado abuelo Que yo lo vi Mi adorado abuelo Se pactó al de abajo Para ser mago famoso De los años cuarenta Trabajó en los Arrasani En los Tiani De aquellos años ¿Cómo fue la vida de él? Él se fue De los diecisiete años Porque el padre turco Viste que los turcos son bravos Los golpeaban A sus hermanos Y él se fue Ya tenía en su mente Audaz De chico se fue De los quince años se fue Él se fue a trabajar A los circos A limpiar la jaula De los animales Que se usaban Animales grandes ¿No? Y ya desde el circo El hombre dijo ¿Cómo hiciste? Porque limpiaba ¿Cómo hiciste? Sacó de No sé si sacó leones Para una jaula Para el otro lado Limpió ¿Cómo hiciste? Y yo lo hice Le dijo Y él Después de esos años Se fue a pactar A la Salamanca A Santiago del Estero Lo contó todo Y mi mamá se crió Hasta los ocho años Al lado de Pactó por el éxito Por el dinero ¿Por qué pactó? Claro Y mirá Él el último tiempo Héctor Le dijo Le dijo Mamá Hija Dice Yo te pido disculpes No te pido Vos sabés Hija Que yo Cuando él se fue a pactar El de abajo Héctor Le dijo Yo voy a querer Esa hija Que vas a traer a la tierra Así fue la vida De lo que yo te hablo Héctor Y vos sabés Que él En su edad Viste Le ha hecho cosas Porque llorisqueando Algún día tal vez Mamá Mamá vive Y atiende hasta el día de hoy Es una vidente fabulosa Qué bárbaro Te voy a contar una vida Que te vas a fascinar Héctor Y te voy a dejar Esto Para si vos algún día Querés hablar con ella Oíme Yo te quiero proponer algo Porque sé que tenés Muchas historias Pero también tengo Tiempos limitados En el aire Mandá un mensaje privado Con tu teléfono Mandá un mensaje privado Con tu teléfono Así nos podemos conectar Y seguirla en otro momento Cómo no Como te vas a fascinar Pero por eso te digo Y me gustaría hablar con ella también Sí, sí No Es que ella, Héctor Ella por ahí Vos le estás hablando Ese es una vidente Porque ella A los 12 años La atropelló un auto Y vivió el regreso Del ir y volver A los 12 años Ya había dejado la vida de circo Estudiaba ella De Dolores La atropelló un auto Y vos sabés que ella Se fue a un lugar Donde vio personas Y volvió a los 3 días Cuando volvió en sí Ella le hablaba Y los médicos En esos años Mamá tiene 80 años En esos años Decía Esta nena no quedó bien Y no Pero ya Ella ya había tenido Ya había visto Su ángel de la guarda Ya había pasado por el circo Ya le decía Patito Le decía A mi abuelo Qué locura Porque él Mi abuelo Se metía a hacer los trucos Se metía a preparar Usaba todo Túnicas de colores Y salía Viste con todo Ya mamá nacida Antes que nazca Se la pidió el de abajo Porque yo Es apasionante Lo que mandaste Claro Oíme Es apasionante Lo que contaste Tengo que dejar hoy Te mando un abrazo grande Mandame tu teléfono Por privado Sergio Yo me voy a contactar Con vos A través de mi hijo Por tu Por tu Por tu Instagram Yo voy a llegar a vos De alguna manera En un tiempo En un tiempo Y te vas a fascinar Cuando hables con ella Gracias Sergio Y lo vas a ver Con tus propios ojos Te mando un abrazo grande Gracias Sergio Es un sueño maestro Te adoro Un abrazo grande Chau 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 Historias apasionantes Sé una atrás de otra Para salir en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Me está matando el sol Mal Hola Virginia ¿Virginia me escuchás? ¿Virginia me escuchás? Hola ¿Virginia? A ver Gaby Gaby ¿Virginia me escuchás? Hola Hola Gaby Voy con vos ¿Sabes? Te digo buenas noches Decime buenas noches Buenas noches Gaby Estás ahí Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida ¿De dónde sos vos? De Moreno Moreno Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Yo la otra vez Te llamé Porque tenía una historia Que te conté Y te había dicho Que te iba a llamar Porque tengo varias En mi haber Bueno La que hoy te voy a contar Es de quirófano A ver Porque Yo soy instrumentadora quirúrgica Pero no ejerzo Actualmente Va desde que nació Mi nena De 13 años Y en su momento Bueno En quirófano Viste cómo es El ambiente Conocés Un montón de historias Hacés guardia Activas a la noche Pasillos Re tenebrosos Bueno Cuando yo estudiaba Instrumentación En el hospital De San Isidro En la última guardia Esa fue Mortal Porque Para ir a comer A cenar Tenemos que bajar Un subsuelo Y el quirófano Está arriba El quirófano Es un área cerrada O sea Vos sabés Quién entra Quién sale Si hay una urgencia Se llaman Porque es área cerrada Bueno Ese día Tenemos que ir Al comedor Con mi compañero De guardia Y fue el primero Y atrás Cuando estaba pasando Por un pancillito Angosto Que es un área Sucia Se le dice Por donde Vos entrás A un quirófano Es adentro Igual del quirófano Yo estaba Salí con un guardapolvo Hacia afuera Del quirófano Del área O con esos camisolines Discartables Viste Que te ponen Para operar Sí Yo iba en el pasillo Y no había nadie Estaba Vos sabés Que enfermera Hay de guardia El personal Justo Que tiene que haber En el quirófano A la noche No había ningún Otro No tenía por qué Haber otros doctores Dentro del quirófano Voy por ese pasillito Y ponele A cuatro pasos Delante mío Iban Del lado De la ventana Una Una doctora Y un doctor Del lado derecho De la doctora Y del lado izquierdo Del doctor Por ese pasillo angosto Delante mío A la doctora Al caminar Le flameaba El Viste cuando le lleva El viento El camisolín Al caminar rápido Sí Y una cofia Descartable Y el doctor Tenía un guardapolvo Era Dos personas Patentes Para mí Pero a la vez yo En mi mente Pero No tiene que haber Personal No hay cirugías Viste Bueno Pero yo iba caminando Del lado Vendría a ser Del lado izquierdo Eran todas puertas Que dividen De un sector Es pediatría Y del otro lado Es obstetricia Para el lado Es pediatría Es una abertura ¿No? De puertas Iban caminando Ellos delante mío A tres pasos Y yo voy atrás Caminando Así Todo caminando Armonioso Y ellos Te meten Para Para el lado De pediatría Yo En el sector De quirófano Dormíamos Adentro De los quirófanos Y veo un pasillo Interno Que había una camilla Con las barandas Bajas Y ahí en el quirófano No hay No hay aire No hay ventanas No Correntada de aire No puede haber Y veo Y veo que la baranda Llamé a mi compañero Llamé a mi compañero De guardia Dije Andá vos Porque sos El hombre Y yo fui atrás Fuimos Cuando él se paró Estaba por pararse En la de la camilla La baranda Era una doctora Y un doctor Le digo Estaban caminando Delante mío Me dicen No es imposible Porque no vino Ninguna urgencia Qué bárbaro Y todos dedujimos Que esas entidades Eran Del sector de pediatría Porque también Estaban del lado De quirófano Claro Entonces dedujimos Que eran Médicos pediatras Que en algún momento Habrán trabajado ahí Claro Eso sacamos deducciones Y después Esta fue mi última guardia Ahí Que pasó eso Y antes Me había pasado también Que falleció Cursando también Ahí mismo Había fallecido Una jefa Que también Trabajó de enfermería En quirófano Justo falleció Ese día Que a mí me tocó En quirófano Claro Y no venía Ninguna urgencia Programada Entonces con la enfermera Para hacer tiempo Jugamos a las cartas Ahí Escondiditas Viste Para pasar el tiempo Y ella me contó Mira Va a pasar Ya va a pasar La procesión De la jefa Porque Ella quería mucho El hospital Y bueno Pasó la procesión Alrededor del hospital Y estábamos ahí De repente Suena el teléfono De quirófano Que ahí te llaman Para decirte Prepárense chicas Que viene una urgencia Habla ¿Verdad? ¿Verdad? Y ella va Atiende Y le dijeron Una voz de mujer Grande Le dijo Chicas, chicas Prepárense Que ahí va a trabajo Ella cortó Viste Y quedó como Recalculando Y al rato Nos fijamos Preparamos No vino Nadie Y ella llamó Disculpen Doctora Ustedes llamaron Para avisar Que va a venir Una cesárea No, no Es más Estábamos por llamarla Porque ahora Va a ir trabajo Pero antes Nosotros no nos llamamos Ay, Dios Y la enfermera dijo Gaby Me dice ¿Sabés quién era La que nos llamó? Tenía la voz De la enfermera Mayor Que falleció Nos estaba avisando Antes de irse Que íbamos a tener trabajo Y efectivamente Luego pasó eso Gaby Gracias por Tus historias Che Te mando un beso Un beso grande Dale Un besote Hasta la próxima Hasta la próxima Chau chau Nos vemos Bueno Una historia Atrás de otra Como a vos te gusta 11 27 84 1073 Chicos Gracias Nos vemos a la noche En la radio Besos para todos Cuídense Besos ¿Cómo va la banda Más paranormal De todas? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo tranquilo por ahí? Necesito Una buena historia Una buena historia Necesito una buena historia Para la noche paranormal De hoy Miren Les cuento lo de siempre La última media hora De la noche paranormal La grabamos La grabamos Algunos llamados Están grabados Porque yo me voy Para canal 26 Así que Necesito una buena historia paranormal Voy a ir grabando algunas 11 27 84 1073 Hay más historias Hola Héctor Era una noche tranquila Como siempre Se cortó la luz Al rato Llega mi novio Comimos Nos acostamos A la hora Golpean la puerta Salgo a abrir Y no vi a nadie Cuando estoy entrando Hago dos metros Y siento a mi espalda Alguien Miro y era como Una sombra negra Con capa y galera Del miedo No pude hablar Fui corriendo pálida A contarle a mi amiga A mi amiga También le pasó Cuando vivió En esa casa Esta historia Es real Héctor Y equipo Estos días Estuve prestando atención A lo que hablan Sobre todo Mucho del tema OVNI Yo un día Me crucé con un serión Con un señor De origen brasileño Que dedicó toda su vida A estudiar este fenómeno Él me contó Que tenía una teoría Que una vez Que vos la escuchás Tiene sentido Por ejemplo ¿Viste a la mariposa? Primero es una larva Luego evoluciona Y sale la mariposa La cáscara De la larva Queda seca Él me decía Que quizá El humano Es igual Una vez que nosotros Creemos que alguien Fallece En realidad No es así Sino que evoluciona O muta Y el cuerpo En este caso La larva Es lo que vemos ¿Será que Los extraterrestres Son las almas De los muertos? ¡Uy! ¡Qué buena teoría! Es espectacular Para Ezequiel de Corrientes Manda esto Me lo voy a guardar Porque este viernes Voy a grabar Un nuevo Mano a Mano Paranormal Con Antonio Laceras Con Fabián Aquini Con Jorge Luis Uchtdorf Es buenísimo Ya me lo estoy guardando No, ya te digo Ya me lo estoy guardando Me encantó Me encantó Bueno, hay más historias Hola Mona Hola Héctor Soy Pato de San Miguel Los escucho desde hace poco Por YouTube En el viaje Al laburo De ida y vuelta Les cuento Una de las tantas cosas Paranormales Mi familia Mi familia y yo Somos de misiones Pero desde los cuatro años Vivo acá Finales de los ochenta Principios de los noventa Nos íbamos todos los veranos Durante el mes de enero De vacaciones A la casa de mis tíos En un pueblo Y de ahí visitábamos A otros parientes Teníamos una tía política Que vivía en el campo Que para llegar Tomábamos un bondi Y de ahí caminábamos Cuatro kilómetros Hasta la casa Por un camino Que era todo de monte Y nos quedábamos Una semana Ahí vivía mi tío Con mi tío y primos Los vecinos más cercanos Estaban a treinta cuadras Era una pareja mayor Con dos hijos El mayor era camionero Y no estaba nunca El más chico Se llamaba Jorge Y tenía catorce años Mi edad en ese entonces Una tarde Nos fuimos con mi hermano De diecisiete años Mi prima Que tenía quince Y otros dos primos A pescar a la casa de Jorge Solos Caminando Teníamos que salir Por un camino Desde el patio De la casa de mi tía Hasta el camino principal Y de ahí caminar Unas quince cuadras De ahí entrar A otro camino Que llevaba a la casa Ellos tenían Un arroyo profundo Al que también Podíamos meternos Ahí había otros chicos Que también venían De otros campos Yo no me metí Al agua ese día Y uno de los chicos Para molestarme Tiró al agua Me enojé Y salí corriendo A la casa de mi tía Saliendo del camino Que me llevaba Al camino principal Había un árbol Que tenía el pasto Medio largo Y vi como una pelea De gallinas Cuando miro para atrás Había un tipo Vestido de verde Estaba Con un gorro rojo Me dio mucho miedo Empecé a correr Era las tres de la tarde Imagínense Lo que vi Y mis tíos Nos contaron Que Jorge Había visto A ese mismo tipo En el patio De su casa Comiendo manzanas Mi madre murió Dejamos de ir A misiones Mis tíos También fallecieron Y perdimos El contacto Con mis primos En el año 2010 Nos conectamos Por Facebook Con mi prima Y nos contó Que años después Jorge se había Vuelto loco Porque ese hombre Se le aparecía Todo el tiempo Diciéndole Que se tenía Que ir con él El pibe vivía enfermo Y era agresivo Con sus padres Y cuando tenía 25 años Se pegó un tiro En la boca Y se mató Aún tengo foto Con Jorge En una de mis vacaciones Gracias por el programa No puedo parar De escucharlos No, no estoy más En intrusos Renuncié el mes pasado ¿Quién tiene una historia Para contarme ahora? Una historia Que me puedan contar Por acá Pidan solicitud Y salen al aire En un ratito En la pop Necesito una historia Que alguien me cuente Una historia Luli Voy con vos Tenés que pedir solicitud Tenés la cuenta privada Pida solicitud Quien quiera hablar conmigo Por favor 11 27 84 1073 Acordate que este programa Y todos los episodios De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube Pueden suscribirse gratis ahora Arroba Tras Noche Paranormal Te sigo ahí Te sigo con el programa Te sigo con el programa En realidad Puedes hacer maratón Cada vez que quieras Hola Héctor Buenas noches Soy Belén de San Luis Mi historia pasó En casa de mi madre Hace algunos años Por lo general Están bajando escaleras Ya que ella y su pareja Estaban acostados en la cama Con la puerta abierta Y enfrente ellos Ven quien sube O quien baja También les quiero contar Que un tío abuelo Fue velado en casa Como se hacía antes Y algunas veces Se siente la presencia De un hombre En la puerta Donde era mi habitación Pero no es una mala presencia Es una buena Hay más historias ¿Quién tiene una historia? Luli A ver Luli Si podemos hablar un segundo Hola, hola Luli, ¿me escuchás? Sí, te escucho ¿Me escuchás? Sí, perfecto Ahora te vuelvo a saludar Y hablamos Decime buenas noches Lo único Buenas noches ¿Cómo estás, Héctor? Voy con Luli Que está en vivo Hola, Luli Buenas noches ¿Cómo te va? Bien Bueno, voy a tratar De resumir Lo más posible Esto pasó En un pueblito En la casa De mis abuelos Donde habían Las galerías Y en las En la casa de campo Antes el baño Quedaba afuera De las casas Entonces Bueno Yo tenía más o menos Unos cinco años Y ya se levantaban Todos a trabajar Antes de Antes que salga el sol Y bueno Yo como toda Nenita Chiquita Me despertaba Re temprano Y quería ir al baño Y era una galería Una casa Como en una forma De L Y el baño Quedaba En la parte Más Larga De la L Afuera De la casa Mi mamá Le pide a mi hermana De unos 14 años Que me acompañe Y pobre Mi hermana Medio enojada No me quiso acompañar Pero bueno Al final me acompañó Y si bien Había una claridad Pero todavía está oscuro Fuimos Y cuando voy al baño Teniendo apenas cinco años Bueno Mi hermana me ayuda Con la ropa Todo Y antes de De sentarme Un poco me da vergüenza Esto Pero el inodoro Veo que de un rincón Y la luz no funcionaba Entraba la claridad De la puerta Pero Yo veía que En un rincón Del baño Como que del piso Se levantaba algo Y yo empezaba Yo trataba de fijarme La vista Mi hermana estaba parada En la puerta Ella no me miraba a mí Y yo trataba de mirar eso Y fijar bien Porque me asusté Pensé que era un perro Que se había metido A dormir en el baño Y no entendía Que era Y en un momento Cuando veo Que se empezó A levantar más Era todo negro Como en forma de un gato Pero era todo negro Y le goteaban Como si fuera Que tenía aceite Negro Algo viscoso Y cuando me mira Veo que tiene los ojos Muy rojos Brillantes Pero chiquito Era como del tamaño De un gato Y ahí yo me asusté Y pegué un grito Y mi hermana La miraba y me miraba a mí Pero Lourdes me dice Tu hermana no tiene nada No tiene No me dice No se quema Se quema Bueno Ella según lo que vio Es fuego alrededor mío Ella dice que yo estaba Rodeada de fuego Y yo lo que decía Y yo lo que decía En el susto Era que había algo Yo le decía Que había Yo a mi mamá De chiquita Le decía Hay un cuco Porque es la palabra Que usábamos ahí Sí Hay un cuco En el baño Hay un cuco Bueno Fue mi papá Fueron mis hermanos Y vieron que En ese entonces Ahora está muy de moda El piso Alisado De cemento Sí Bueno El baño era así El piso Héctor Quedó levantado No O sea que no fue No fue una alucinación Había ahí Algo ahí No te juro que fue No fue una alucinación Porque el piso Quedó levantado Y todo manchado De negro Bueno Al amanecer A la tarde Bueno Mi mamá Era muy religiosa Llamó al cura Bendicieron de nuevo La casa Todo alrededor Porque había todo campo Alrededor Y con una pala Porque como Buena Como casa de campo Había instrumentos de campo Con una pala Bueno Rompieron todo el piso Y Como es esto Y lo pintaron Pero yo Por un tiempo largo No quise ir nunca más A la casa de mi abuela Madre mía Andás a ver Qué criaturas Pero lo loco Lo loco Eras que mi hermana Ella dice que vio fuego Alrededor mío Y lo único que gritaba Ella era Lourdes se quema Lourdes se quema Y por eso Y por eso eras Que ella como que tenía miedo De agarrarme Por quemarse Ella también Claro Pero yo lo único Yo nunca vi fuego Yo lo único que vi Fue esa cosa horrenda Que cuando Terminó de levantar La cabeza Y me mira Tenía los ojos Rojos Horrendos Y yo pegó Un grito terrible Y me fui Pero bueno Así Historias Tremendas En el campo Mis hermanos Viendo cosas raras Porque en el campo Lo único que haces Para divertirte Es cazar Y pescar Y hasta ahí Claro Así que en el monte En el monte Hemos visto Cosas bastante raras Sin explicaciones Pero bueno Gracias por tu historia Te mando un beso grande Un beso Chau 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 Qué terrible ¿No? Lo que contó Alguien vivió algo parecido Con alguna entidad Así que se materializó 11 27 84 1073 Estoy en vivo también En mi canal de TikTok En Héctor Locutor Y si me quieren seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Una vez que me seguís Mandame un mensaje privado Contame desde donde Nos estás escuchando Hoy vuelve la fonoterapia Imaginando En los últimos minutos Del programa Hay fonoterapia Y todos los días Me parece que va a haber fonoterapia Minis fonoterapia Vamos a tener Así que quédense con nosotros En un ratito Vamos con eso Ya está Sulvira en van También conmigo Hola Héctor Buenas noches Quiero contar Uno de los sucesos Paranormales Que tuve hace dos años Estábamos con mi novio Durmiendo ya de madrugada Cuando me desperté Pude ver algo Que me aterró No puedo describir Con exactitud Que era Pero parecía una sombra Negra amorfa La tenía pegada a mi cara Como si estuviese Mirándome muy de cerca No podía moverme Y empecé a gritar Yo estaba de costado Onda cucharita Y mi novio me tenía abrazada Recuerdo que cada grito Que salía de mi boca Hacía que esa cosa Retrocediera Yo No podía más Gritaba fuerte Y mi novio me pedía Que me calmara Y que lo soltara Ya que sin darme cuenta Le estaba apretando Sus brazos Con mucha fuerza No paré de gritar Hasta que esa cosa Pareció meterse En el placar Frente a mi cama Mi pareja dice No haber visto nada Y que en ese momento Trató de calmarme Diciéndome que tal vez Solo fue un sueño Pero puedo asegurar Que no lo soñé En otras oportunidades Vi al hombre del sombrero Gente sombra Pero nunca sentí Tanto miedo Como esa noche Y como el resto De las experiencias Paranormales que tuve No encuentro Ninguna explicación La radio está genial Hay más relatos Que bueno chicos Besos para todos Gracias por los comentarios Si alguien quiere hablar Me pide solicitud Y me cuenta una historia Víctor Buenas noches No pudieron rescatar Al submarino Que intentó llegar Al Titanic Y quieren que creamos Que existen extraterrestres Y que hubo Una buena comunicación Ah bueno Pará No tiene nada que ver No tiene nada que ver Tampoco mezcles Hola Víctor Mi nombre es Giselle Ruggeri De Monte Grande Te comento Que vivo en el barrio Del estado Que se llama Plan Federal Cuenta gente Que conoce el lugar Que donde se hicieron Estas viviendas Era un campo grande Muy cerca de Seiza Cuentan que en la dictadura Tiraban cadáveres De grandes y de chicos Y los albañiles Que trabajan en la obra De estas casas Encontraban huesos humanos Cuando se habitaron Las casas Se escucharon ruidos Como de pasos Que subían Y bajaban por las escaleras Ruidos de bolitas Golpeando el piso Llantos Y algunas personas Veían chicos Corriendo por sus casas De madrugada A mi me costó mucho Creer todo esto Que me contaban Hasta que un día Me pasó Escuché ese ruido De bolitas Golpeando el piso Era como si un nene Tirara la bolita Contra la pared Y las dejara rebotando En no querer asumir Lo que me estaba pasando La llamo a mi vecina Pidiéndole que por favor Le diga al nene Que deje de jugar Porque era tarde Y quería dormir Ella me contesta Que su hijo No estaba en la casa Porque se había ido Con su padre En ese momento Me agarró un escalofrío Pero no permití Que me ganara el miedo Empecé a orar El ruido empeoraba Cuando grité Y pedí que por favor Me dejaran tranquila Nunca más Volví a escuchar Esta historia Es Real Chicos Nos vemos en un rato En la pop 9 de la noche En pop 101.5 Va el programa Porque Noel Pau Me preguntaba ¿En qué radio estoy? Estoy en pop 9 de la noche Empieza el programa Estaba haciendo un vivo De TikTok Pero a las 9 Voy en vivo a la radio Los espero en pop 101.5 Hola Kelly Villarroel ¿Cómo andás? Bueno te mando un beso Que Diosa Bueno besos para todos chicos Cuídense Nos vemos en un rato En la radio ¿Cómo anda la banda? ¿Todo tranquilo por ahí? ¿Todo bien por ahí chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hola Buenas tardes Frescas tardes ¿Todo tranquilo por ahí? Hola Hola chiquis ¿Cómo están? Bien Bueno acá estamos arrancando El lunes Todavía no me saqué el pijama Pero en un ratito Arrancamos la jornada Hola Keila Bueno como siempre Ya es un clásico Hola desde Sardenia ¿Cómo están? Acá estamos En TikTok Para contar algunas historias Ustedes saben que La última Media hora de la noche Paranormal de pop Está grabada Porque yo me voy para canal 26 Así que Estamos grabando ahora Algunas historias Quien tenga alguna historia Para contarme Le pido que Se sume ahí A la solicitud de invitado Y me cuentan Una buena historia Paranormal Bien Para arrancar el lunes Perdón el pelo ¿Qué es este peinado? Por favor ¿Qué es este peinado? Explícame este peinado No, no es serio No es serio Bueno Me piden solicitud Quien tenga una historia Voy a grabar mientras tanto Algo Algo por acá 11 27 84 1073 Son historias verdaderas Son historias reales Volvió el frío En este super lunes 24 de julio Hola a todos los que se van sumando Hola a todos los que se van sumando Gracias por estar ahí del otro lado Saben ustedes que pueden No solamente mandar sus audios Al 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Para hablar conmigo en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envéala a ese número 11 27 84 1073 Si me quieren seguir en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Me empezás a seguir ahora en instagram Al lado de mi nombre Ahí está la tilde azul Toca la tilde azul Desliza para Hay una campanita Toca la campanita Desliza para la derecha Esa campanita Vas a activar un montón de notificaciones Bien Cuando haga un vivo Cuando suba un material Te va a subir Te va a aparecer ahí Una alerta Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Tenés que venir a la cena De los viernes Con colegas tuyos Y ex futbolistas Es muy familiar Poppy me dice Bueno Poppy Cuando me invites Mándame por privado Toda la data Héctor Habla de la ciudad Que está detrás de la Antártida Ciudad oculta Dice Darío Martínez Hola Héctor Buen lunes Marito Bienvenido Estamos en vivo también En tiktok En arroba Héctor Locutor Mi cuenta de tiktok Si todavía no me siguen Me pueden seguir por ahí Arroba Héctor Locutor Hola Héctor Hola Mona Y hola equipo Se cumplió hace poco Otro aniversario Del atentado A la sede de la AMIA En ese entonces Yo vivía sola Hacía mucho frío Ese mes de julio Me desperté No estaba acostumbrada A hacerlo temprano Porque entraba A trabajar al mediodía Recuerdo que me levanté Fui al baño Y luego a la cocina Y ahí recordé Lo que estaba soñando Para ese entonces Yo me atendía Con un médico De la colectividad judía Yo entraba al consultorio Y veía al doctor Llorando desconsoladamente Y no podía evitar Preguntarle Que había pasado Él Sin parar de llorar Me decía Que su esposa Había fallecido En el atentado De la calle Paster En ese momento Miré la hora Y eran las 6 en punto Me acosté Y me quedé dormida Cuando me desperté Seguí en la cama Escuchando la radio Y de repente Dijeron que no se sabía Qué pasaba Que se escuchó Una explosión tremenda Todo era confuso Encendí la tele Y ahí me enteré Del atentado Un horror Te aclaro Que yo no tenía idea De la existencia De ese edificio A muy pocas personas Les conté mi sueño Hasta me miraron Con desconfianza Gracias a este programa No me siento tan sola Todo lo mejor Para ustedes Y a los que estamos En este universo paranormal Besos Soy Betty De Lomas del Mirador Y esta historia Es Real Quien tiene una historia Para contarme Pida solicitud Acá por favor Estoy en vivo En TikTok A la tarde Pero en la radio Estamos a la noche En pop A las 9 de la noche En la pop Los espero a todos Bien Esto que estamos haciendo Es Grabar algunas conversaciones Que luego salen al aire Quien tiene una historia Para contarme Por favor Los espero por ahí Alguna historia paranormal ¿Están ahí? Hola ¿Quién tiene una historia Para contarme? Pida Hábleme por acá O me piden solicitud Y me cuentan una historia Paranormal Necesito Dos buenas historias Para hoy Hola Lorena Hola Héctor Sos un genio Hola chicos Contá vos alguna Uy yo cuento un montón Necesito A ustedes Los quiero escuchar Hola Héctor Hola Lu Hola Mauricio Sofi Soy Erika Mi novio William Te mando saludos Acuarianos Somos de Catamarca Besos para los dos Hola Tincho O la grosa Pluma rosa Marto González Me piden solicitud Si tiene una historia Por favor En la pampa No se escucha la pop Escuchanos por la web www.radiopop.fm O escuchanos en el canal De youtube De la radio Es adictivo Héctor Te hace mal Te puedo hacer bien También eh Ojo Bueno Me piden solicitud Hola Ale El uruguayo ¿Tenés una historia? Macarena De Tucumán ¿Tenés una historia? Verónica ¿Tenés una historia? Hola Chelo Ah de la Pepsi Pensé que de mí Escucha Los que tengan una historia Por favor Me piden solicitud O me dicen Héctor Tengo una historia Catalina Amame vos Bueno Gracias Hola Héctor Me salen al aire Me salen alegre a la noche Hola Beatriz Gracias Darío Por eso Bueno Voy a leer otra yo 1127841073 Una historia Una historia Una historia atrás de otra Hola Héctor Para escribir esta historia Necesito armarme de coraje Aún hoy después de tanto tiempo Evocar aquellos eventos Hacé crecer en mí El espanto Vivíamos en el campo No demasiado aislados Pero campo al fin Alguna que otra casa aquí y allá Una vida sencilla En torno a las mateadas Los pibes al colegio Las madres a preparar las conservas Para todo el año Los varones La siembra y la cosecha Atar los fardos Combatir las plagas Pero en aquel verano Algo distinto pasó Llegó un forastero Buscando trabajo Era un tipo raro Reservado Mirón Solo hizo saber Que andaba changueando Y mi viejo le encargó Una serie de tareas A cambio del jornal Juntar el agua de lluvia Recoger los cardos Adentrarse en el monte Para cazar las vizcachas Para el escabeche Asintió con la cabeza Todo lo que le dijo mi padre Y solo murmuró Patrón No se va a arrepentir Los días pasaban El tipo hacía lo que se le encargaba Pero yo Que con mis 20 años Era bastante despierta Empecé a desconfiar Noté que mis padres Peleaban por cualquier cosa Que en la casa El aire Se estaba volviendo pesado Varias gallinas Aparecieron muertas Y las conservas De mi madre Se pusieron rancias Yo observaba Al forastero Y a veces Cruzábamos miradas Me estremecía Algo oscuro Y maligno Había en él Intenté hablar Con mis viejos Pero ellos Estaban tan sumidos En sus batallas Que no me prestaron Atención Empezó la temporada De lluvias Y fue feroz Una agranizada Malogró la cosecha Venían tiempos duros Mi hermano Harto del ambiente De peleas y gritos Y ante la posibilidad De un invierno difícil Se fue de la casa Mi padre enfermó Y mi madre Se convirtió de a poco En una sombra Una tarde En la que estaba Frente a la casa Pensando Que haría con mi vida El tipo se acercó ¿Estás pensando en irte? Me preguntó Porque yo también Aquí ya hice lo mío El resto Se encarga de eso Que ustedes llaman destino Andate nomás No me metí con vos Porque bastante tendrás Con lo que hice con ellos Su cara comenzó A transfigurarse El olor a sufre No me dejaba respirar Comenzó a soplar Un viento feroz Él se envolvió En un fuego Que jamás supe De dónde vino Y desapareció Riendo con una risa Que no olvidaré jamás Mis viejos murieron Mi hermano sucumbió Entre las drogas Y la locura Y aquí estoy yo Viviendo en un pueblo vecino Y esperando Sé que volverá por mí Y como él dijo El destino Hará el resto Esta historia es Real Cómo me compenetro ¿No? Bueno, escuchen Necesito hablar con ustedes ¿Alguien tiene alguna historia? ¿Alguna historia para contarme? Por favor, chicos Los estoy esperando Los estoy esperando Sí, vivo en San Cristóbal Vivo en San Cristóbal Seguro me viste a la vuelta Seguro me viste a la vuelta En mi casa Héctor, te mandé el whatsapp Sí, sí Lo escucha todo Macarena Ruiz Lo paranormal No es paranormal Sin tu voz Gracias por ese piropo Eh, ¿Quién tiene una historia ¿Quién tiene una historia para contarme? Los estoy esperando a ustedes ¿Tienen una historia o no tienen? Ayer estuvimos ¿Cómo no? Sí, de 9 a 12 Obvio, saludame, loco ¿Por qué no? Claro, me tenés que saludar ¿Quién tiene una historia? Les voy a contar algo paranormal Que me pasó ayer Esperen, eh Sí, el programa lo estamos subiendo Lo estoy subiendo ahora Porque me levanté tarde, chicos Perdónenme Ayer fui al cine Hice pop Me acosté muy tarde Eh, no hay nadie Que me cuente una historia Qué bajón hoy, eh Pensé que iban a tener ganas De contarme una historia Bueno, voy a contarles algo Quiero contarles algo paranormal O por lo menos Creo que es paranormal Creo que es paranormal Y me pasó ayer Domingo a la noche Ayer después del programa Primero fui al cine Antes de pop Misión imposible Buenísima Fui a la radio Y cuando volví a la noche Vi en plataformas La película de Whitney Houston Creo que se llama Quiero bailar con alguien No la había visto en su momento Es una película de 2022 Tremenda la vida de Whitney Houston No voy a spoilearles nada Porque tal vez no conocen la historia Entonces Si son como yo Que no conocía tanto detalle De la historia de Whitney Que me enteré con la película Me sorprendí Minuto a minuto En un momento de la película Cuando se muestra ya La etapa final De la vida tan complicada De ella Sentí Estaba Mirando la peli Y tuve la necesidad De cortarla un minuto Le faltaban Solamente los últimos minutos A la peli Pero tuve que poner pausa Sentí algo especial En el ambiente Ustedes van a decir Dale Héctor Estás exagerando Le juro que sentí Una especie de angustia De energía negativa En el ambiente Estaba en mi casa Bueno Me levanto Me preparo un café Y vuelvo Cuando pongo play Ya quedaban los últimos minutos Termina la película Termina la película Apago la tele Y yo tengo la costumbre De que cuando no me voy a dormir Al toque Pongo la Pongo música A veces pongo radio Y lo dejo de fondo Mientras veo algo en la computadora Bueno Apago la peli Y se acaba de escuchar un ruido No sé si No sé si Lo oyeron Apago la peli Prendo la radio La radio No puse una lista de música Ni Spotify Ni nada Prendo la radio Y en la radio En la que enciendo El equipo Suena Un tema De Whitney Houston Un tema Que se llama Te miro Que si no lo conocen Googlenlo Es tremendo I look to you Mientras me recuesto El cielo Me escucha ahora Estoy perdida Sin causa Después Después de darlo todo Las tormentas De invierno Llegaron Y han oscurecido Mi sol Después de todo Lo que pasé Aquí en demonios Puedo recurrir Te miro Te miro a vos Después de que Toda mi fuerza Se haya ido Les juro Que así como Se los cuento Se me puso La piel de gallina Apenas sonó la canción No puede ser Que probabilidades hay De que suene Windy Houston Justo en ese horario En el que había terminado La peli La pongo Y cuando busqué La letra La yasamie Con la aplicación Cuando escucho Cual es la canción Y busco la letra En español Les juro Que me fui a dormir Con piel de gallina ¿Por qué no pensar Que los desencarnados No importa Que hayan sido famosos O de otro país También se conectan Con nosotros Les juro Que lo sentí Como una señal ¿Cuál es el mensaje? No lo sé Pero entiendo Que tiene que ver Con esto De que Somos una energía Que no importa Que en esta vida Ella haya sido Windy Houston Estaba pensando yo en ella Me quedé mal Por su historia Apenas apago la peli Ocurre eso Que te acabo de contar Esta historia es real Posta, eh Lo que les acabo de contar Posta, posta Se me puso la piel de gallina Bueno ¿Tienen una historia? ¿Alguien tiene una historia Para contarme? ¿Qué piensan? ¿Quién me Me pide Solicitud? Tengo una historia Voy con vos, Nati Acá me O me tenés que pedir vos Solicitud Porque tenés la cuenta Privada Me parece Sí, a la noche lo paso A ver acá Besos, corrientes Hola Priscila Contaba lo de Windy Houston Y están llegando un montón De audios Al 11-27-84-1073 Me gustaría escuchar Si a alguien le pasó Lo mismo con la película Si alguien vivió Un evento paranormal Con esa película O con cualquier otra película O estaban pensando En alguien en particular Y tuvieron una ida y vuelta Pero Priscila nos está escuchando Y quiere aportar algo Priscila, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Héctor, buenas noches Hola a todos ¿Tiene que ver con esto? ¿O algo parecido que te ocurrió? Sí, algo parecido Nada Mi papá falleció hace Más o menos 3 años Va, en plena cuarentena Él tenía mucha conexión Con lo que es Energía Y bueno Cuestión que una de las cosas Porque siempre pasan cosas Con el tema de la energía Una de las cosas Es que hace más o menos 2 años Yo estaba Vendiendo mi auto Y bueno Lo venían a ver Mucha gente Que se yo Y en un momento Yo lo muestro al auto Se va la gente Entro Yo estaba en la casa De mi amiga Entro Y empieza A sonar ¿Viste la musiquita de Navidad? Sí Así finita Bueno Empieza a sonar Afuera de la casa La melodía De De Eh Para porque me emociono un toque Sí La melodía De El himno El himno La alegría Sí No sabíamos de dónde Miércoles salía Entonces abrió la puerta Y era la alarma del auto La alarma del auto Que sonaba el himno de la alegría Bueno Mi papá Era el himno de mi viejo El himno de la alegría Era el himno de mi viejo Y aparte Eh Él vivía en una quinta Que Se llama la novena Cuestión que me puse A ver Que era la novena Y es la novena Sinfonía de Beethoven El himno de la alegría Qué locura No Bueno Ya sabés que no son coincidencias No Nada es casual Y bueno Pasan muchas cosas El sábado fue mi cumple Y Y de repente Empezó a cortarse la luz Cuando soplé las velitas Se cortó la luz Volvió Se cortó de nuevo Volvió Cosas así Viste Mucho con la energía Y bueno Nada 41 41 Este sábado ¿Qué pasó? Sí Ah bueno Feliz cumple entonces Gracias Feliz cumple Vos lo sentiste presente a él ¿No? Con esto que contás De los cortes de energía Eh Sí Muchas veces Eh Con todo lo relacionado A la luz A la energía Él me enseñaba Muchas Muchos métodos De De relajación Y de energía ¿Viste? Eh Él era un Humanista Y entonces Hacía muchas experiencias Lleadas Hacía Enseñaba mucho La 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 Energía Y la Tranquilidad Desde adentro ¿No? De lo profundo Entonces Eh Todo lo que tiene que ver con la energía Eso es lo que vos contabas Es así Eh No sé Es algo energético Es algo que pasa Y que te demuestra De que 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 la energía Está dando vueltas En algún lado Sí, sí Creo Creo fervientemente En todo esto Te quiero agradecer Que hayas contado De esta historia Tan íntima No Gracias a vos Por darme El espacio Y nada Eh Nos hablamos Te mandé un mensajito El otro día ¿A dónde me mandaste? Sí Acá Al Ay Ay no lo vi Después lo miro Después te prometo mirarlo Dale Te mando un beso Te mando un abrazo grande Beso Chau 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 Y claro Uno se emociona Porque está hablando De seres queridos Porque Es lo que decimos siempre Lo paranormal No es solamente Historias de terror No Todo esto también Es el fenómeno paranormal Hay más historias Qué buenas historias Hola Erika ¿Me escuchás? Erika ¿Me escuchás? Hola Erika Se fue Erika A ver ¿Qué más está? Un segundo chicos No se asustan Estamos grabando Para Pop Para esta noche Y gracias a todos Los que están ahora en vivo Removilizante Súper Me encanta Me encanta Que se prendan Con estas historias Hola Mar ¿Me escuchás? Hola Hola No se escucha bien Se escucha un perro Hola Hola Mar Bueno ¿Estás ahí? Se escucha medio mal Che Alicia ¿Me escuchás? Hola Alicia ¿Alicia? Alicia 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 ¿Me escuchás? ¿Saben que empecé a A entrenar Y ya bajé dos kilos Y se me nota en la cara En esto Más huesudo Menos cachete A ver Voy con Nati A ver si está Nati Un segundo chicos Hola Nati ¿Me escuchás? Hola Héctor No soy Nati Pero soy el marido Ah ¿Cómo te llamas vos? Claudio Claudio Bueno ¿Me vas a contar vos la historia? Sí Sí Te la cuento yo Porque me pasó a mí Pará Ahí te vuelvo a saludar Y me contás la historia Esperá Voy con Claudio En vivo Hola Claudio ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Bien loco Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno dale Esto data del año 94 ¿Viste? Yo tengo ahora 41 Sí Bueno Resulta de un tema familiar Mi tío Lo mata el hermano ¿Cómo? A mi tío Lo mató el propio hermano ¿Otro tío tuyo? Claro Sería La infrafamiliar Digamos Sí Mirá que cantidad Que fue para la final Del mundial 94 Entre Brasil Y Italia Sí Te resumo O te lo hago media Toda la historia No no Contalo tranqui Así lo entendemos Bueno Resulta ser Viste que Este Mi tío Lo invita Al hermano Digamos A ver el mundial La final en la casa ¿Viste? Bueno Fueron Que se yo Tomaron Un par de vinos Que se yo Y mi tío Que falleció Lo ve a su hermano Que estaba bastante pasado ¿Viste? De copas Sí Y había ido En bicicleta Y le dice entonces A mi tío A la esposa Que lo acompañaba El hermano Hasta la casa Para que no le pase Nada en camino Que se pegue un palón En la bici Que lo choque un auto O algo así Por el estilo ¿Viste? Bueno Se van Supuestamente Terminó el primer tiempo Y se van a ver El segundo tiempo En la casa De mi Del hermano De este muchacho Y ahí resulta ser Que le dispara En la cabeza Y lo deja en coma Una semana Y casualmente Mañana se van a cumplir 30 años Del homicidio Digamos De la muerte De mi tío Ahora 25 de julio 25 de julio Exactamente Sí Bueno Está aquí Que bueno El velorio Y todo eso Y yo Era la primera vez Que vi un velorio Tenía 13 años Ajá Bueno Llegamos a la Casa de la Toria Nunca me habían dicho Lo que era un velorio Cómo se manejaba En septiembre total Bueno Llegó Era como Un estar Un living Un sillones Una mesa Una cocinita Chiquita Y me dejan ahí Bueno Me levanto De curiosidad Veo dos Hojas Una puerta De dos hojas Que se abren Sí Y abro Y el impacto mío Fue ver Los dos fierros Donde se apoyan En el cajón Un cristo gigante Arriba Las coronas Y eso me impactó Y eso me impactó Viste Y me intento Llorar A llorar A llorar Crisis de llanto Me vuelvo A la casa De mi tía Donde estábamos Durmiendo Porque Semana que estuvo Mi tío En terapia Vivía más En la casa De mi tía Que en mi casa Porque se turnaban Para ir a cuidarlos Había alguna novedad Con Sí Y te hago un paréntesis El mismo día Que fallece Mi tío Estábamos todos Durmiendo en la casa De mi tío En el living Tiramos todos Y yo como A las 4 de la mañana Más o menos Me despierto Viste Y viste Cuando ve la Que es noche Pero claridad Que se puede ver Un poco en la habitación Lo veo a mi viejo Que se levanta Sobresaltado Viste Bueno Pasó Me acosté de vuelta Y A esa misma mañana Viene con La noticia De mi tía Que mi tío Había fallecido Bueno Te hago este paréntesis Viste Termina el velorio Que se yo Y después Mis viejos Tomando mate Así Mi papá Le cuenta Mi vieja Esa noche Que se levantó De ese saltado Vino mi tío Le tocó la rodilla Le dijo Levantate flaco Que yo ya me voy Y mi tío Muere ese mismo día A las 9 de la mañana Qué bárbaro Impresionante Bueno Ahora sigo con lo mío Viste Y bueno Y yo no lo pude Terminar a dejar No lo vi Digamos en el cajón Porque me agarró Una especie de salto Y no lo vi Y me seguía Me siguió Te siguió el espíritu De tu tío Exactamente Yo pienso Porque no pude Terminar de despedirlo Viste Claro Me seguía en mi casa Cuando me iba a dormir Lo veía Continuamente Todo el tiempo Así Es más Tenía 13 años No me da vergüenza Decirlo Y me fui a dormir Con mis viejos Pero vos lo veías Como si estuviese Carne y hueso Ahí parado Observándote Te hablaba Qué hacía Sentía Por ejemplo Me iba a acostar Y me movía Las almohadas Me tocaban Me corría Las sábanas A veces Mi vieja Estoy hablando Año 94 95 Yo vio En bicicleta Me estaban a comprar Con la bicicleta Esas tipos Multiusos de antes Esas bicicletas Que tenía una parrilla Y canasto Y sentía que Atrás En la parrilla Se me sentaba alguien Y la bicicleta Pesadísima Me seguía Después sentía yo Que Si no me hizo mal O sea Como que Me cuidaba Y yo se me tomé Por ese lado Hasta que Un día Se lo contamos A una vecina Ahí del barrio Donde vivía mi tío Le curaba el empacho Y todas esas cosas ¿Viste? Sí Me dijo Le dijo a mi vieja Y nos habló Que tenía que ir Al cementerio Y caminé de arriba De la tumba De mi tío En forma de cruz Tres veces ¿Viste? ¿Que tenías que hacer ¿Qué cosa? No te entendí Caminar arriba De la tumba Caminar Ah En forma de cruz Tres veces Para que Me deje de molestar Digamos O que No Me persiga Digamos Y Te lo juro Por mis hijos Que tengo dos Eva y Dante Lo hice Y de ahí Nunca más me molestó Te lo creo Te lo creo Y te quiero agradecer Que hayas contado la historia Gracias Claudio Por estar hoy con nosotros Dale Dejame mandar un saludo A mi familia Nati Eva Y Dante Y el perrito Ramón Un beso para todos ustedes Gracias por escucharnos Un abrazo Chao Vector Chao Loco Gracias a todos por escucharnos Acordate que ahora vamos De domingo a jueves Con la noche paranormal De domingo a jueves De 9 a 12 de la noche Con historias paranormales Terrible las historias de hoy Les mando un beso grande Nos vemos a las 9 En la pop Este beso es para ustedes Gracias por el aguante Nos vemos a las 9 En la radio Y nos escuchamos A las 9 en pop Y nos vemos A las 12 de la noche En canal 26 Cuídense Besos Y nos vemos a las 10 de la noche